Global Cataclismo. Consigue el nivel 3 de civilización desde el principio. Capítulo 127 al 168 has sido el jefe durante suficiente tiempo en la ciudad de Ebi. Ahora tengo un camino para que vayas, sígueme de regreso al refugio estelar. Lichen dijo estas palabras lentamente. Esta decisión ya se pensó al escuchar el discurso de Litiezu. Aunque el estándar médico de los refugios estelares es alto. Sino porque el nivel de civilización no es suficiente. Hay muchas enfermedades que no se pueden curar. Si hay personas que practican la medicina antigua, la salud de los soldados y los residentes del refugio estelar puede mejorar enormemente. El otro es la investigación para romper el bloqueo genético. Es probable que se necesite la ayuda de la medicina antigua. Por supuesto, las artes marciales antiguas también son necesarias. Ahora los robots guerreros y guardias están aprendiendo técnicas modernas de lucha. Lo más importante es ser rápido, despiadado y preciso. Refinar es refinar, pero el requisito de fuerza es demasiado alto. Si puedes aprender artes marciales antiguas en su conjunto. Luego, junto con un sable de luz y un exoesqueleto motorizado, la efectividad general del combate se disparará. Es por eso que Lichen les perdonó la vida. Escuche lo que dijo Lichen. Las expresiones de las personas presentes de repente se tensaron. Nadie se atrevió a responder. Toda la escena se congeló por completo. Aunque el refugio primaveral de Flor de Durazno no es tan poderoso como el refugio estelar. Pero como decir. También es una de las mejores fuerzas de la ciudad de Ebi. Si realmente se fue con Lichen. No es como el refugio lila, convertirse en vasallo del refugio estelar. Cuando llegue el momento, saldrán sin siquiera levantar la cabeza. Casi todos los presentes inconscientemente querían negarse. Pero ellos lo sabían en sus corazones. Haz algo mal tú primero. Si todavía te atreves a rechazar a Lichen en este momento. Eso no es darle cara a Lichen. En ese momento, ser regañado por Lichen sería la siguiente mejor opción. El peor resultado. Fue Lichen quien dirigió a los soldados desde el refugio estelar y arrasó directamente el refugio Taoluan hasta los cimientos. En la mente de todos. Todos están locos pensando en contramedidas. ¿Cómo no podemos hacer enojar a Lichen? Al mismo tiempo, exprese su actitud de rechazo. Es una pena que lo pensé, pero no tenía ni idea. Lichen se sirvió una taza de té lentamente y preguntó con una sonrisa. ¿Es difícil esta decisión? Puedo darte un poco más de tiempo para pensar en ello. Kiyu Zenki y los demás no esperaban que Lichen fuera tan fácil de hablar. Después de mirarse el uno al otro. Kiyu Zenki se armó de valor y dijo. Señor. Li, ¿no es un poco difícil para usted hacer esto? Nuestro santuario de la tierra de las flores de Durazno, aunque hicimos algo mal. Pero también dije antes, ¿qué tipo de castigo quieres, solo Odinos? Pero Shi puede ser asesinado y no puede ser humillado. Tú eres, esto es, Kiyu Zenki no tuvo las agallas para decir el resto. En este momento. Uno con mal genio directamente palmeó la mesa. Estirando su barba de chivo, dijo. Pequeña muñequita, no pareces vieja, pero tienes un gran corazón. Nuestro Tao Huayuan es el refugio número uno en la ciudad de Ebi. Si dices que quieres seguir, tienes que seguirte. Si quieres matar, tienes que hacer lo que quieras. ¿Por qué hacer cosas tan molestas? Aunque las palabras de la perilla no son agradables. Pero la mayoría de las personas presentes estuvieron de acuerdo. Todos ellos son un grupo de personas de mente elevada. ¿Dónde puedo soportar vivir bajo la valla? Li Tietzu también estaba impaciente. Los dos ojos son como punzones, y el arma en la mano está levantada. ¿Cómo hablaste con el comandante? El comandante amablemente quiere darte una salida, no sé qué es bueno o malo. Desde entrar hasta ahora. Primero, Kiyu Zenki mintió, y lo admitirá sólo después de ser expuesto. Ahora aquí está de nuevo. Para ser sincero. Después de que Li Tietzu miró el campo de entrenamiento. Ya tengo una nueva comprensión de las fuerzas armadas del refugio estelar. Este santuario de primavera de Peach Blossom, sin mencionar un esfuerzo concertado. Ni un dedo meñique en el refugio estelar. Li Tietzu caminó todo el camino. Excepto por algunas armas parecidas a cañones, la mayoría de la gente aquí todavía practica artes marciales antiguas. Kung Fu. La mayoría de ellos aún no han roto la primera capa de bloqueos genéticos. ¿Qué puedes usar para desafiar el refugio estelar? Sin ninguna exageración. No hay necesidad de enviar una gran fuerza. Solo se necesitan unos pocos cientos de guerreros Kiborg, y el refugio Taolua Yuan será arrasado hasta los cimientos. Solo entonces todos notaron la existencia de Li Tietzu. De ninguna manera. El aura de Lichen es realmente demasiado fuerte. No importa quién estuviera al lado de Lichen, se verían eclipsados. Kiyu Zenki observó a Li Tietzu con atención durante un rato. Luego dijo. Hermano menor, lo siento mucho, nuestra gente es simplemente gruñona y sencilla. Me gusta qué decir. No te lo tomes a pecho. Li Tietzu se burló cuando escuchó esto. Todo esto se puede excusar. No es de extrañar que Kiyu Zenki no sea muy capaz, pero puede sentarse en el primer puesto en el santuario de Taolua Yuan. Este hombre realmente puede hablar, puede convertir el blanco en negro. Está bien, deja de decir tonterías, ¿estás dispuesto a unirte al refugio estelar? Li Tietzu dijo de inmediato. Simplemente no podía entender cómo estas personas se atrevieron a llevar a Hohe frente al comandante. ¿Por qué? No sé cuántos gatos tengo. Incluso Li Tietzu se arrepintió un poco, porque convenció al comandante de que no atacara el santuario de Taolua Yuan. Sabía que este grupo de personas era tan ignorante. Debería ser golpeado. Convencidos, tendrán que unirse cuando llegue el momento. Kiyu Zenki y los demás negaron con la cabeza, expresando su falta de voluntad para convertirse en vasallos del santuario estelar. Señor. Li, todavía tiene que presentar una condición, hagamos las paces. Kiyu Zenki dijo con dificultad. Justo cuando miraron a Li Chen con plena expectativa. Li Chen de repente levantó la mano. Bulto. Hubo un fuerte ruido y el juego de té en la mesa se sacudió. La vasija de barro púrpura colocada en el borde fue sacudida directamente al suelo por esta fuerza. Se derrumbó al instante. Kiyu Zenki y los demás miraron con los ojos muy abiertos, sus rostros llenos de horror, mostrando una reacción exagerada de conmoción. La mirada fría de Li Chen recorrió lentamente los rostros de todos. Personas que han sido vistas. Como si estuviera siendo observado por una bestia feroz. Incontrolablemente pálido y temblando por todas partes. Li Chen dijo lentamente. Es posible que hayas cometido un error. Estoy aquí esta vez para hacer preguntas. ¿Todavía hay espacio para que negocies? Kiyu Zenki y los demás no se atrevieron a hablar. Obviamente, Li Chen estaba irritado por ellos. Si Li Chen es un poco más irracional, enviará inmediatamente aviones de combate. Me temo que no habrá sobrevivientes. Mantener la boca cerrada es la mejor virtud. Después de ver el miedo en los rostros de todos, Li Chen dijo lentamente. Finalmente, ¿qué quieres hacer para poder regresar a la ciudad de Dongai conmigo? Kiyu Zenki quería decir que era imposible. Pero fue tirado por la persona a su lado. Vi al hombre de mediana edad ponerse de pie, sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Señor. Li, si realmente quiere someternos, debe mostrar su fuerza. Duelo uno contra uno, ¿te atreves? Sabes, los predecesores de nuestro Tao Huayuan practicaban artes marciales antiguas y medicina antigua, y todos tienen arrogancia en sus corazones. Solo nos convenceremos si ganamos el duelo uno a uno. Li Chen levantó las comisuras de sus labios. Genial, por fin lo subí. De hecho, Li Chen ha estado esperando que la gente del santuario de Tao Huayuan proponga un vuelo. Como dijo el hombre de mediana edad. La mayoría de las personas en el santuario de Tao Huayuan son personas nobles porque practican artes marciales antiguas. Incluso si se reprime a la fuerza con armas calientes. No entregará obedientemente su vida a Li Chen. Solo conquístalos. Para obtener el derecho final a hablar. Wen Wu es el primero, Wu Wu es el segundo. Li Chen Dan asintió, sí. Los ojos del hombre de mediana edad estallaron de alegría. No esperaba que Li Chen realmente aceptara esta condición. Te daré una hora para preparar a los candidatos y organizar el lugar. ¿Es eso suficiente? Li Chen habló lentamente. El hombre de mediana edad respondió de inmediato. Basta, basta. Tenemos que estar de acuerdo de antemano, si la persona de Tao Huayuan gana, entonces el asunto anterior se cancelará. Si la gente del santuario de las estrellas gana, no solo nos convertiremos en vasallos del santuario de las estrellas, sino que también haremos la compensación correspondiente por el comportamiento de Qi Chen Qi. La condición del hombre de mediana edad es muy justa. Otros no tienen objeción. Solo Kyu Zen Ki guiñó un ojo y quiso refutar. Lástima. Él, la persona a cargo de Tao Huayuan, dio un paso en falso, cada paso en falso. Ahora ha perdido su reputación en Tao Huayuan. Lo que él quiera decir y hacer, a nadie le importará más. El hombre de mediana edad primero le pidió a la gente que preparara el lugar. Luego llevó personalmente a Li Chen, Li Tiezu y otros a la sala de espera junto a él. Al mismo tiempo, el té y los pasteles se sirvieron con mucha atención. Señor. Li, espere aquí un momento, el lugar se instalará pronto. Dicho esto, dio media vuelta y se fue. Espera a que el hombre de mediana edad se vaya. Li Tiezu no podía esperar para decir. Comandante, ¿por qué aceptamos sus condiciones? Ellos son los que hicieron algo malo, y ellos son los que tienen que hacer las paces. ¿Por qué dejar que este tipo de persona siga adelante? La impresión de Li Tiezu sobre el santuario de Tao Huayuan obviamente se ha deteriorado. Especialmente cuando alguien se atrevió a insultar a Li Chen hace un momento. Li Tiezu deseaba poder saltar y darle una gran pelea a esa persona. Al ver esto, Li Chen se echó a reír. Aunque Shu Ruoxi no estaba presente, también adivinó las intenciones de Li Chen. Cuando Li Chen miró por encima. Shu Ruoxi habló lentamente y explicó en su nombre. Aunque esta vez, Kyu Zenki ordenó al refugio Kian Chen que atacara el refugio Lila. Pero en el análisis final, el crimen no termina con la muerte. Una cosa más, lo que el comandante quiere es gente, no un refugio en mal estado. Así que debemos convencer a la gente con virtud. Solo al aceptar las condiciones del duelo y ganar la batalla abiertamente, la gente en el santuario de Tao Huayuan estará dispuesta a rendirse. La situación en el santuario de Tao Huayuan es diferente a la del santuario de Lila anterior. En primer lugar, el estado es diferente. En segundo lugar, el propósito de Li Chen también es diferente. Al conquistar el santuario de Lila, Li Chen simplemente lo usó como punto de transferencia para las transacciones. ¿Y qué si voló en pedazos? De todos modos, cuando llegue el momento, deja que la gente del refugio estelar venga y se haga cargo. Pero el santuario de Tao Huayuan es diferente. Lo que le gusta a Li Chen es este grupo de talentos que practican la medicina antigua y las artes marciales antiguas. Naturalmente, se requiere más energía. Al escuchar las palabras de Shur Wokshi, Li Kiezu finalmente entendió. Pero todavía un poco enojado. En este momento, estaba en la sala de conferencias del santuario de primavera de Peatch Blossom. También es controvertido. Kyu Zenki golpeó su taza de té sobre la mesa, se levantó rápidamente y reprendió en voz alta. ¿Por qué aceptaste un duelo con la gente del santuario de la estrella? ¿No viste que Li Chen debe tenernos miedo? De lo contrario, habría llamado directamente. ¿Por qué molestarse con nosotros? ¿Insistes en aceptar esta condición, y si pierdes? ¿Por qué Kyu Zenki permitió que la gente del refugio Kianchen probara el refugio Lila? No se trata solo de mantener la posición número uno en Tawaiyuan. Sobre el espíritu. Me temo que Kyu Zenki era el más alto entre todas las personas presentes. Simplemente inaceptable. El hombre de mediana edad con un comportamiento inmortal observó fríamente a Kyu Zenki volverse loco. Abrió la boca y dijo, ¿Qué debo hacer si pierdo? Si pierdo, me convertiré en un vasallo del refugio estelar. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Después de aprender artes marciales antiguas durante la mayor parte de tu vida, ¿ni siquiera tienes el coraje para ganar? Lo que dijo el hombre de mediana edad hizo que Kyu Zenki perdiera la cara directamente. ¿Quién no es un antiguo artes marciales que ha estudiado durante la mayor parte de su vida? Saber. La gente en el refugio estelar es increíble, son increíbles en tecnología, son increíbles en sus armas. Sin esas armas y armaduras de alta tecnología. Situaciones de uno a uno. Nunca se sabe quién gana o pierde. Al hombre de mediana edad le gustó esto, así que hizo esta propuesta. Tampoco quiere estar subordinado a los demás. Pero jugar malas pasadas va en contra de la moral. Solo un duelo es lo más justo. Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, Kyu Zenki no se calmó. En cambio, dijo deliberadamente. ¿Cómo sabes que no pueden vencerlos? No deberías ser insertado por el refugio estelar. Esta frase es muy grave. El enemigo es ahora. No quiero pensar en cómo defenderme del enemigo. Hubo luchas internas. Después de ser humillado así, el hombre de mediana edad ya no pudo mantener su apariencia inmortal. Su cara estaba sonrojada y lista para sangrar, como un león furioso. Saltó con dos pies, su rostro se torció como desesperadamente. Kyu Zenki, provocaste todo esto, te estamos ayudando a limpiarte el trasero. Si no fuera por ti, ¿por qué la gente del refugio estelar vendría a ti? La aparición del hombre de mediana edad asustó directamente a Kyu Zenki. El tigre no muestra su poder, pensando que es un gato enfermo. El hombre de mediana edad parecía desesperado antes. Kyu Zenki pensó que era un kaki suave que era fácil de pellizcar. Esta patada golpeó la placa de hierro. Cálmate primero, cálmate. Solo lucha, es posible que no seamos derrotados. Es solo el candidato para este duelo, quien debe ser elegido. Kyu Zenki finalmente movió el tema al punto más crítico. De hecho, hay muchas personas capaces en Tawaiyuan. Los presentes eran todas personas que habían practicado artes marciales antiguas durante muchos años. Pero, ¿quién es mejor para jugar? Saber. Si ganas, está bien. Si pierde, tendrá que hacer que todo el santuario de Tawaiyuan sea vasallo del santuario de la estrella. Quien pierde el duelo se convierte en un pecador. Los que jugaron deben estar bajo una gran presión psicológica. El hombre de mediana era dio unas palmaditas en el polvo inexistente de su túnica y dijo con una media sonrisa. ¿No te jactas del techo del poder de combate de Tawaiyuan todo el día? Y tú también provocaste este incidente, así que depende de ti. El resto asintió de acuerdo. La fuerza de todas las personas presentes es igual. Es más adecuado para Kyu Zenki que venga. Sin embargo. En este momento, Kyu Zenki en realidad comenzó a evadir. Soy demasiado viejo, estoy seguro de que no podré entrar. ¿Quieres ver perder a Tawaiyuan? Cuando Kyu Zenki habló, parecía confiado y confiado. Ahogó a la gente directamente. La expresión de disgusto del hombre de mediana edad estaba más allá de las palabras. ¿No es porque tienes miedo de perder? Quien en la habitación no conocía los pequeños pensamientos de Kyu Zenki. Pero Kyu Zenki pudo decirlo con una cara tan justa. Es simplemente vergonzoso. Pero el tiempo es urgente. Lichen solo le dio una hora. No tienen tiempo para condenar las acciones de Kyu Zenki. En cambio, comenzó a recomendar candidatos. Todos eligen y eligen, pero no hay un candidato adecuado. Después de todo, este es un evento importante que determina el destino futuro del santuario de Tawaiyuan. Se siente inseguro ponérselo a alguien. Al final, Kyu Zenki interrumpió abruptamente. ¿Lichen dijo cómo competir? ¿Cómo no podemos nominar candidatos? ¿Qué tal una arena grupal? La llamada arena de grupo. Es decir, ambas partes fijan un determinado número de personas para participar en la competición. Lucha uno por uno. La persona que gane se quedará en el ring, esperando que el oponente envíe a la siguiente persona a pelear. Hasta que uno de ellos se va. Incluso si el lado con nadie pierde. Aunque la propuesta de Kyu Zenki es descarada, es un poco descarada. Pero para ellos, las probabilidades son grandes. Es mejor que un juego que decide la vida o la muerte. Incluso si hay personas capaces en el refugio estelar. No lo creo, ¿puede ser más que Tawaiyuan? Ya sabes, aquí están todas las personas que practican artes marciales antiguas. Otros pueden no ser necesariamente fuertes, pero las habilidades de boxeo son bastante poderosas. Solo la batalla de la rueda puede consumir a la gente en el refugio estelar. Era raro que el hombre de mediana edad estuviera de acuerdo con la opinión de Kyu Zenki. También creo que es bueno, de lo contrario, si confío mi destino a una sola persona, siempre me sentiré inquieto en mi corazón. Todos los presentes asintieron con la cabeza. Tiempo de una hora. Pasó rápidamente. No mucho después, Kyu Zenki y otros llegaron al salón para buscar a Li Chen. Señor. Li, el lugar está listo, vamos allí. Kyu Zenki parecía estar muy animado. Li Chen miró y supo que el santuario de Tawaiyuan podría haber tenido algunas ideas. Inmediatamente no perforó. Wei Wei ya sintió y se puso de pie. Entonces vete. Este es el lugar para aprender artes marciales. Por supuesto que hay arenas. Solo me preocupa que el edificio sea destruido durante la pelea. Así que durante la última hora, han estado fortaleciendo la arena. En este momento, alrededor de la arena, ya hay muchos estudiantes que solían pelear en Tawaiyuan. Li Chen hizo acto de presencia. Todos los ojos miraron al unísono. Después de todo, Li Chen fue seguido por todo un equipo de guerreros humanoides. El sable de luz en la mano y la imagen exagerada del exoesqueleto motorizado. Tan llamativo. ¿Ese es el comandante del refugio estelar? Es realmente demasiado joven. ¿Viste que esos soldados usan armaduras de batalla? Se siente tan ciencia ficción. ¿Eso es un sable de luz? Es tan hermoso. La fuerza tecnológica del refugio estelar es como una civilización alienígena. Vamos, todavía se están japtando, el refugio estelar quiere hacer de nuestro refugio Tawaiyuan un vasallo. Cuando vean el refugio estelar, todos serán una cabeza más bajos. Ahora todavía se están japtando del refugio estelar, ¿no es así? ¿Qué es un traidor? Algunas personas odian el refugio de estrellas. Algunas personas también están entusiasmadas con el equipo de los luchadores androides. Después de todo, las personas que practican artes marciales no solo buscan movimientos, sino también un loco que no tiene paralelo en su fuerza. Y el equipo del guerrero androide es muy poderoso a primera vista. Cuando el hombre de mediana edad vio venir a Lichen, lo saludó de inmediato. Abrió la boca y dijo. Señor Li, cuando estábamos en la sala de conferencias, aún no hemos decidido el sistema de competencia, ¿verdad? Lichen asintió levemente. Solo entonces supe por qué Kyu Zenki de repente se volvió animado en este momento. Pero no importa cómo se cambie el sistema de competencia, una fuerza se reducirá en diez. Lichen quería ver, ¿qué tipo de sistema de competencia le dio confianza a Kyu Zenki? Así es. Después de discutirlo, sentimos que el formato de la arena grupal es el más justo. Nuestros dos refugios envían cada uno a diez personas al rinc, y quien se pare en el rinc al final será el ganador. ¿Qué piensas? El hombre de mediana edad dijo con cautela. Me temo que Lichen no lo aceptará. Si Lichen insistía en decidir si ganar o perder en una ronda, no podían hacer nada. Lichen no respondió de inmediato, pero miró a su alrededor. Inmediatamente. Todo tranquilo. Todos inconscientemente contuvieron la respiración, escuchando la decisión de Lichen. Media hora. Cuando el hombre de mediana edad no pudo evitar limpiarse el sudor de la frente. Lichen habló. Poder. En un instante, el hombre de mediana edad respiró aliviado, su espalda estaba cubierta de sudor. Y Kyu Zenki también apretó el puño y lo agitó con fuerza. Bueno, empecemos ahora. La competencia no se limita a los trucos, siempre y cuando hagas clic. El hombre de mediana edad asintió y se hizo a un lado. Kyu Zenki subió lentamente al rinc. Como culpable de este incidente, es comprensible que Kyu Zenki haya tomado la iniciativa. De pie en el rinc, la gente de Star Santuari no ha jugado durante mucho tiempo. Kyu Zenki se impacientó un poco. Abrió la boca y dijo. ¿Dónde está la gente en el refugio estelar? ¿No te atreves a pelear? Todavía es demasiado tarde para que admitas la derrota. Nuestro santuario Tao Huayuan no es irrazonable, y aún así te ofreceremos una disculpa. Pero si pierdes, no obtendrás nada. Las palabras de Kyu Zenki fueron muy arrogantes. Pero mira la reacción de los espectadores a continuación. Lichen sabía que este era el verdadero pensamiento de todos en el refugio Tao Huayuan. En su opinión, la capacidad de combate físico del refugio estelar no es lo suficientemente fuerte. Lichen sonrió levemente. Mirando a Kyu Zenki, dijo con indiferencia. La gente en nuestro refugio estelar puede luchar. Puedes elegir uno a voluntad. Tan pronto como salieron las palabras. Kyu Zenki se sonrojó. Me siento menospreciado por Lichen. Sin embargo, los hombres de mediana edad mostraron alegría en sus rostros y siguieron guiñándole el ojo a Kyu Zenki. Lichen obviamente es un partidario. Esto es beneficioso para Tao Huayuan. El propio Lichen, con su aura de arriba a abajo, al menos ha roto la segunda capa de bloqueos genéticos. Si Star Santuari deja jugar a Lichen, todavía no saben qué hacer. Es bueno ahora. No puedes vencer al propio Lichen, pero todos los demás pueden vencerlo, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer que ha estado al lado de Lichen. A primera vista, es pequeño y parece que no tiene valor militar. Kyu Zenki solo pudo contener su ira cuando recibió los guiños de otras personas. Preguntó con una sonrisa burlona. Señor. Li, ¿está seguro? Por supuesto, todos pueden designar a las próximas 10 personas. Lichen asintió levemente. Aunque los luchadores en el Santuario Estelar no han aprendido artes marciales antiguas. Pero a estos luchadores androides se les inyectaron varias habilidades de lucha en la incubadora. En términos de combate cuerpo a cuerpo, no son inferiores a los que practican artes marciales antiguas. Entre las personas presentes, solo Lichiezu era el más débil. Pero eso está bien. Pueden jugar un total de 10 personas. No importa si pierdes un Lichiezu. Kyu Zenki se rió a carcajadas. Moviendo los dedos, señaló a Shurwaxi. Entonces la elegiré a ella. Inmediatamente. Hubo estallidos de suspiros alrededor de toda la arena. Kyu Zenki es realmente desvergonzado por elegir a una mujer como su oponente. Así es, pelear con una mujer es invencible. ¿De qué tonterías estás hablando? Este es un evento importante relacionado con el destino futuro de Tao Huayuan. Incluso si es un poco despreciable en este momento, es para nuestra consideración. Si tienes la habilidad, sube. Los espectadores estaban discutiendo. ¿De qué otra manera puedo decir que las personas que practican artes marciales antiguas tienen un espíritu elevado? La mayoría de ellos menosprecian las acciones de un villano como Kyu Zenki. Además, cuando Shurwaxi salió hoy. Usa medias. Aún más chiquita. Si no lo desprecias, puedes despreciarlo, Lichien ya lo ha soltado y puede elegir lo que quiera. Cuando Lichien no dijo que no. Los espectadores no están calificados para decir nada. ¿Y? ¿Estás seguro de que quieres elegirme? Shurwaxi se señaló a sí misma sorprendida. ¿Qué le pasa a este Kyu Zenki? ¿No se despertó? Me preocupaba que eligiera a Lichiezu. Kyu Zenki parecía tranquilo y dijo. El propio señor. Lichiejo, déjame elegirlo a voluntad. Es difícil seguir a un caballero. ¿Es posible que la gente en su refugio estelar quiera negarlo? Shurwaxi dudó en hablar. Lichiezu fue aún más directo, mirando directamente a Kyu Zenki con simpatía. Si Kyu Zenki eligió a otra persona, tal vez Tawaiyuan aún podría obtener una victoria en la batalla de la rueda. No es demasiado feo perder. Pero, ¿quién es Shurwaxi? Comandante en jefe de la guardia del santuario estelar. Ese era el confidente de Lichien. Sin mencionar otras cosas, el poder de combate debe aprovecharse. Kyu Zenki golpeó la pared de hierro. No tenía que ser demasiado feo para perderlo, pero ahora podría estar afeitado. Al ver que Shurwaxi estaba murmurando, todavía no estaba dispuesto a subir al ring. Kyu Zenki pensó que la gente en el santuario de la estrella se había arrepentido. No puedo esperar para burlarme. Si no puedes hacerlo, no hables en grande. Lo que acabo de decir todavía cuenta. Si te rindes directamente, pagaremos la compensación. Shurwaxi no se molestó en prestar atención a este payaso. En cambio, miró a Lichien. Después de recibir la mirada afirmativa de Lichien. Solo entonces Shurwaxi caminó lentamente hacia el ring. Había una sonrisa en la comisura de su boca. ¿Quién dijo que no podemos hacerlo? Elígeme a mí, no te arrepientas. Aunque Kyu Zenki no era ese tipo de hombre musculoso exagerado, su físico no era pequeño. Originalmente, Shurwaxi se veía pequeña. De pie junto a Kyu Zenki ahora, parecía aún más débil. Es como si pudieras derribarlo con un solo golpe. Kyu Zenki se echó a reír. Vamos. No me contendré. La voz simplemente cayó. El golpe de Kyu Zenki siguió de cerca. Hay que decir que Kyu Zenki tenía algunos trucos. Shurwaxi casi tuvo el poder de distorsionar el espacio cuando escuchó el viento del puño. Pero, ¿quién es Shurwaxi? Hace, que originalmente estaba en las fuerzas especiales. Ahora ha sido fortalecido por Lichien muchas veces. Hace mucho tiempo que no está en contacto con un agente común. Shurwaxi dio un paso atrás para evitar el puño de Kyu Zenki. Patea inmediatamente tus piernas. Levantando su pie derecho en alto, pateó directamente hacia el frente de Kyu Zenki con una fuerte patada. Los ojos de Kyu Zenki estaban fijos e inmediatamente esquivó para evitarlo. Sin embargo, era demasiado tarde. Bien, Kyu Zenki resopló de repente. El cuerpo retrocedió de repente, y luego apenas estabilizó su figura. Mirando el cuerpo a un pequeño de Shurwaxi, los ojos de Kyu Zenki se abrieron y una mirada de horror apareció en su rostro. Como, no es solo una mujer débil, ¿cómo es posible? Sin embargo, antes de que Kyu Zenki pudiera recuperar el aliento. El ataque de Shurwaxi pronto volvió a golpear. Solo la mano derecha de Shurwaxi tenía la forma de una garra. Agarra firmemente la garganta de Kyu Zenki. Kyu Zenki ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Oh oh. Fue golpeado directamente y dejó escapar un grito agudo. Todo el rostro estaba contorsionado. Gotas de sudor rodaban por su frente. Antes de que Kyu Zenki pudiera respirar. Shurwaxi agarró la falda del cuello de Kyu Zenki de repente y la sacó de repente. Bofetada. El cuerpo de Kyu Zenki se enderezó y cayó hacia atrás, y voló directamente fuera del alcance del anillo. Kyu Zenki jadeó pesadamente y de repente escutió una bocaneada de sangre vieja. El brazo izquierdo cuelga pesadamente hacia un lado, su forma está algo distorsionada y obviamente está gravemente herido. Luchando, pero cómo no puede levantarse. Tú, ¿quién eres? Preguntó Kyu Zenki jadeando. Justo ahora, el ataque sorpresa de Shurwaxi sobre él fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Además, este movimiento es extremadamente complicado y extraño, si lo esquiva lentamente, su garganta definitivamente no podrá mantenerlo. Shurwaxi levantó la cabeza, sus ojos coquetos brillaron de emoción. Yo. Un residente del Star Sanctuary. Próximo. El poder y la arrogancia de estas palabras. Realmente impresionó a la audiencia. Nadie esperaba que hubiera tal reversión. Shurwaxi, que parecía el más débil y pequeño, pudo estallar con tanta fuerza. En este momento, toda la audiencia en el Santuario de Tao Huayuan quedó atónita. Todos se pusieron de pie involuntariamente. Mirando a la pequeña figura en el escenario con ojos ardientes. Con tanta fuerza, me temo que ninguno de nosotros puede vencerlo. El hombre de mediana edad murmuró para sí mismo, con el rostro pálido. Casi ya vi el destino del Santuario de Tao Huayuan. Solo entonces. Un hombre fuerte con el temperamento más caliente subió al ring. Su voz era como un trueno. Déjame ir. Es una pena ser derrotado por una mujer. El hombre musculoso obviamente creía que la fuerza de Kyu Zenk era insuficiente. Conducirá a tal final. Él no lo creía. Sin la asistencia de equipos tecnológicos, ¿qué tan poderosas pueden ser las personas en el refugio estelar? Shurwaxi sonrió levemente, mostrando una expresión emocionada. Entonces no seré cortés. Sin embargo, te aconsejo que admitas la derrota obedientemente y evites heridas inútiles. Las palabras de Shurwaxi no solo no persuadieron al hombre fuerte para que se retirara. En cambio, el hombre fuerte estaba furioso. Destino. El hombre fuerte rugió enojado, su rostro se volvió extremadamente horrible. Agitó su puño violentamente y se lo arrojó a Shurwaxi. Bulto, solo se escuchó un fuerte golpe. El suelo de la arena en realidad fue martillado en un agujero por un hombre fuerte. Alrededor del hoyo, todavía hay muchas grietas. Y el objetivo original del hombre fuerte, Shurwaxi, ya se había esquivado. Solo esta habilidad. Shurwaxi negó con la cabeza. Para la próxima vez, ya no esquivar. Él peleó directamente con el hombre fuerte. Encima de la arena. La batalla entre los dos fue feroz. La gente de abajo también lo vio con el corazón en alto. Ahora todos se dan cuenta de que Shurwaxi probablemente no sea el pollo débil que imaginaban. Pronto, la batalla en la arena se calentó gradualmente. Shurwaxi lo echó. Justo en el ojo izquierdo del hombre fuerte. La poderosa fuerza deformó todo su rostro. ¡Ah! Salió un grito. El hombre fuerte salió volando hacia atrás. Agarrándose el ojo izquierdo, rodó salvajemente en el lugar. Otro concursante de Tao Huayuan, perdido. Al ver que los oponentes de Shurwaxi ya eran miserables. Quedaba casi un solo aliento. En cuanto a Shurwaxi, su rostro no se sonrojó y su corazón no latió. Párate con calma en el ring. ¿Qué? ¿Es esta la única fuerza que tienes en Tao Huayuan? Solo usé el 20% de mi fuerza. La mirada de Shurwaxi recorrió la multitud. Su rostro estaba lleno de desdén. ¿Eso es todo? ¿Todavía quieres luchar contra el refugio estelar? Simplemente abrumado. La gente de Tao Huayuan estaba muy enojada cuando escucharon las palabras de Shurwaxi. Pero no pueden vencerlo. ¿Qué se puede hacer? Este grupo de personas que practican artes marciales antiguas son buenos en todo. Es solo que tiene un temperamento obstinado. Originalmente, después de que Shurwaxi mostrara su mano. Hablando lógicamente, nadie en Tao Huayuan se atrevió a pelear más. ¿Cómo podrían contentarse con perder a manos de una mujer? Así que no por un tiempo. Alguien volvió a saltar al ring. Misma receta, mismo sabor. Incluso el retador fue eliminado del ring por Shurwaxi en la misma postura. Tercero cuarto. Durante cuatro retadores consecutivos, no pudieron pasar tres movimientos de las manos de Shurwaxi. O herido o vomitando sangre. Después de todo, lo que Shurwaxi estudió fue la lucha moderna. Lo que importa son las muertes de un solo disparo. Si Shurwaxi no hubiera usado su fuerza para luchar, esos perdedores habrían muerto hace mucho tiempo. Aún así, estaban gravemente heridos. Durante un tiempo, nadie se atrevió a subir de nuevo. Broma. ¿La que está en el escenario es una mujer débil? Parece una tigresa devoradora de hombres. Quien suba tendrá mala suerte. Shurwaxi estuvo de pie en el ring durante mucho tiempo, pero no había nadie que la desafiara, por lo que no pudo evitar sentirse un poco aturdida. ¿No significa que las personas que practican artes marciales antiguas tienen la moral alta? Este es solo el cuarto, ¿por qué no subir? Da la casualidad de que ella no había movido sus músculos durante varios días. Aunque Kyuzenki fue el primero en subir al escenario y fue derrotado, después de un tratamiento. Ha sido mucho mejor. Acostado a medio camino debajo del ring, observando la situación arriba. Ver a Shurwaxi mostrar su poder. La tez de Kyuzenki empeoró aún más. Oh, admitamos la derrota. El hombre de mediana edad con sentido del comportamiento, lanzó un largo suspiro y sugirió. Si sigues luchando. Todos los maestros del lado de Tao Huayuan resultarán heridos. Esto no es lo que él quiere ver. Y los ojos de los hombres de mediana edad son obviamente más venenosos que otros. Solo se necesita un clic para ver que Shurwaxi está luchando con una fuerza restringida. Aunque los movimientos están muy fragmentados. Pero es innegable. Incluso si la lucha continúa, la gente de Tao Huayuan no tiene ninguna posibilidad de ganar. Al tratar con los maestros del santuario de Tao Huayuan, Shurwaxi es como un hombre adulto que trata con un niño de dos o tres años. No habrá agotamiento en absoluto. Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, la cara de Kyuzenki se torció. Un par de ojos que miran fijamente como una diana están cubiertos de hilos rojos. No, no puedes simplemente admitir una derrota así. ¿Realmente vamos a someternos al santuario estelar? ¿Estamos dispuestos a inclinarnos ante los demás? Debido a la ira de Kyuzenki, su cuerpo se fortaleció. Incluso se obligó a sí mismo a sentarse derecho. El hombre de mediana edad lo miró y le preguntó. Si no admites la derrota, ¿aún puedes vencer a la gente del santuario de las estrellas? Solo una mujer es tan poderosa, y mucho menos otras personas. Creo que es mejor no humillarte. Escucha lo que dijo el hombre de mediana edad. Los ojos de Kyuzenki estaban llenos de falta de voluntad. Pero, ¿qué puede hacer? Después de todo, este incidente puede considerarse su culpa. Si Kyuzenki no hubiera ido al refugio Kianchen para engañarlo, es posible que Lichen no los hubiera notado. El sistema de competición también está especificado por ellos. Y Shuruoxi era el propio oponente de Kyuzenki. Obviamente, todo es beneficioso para Tao Huayuan. Fue Kyuzenki y la gente de Tao Huayuan que no eran buenos para aprender habilidades y no eran rivales entre sí, lo que hizo que esto sucediera. Al ver a Kyuzenki, se quedó sin palabras. El hombre de mediana edad se sintió aliviado. El temperamento de Lao Kiu, por decirlo suavemente, se llama terquedad. Si no suena bien, es solo una mente pequeña. Aunque no es una persona muy malvada, es fácil hacer cosas malas. Afortunadamente, Kyuzenki no tenía nada que decir. El hombre de mediana edad inmediatamente dio un paso adelante y le dijo a Lichen. No esperaba que hubiera muchos talentos en el refugio estelar. Una corriente femenina tiene un poder tan profundo que te abre los ojos. Los ojos de Lichen se volvieron hacia Kyuzenki. Los dos ojos divinos estaban sonriendo. Es demasiado. ¿Cuál es tu plan? ¿Ha pasado mucho tiempo desde que nadie subió al ring? ¿Tienes miedo de que te den una paliza? Si fue antes. Ser tan humillado por Lichen. El hombre de mediana edad está decidido a enojarse y probarse a sí mismo con su fuerza. Sin embargo, esta vez Lichen estaba diciendo la verdad. ¿Cómo puede refutarlo? Entonces, el hombre de mediana edad sonrió con ironía, ahuecó las manos y dijo. Lo siento, realmente no esperaba que las personas en el santuario de las estrellas fueran tan poderosas. Admitimos la derrota. Esta frase no es ruidosa. Pero es como magia. En un instante, todo el ring se quedó en silencio. Todos los residentes del santuario de Tauaiwan miraron al hombre de mediana edad. Todo se siente increíble. Bajó tantas miradas. El hombre de mediana edad no tenía expresión en su rostro. Simplemente dijo a la ligera. Shuruoxi tiene manos y pies tan fuertes, si continuamos luchando, nuestro Tauaiwan solo perderá más personas. Así que estamos dispuestos a apostar y admitir la derrota. Lichen miró al hombre de mediana edad con interés. No esperaba que fuera tan abierto de mente. Si admites la derrota, tienes que hacer lo que dije antes y seguirme de regreso al refugio estelar, ¿puedes hacerlo? Lichen recordó. La gente en Tauaiwan, no tiene otros pensamientos, pensando que si admite la derrota, no tiene que cumplir su promesa. El hombre de mediana edad mostró una sonrisa irónica y asintió levemente. Lo sé. Sin embargo, la voz simplemente cayó. Otros no quieren. ¿Qué? ¿Dejar los hervasallos del refugio estelar? Pero cualquiera con un poco de agallas no estará de acuerdo. Además, el santuario de Tauaiwan es el número uno en la ciudad de Ebi, y los residentes en él se han acostumbrado durante mucho tiempo a ser superiores. No se puede reconocer la realidad en absoluto. Así que alguien saltó para objetar. No estoy de acuerdo. ¿No es este el cuarto? ¿Cómo sabes que no hay nadie en nuestro Tauaiwan? Así es, señor. Fu, no debe tomar decisiones por nosotros. ¿Admitir la derrota? ¿Por qué admitir la derrota? Nunca he tenido estas dos palabras en mi diccionario en mi vida. No estoy de acuerdo, déjame ir. Los residentes de Tauaiwan están haciendo mucho ruido. Nadie quiere admitir la derrota. Todos sintieron que todavía quedaban seis lugares en Tauaiwan. ¿Tal vez podrá volver de los Jedi? Todos tienen una confianza ciega en los concursantes de Tauaiwan. El hombre de mediana edad vio esto. Todos están entumecidos. Incluso un poco sin palabras. ¿Estas personas saben de lo que están hablando? ¿No dispuestos a admitir la derrota, dejan que ellos, los pilares de Tauaiwan, se apresuren a morir? Debes saber que aquellos que practican artes marciales antiguas tienen más miedo de lastimarse. Después de todo, el camino de practicar artes marciales antiguas a menudo conduce a lesiones. A lo largo de los años, muchas heridas oscuras han quedado atrás. Aunque parece estar bien en momentos normales, no tiene nada de malo. Una vez que estás realmente herido, nadie sabe dónde estará implicado. En ese momento, no será el oponente quien los mate, pueden ser esas viejas enfermedades las que los mataron. Por lo tanto, no usarán fácilmente toda su fuerza. Pero frente a Shurwok si, ¿pueden usar toda su fuerza? De todos modos, ya no quiero participar en la guerra. Si hay alguien entre ustedes que cree que es capaz, entonces puede ir al rink y competir con esta niña. Si puedes ganar este juego, la OQ dejará automáticamente de ser la persona a cargo y dejará que los que puedan vivir allí. Las palabras del hombre de mediana edad obviamente estaban realmente enojadas. ¿Quién no sabría cómo mover los labios? Personas a las que ni siquiera Kyu Zenki pudo derrotar, los otros eran laicos que nunca habían practicado artes marciales antiguas. O son todavía jóvenes y estupefactos que no saben nada. ¿Cómo podría ser posible derrotar a Shurwok si? Escucha las palabras del hombre de mediana edad. Efectivamente, alguien no pudo evitarlo. Todo lo que vi fue a un niño con la cabeza rapada que se levantó abruptamente. Dijo con voz áspera. Ya voy. Sí. Eres tímido, yo no soy tímido. Mientras decía eso, tomó medidas audaces y fue directamente al rink. Los espectadores aplaudieron uno tras otro. Está bien. Este es nuestro hombre de Tawaiyuan. Tienes que ser tan fuerte, a diferencia de algunas personas que tienen miedo de lastimarse, así que lo ocultan. ¿Tienes miedo de lastimarte? Lo dudo. Solo quieren entregar Tawaiyuan a otros. Tal vez hay algún trato turbio detrás de eso. No es gran cosa para los espectadores ver la emoción. Los abuchearon uno tras otro. Hizo que el joven pareciera haber visto la escena de derrotar a Shurwok si. Mantén la cabeza en alto. Bienvenidos los elogios de todos. Mirando esta escena de la audiencia, Kyu Zenki no pudo evitar sacudir la cabeza sin palabras. Realmente no sé cuánto peso. Antes de que el joven comenzara la pelea, fijó su mirada en Kyu Zenki. Provocativamente, dijo. Justo ahora dijiste que la persona que gane, se convertirá en la nueva persona a cargo del santuario de Tawaiyuan. Veo que tus viejos huesos han mantenido el poder durante demasiado tiempo. Es hora de sangre fresca. Tan pronto como salió esta palabra. Las expresiones de Kyu Zenki y los demás cambiaron dramáticamente. Por supuesto que no es porque tenga miedo de renunciar a mis derechos. Son las palabras del joven, matando gente. Ya no es simplemente ser arrogante, sino faltarle el respeto a los maestros. Kyu Zenki y los demás se miraron, con una decisión en sus corazones. Al ver al joven que fingía tener trece años allí, Shurwok si se impacientó un poco. Sin palabras. ¿Luchar o no pelear? Tantas tonterías. El joven miró de arriba abajo el pequeño cuerpo de Shurwok si. Él tarareó en su boca, golpea, por supuesto. Es solo una niña, te tienen miedo, pero yo no. El joven pensó para sí mismo. ¿Cómo se atreve una mujer a gritar delante de él? Te enseñaré una lección más tarde. Dicho esto, el joven hizo el primer movimiento. Lo que aprende son habilidades externas, 8 box externo. Lo que importa es una explosión de vigor. Avanza con valentía, sin importar lo que encuentres, solo golpéalo con fuerza bruta. Hay que decir que la velocidad de disparo del joven es extremadamente rápida. Casi en un abrir y cerrar de ojos, llegó a Shurwok si. El puño golpeó la frente de Shurwok si. Shurwok si ni se esconde ni esquiva. Justo cuando la distancia entre el puño y la frente era de solo un centímetro. Auge, vi los dedos de los pies de Shurwok si apuntando al suelo. Todo el cuerpo se eleva en el aire. Una palma desactiva fácilmente el ataque del joven. La otra palma golpeó sin piedad el pecho del joven directamente. Soplo, el chico no pudo más. Se escupió una botanada de sangre vieja. Vuela fuera del ring. Entonces cayó con fuerza al suelo. Jadeando pesadamente, se limpió la sangre que manaba de la comisura de su boca y luchó por ponerse de pie. Pero no puedo ponerme de pie en absoluto. Afortunadamente, el hombre de mediana edad ha estado preparado durante mucho tiempo. Inmediatamente dio un paso adelante y puso su palma sobre el pecho del joven. Usó su fuerza interna para proteger el corazón del joven. De lo contrario, es probable que el joven se sienta abrumado por la ira y la sangre, y se desmaye directamente. El cuello del joven estaba torcido en una cuerda, sus ojos miraban como huevos y sus puños estaban apretados. Obviamente no estaba convencido por este resultado. Biblailai, esta es la fuerza. Shurwok se negó con la cabeza. Hombre joven. El niño estaba avergonzado y enojado. Pero no pude encontrar ninguna palabra para refutar. Porque perdió, esa es la verdad. ¿Qué se puede refutar? El niño fue enviado inmediatamente. A pesar de la tragedia del joven por delante. Pero la gente del santuario de Tawaiwan todavía no cree en el mal, y uno tras otro, la gente llega al poder. Ciertamente. En comparación con Kyu Zenki, las habilidades de estas personas están muy por detrás. Pero con un movimiento, Shurwok si la derribó directamente. Espere hasta que se agoten los 10 lugares en el lado de Tawaiwan. Shurwok si todavía estaba de pie en el escenario sin sonrojarse ni jadear. La carita sigue blanca y tierna. Como si la persona que lo hizo hace un momento no fuera ella. Ahora, Tawaiwan y los demás no tenían suerte. ¿Qué debo hacer si no lo acepto? No se puede vencer. Lo siento, quería salvarles la cara, pero resultó que ustedes, la gente de Tawaiwan, estaban demasiado entusiasmados, así que les afeité la cabeza por accidente. Shurwok si sonrió levemente. Dijo esta frase con mucha calma. Si alguien más dijo esta frase. Me temo que hoy no podré salir del santuario de primavera de flor de durazno. Fue golpeado directamente por el grupo. Pero cuando Shurwok si lo dijo, todos no se atrevieron a refutarlo. Especialmente Kyu Zenki, que bajó la cabeza avergonzado, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Está bien, Rwok si ha vuelto. Lichen miró a Shurwok si. Shurwok si, que era bastante arrogante en este momento, inmediatamente se cayó obedientemente y se paró detrás de Lichen. Lichen miró a Kyu Zenki y a los demás, y dijo lentamente. Dado que ustedes son los que perdieron, deben cumplir su promesa. ¿Sí? Nunca incumpliremos nuestras deudas. Es solo que Lao Kyu y los demás están gravemente heridos, pueden descansar un rato y luego regresar al refugio estelar contigo. La boca del hombre de mediana edad estaba llena de amargura. Las habilidades no son tan buenas como las personas, no hay manera. Lichen asintió. Sí. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Kyu Zenki fue llevado a la habitación y un practicante de medicina antigua se acercó para ponerle una inyección. Mientras lo trataban, murmuraba. Oruch, ¿por qué te molestas, viejo enemigo? Has provocado a la gente en el refugio estelar, y ahora estás bien. Todos ustedes tienen que seguir a ese hombre llamado Lichen. ¿Te has ido, qué pasa con Tawaiwan? Nos quedamos con un montón de gente sin poder. La persona que trató a Kyu Zenki se llamaba Jin Shanai. Un antiguo médico que ha estudiado durante toda su vida. Ya tienen 150 años. Solo desde el exterior, parece que tiene 50 o 60 años. Al escuchar las palabras de Jin Shanai, Kyu Zenki contuvo la respiración. Pero no puedo ventilarlo. Después de un largo rato, dijo lentamente. ¿Quién hubiera pensado que las personas en el refugio estelar son tan poderosas? Es solo una muñeca. Jin Shanai sacó la aguja plateada. Sacudiendo la cabeza. Tú, tú. Como viejo amigo durante muchos años, Jin Shanai no pudo acusar a Kyu Zenki. Solo me siento agraviado en mi corazón. Al mismo tiempo, también estoy preocupado por estos ancianos y jóvenes en el santuario de Tawaiwan. Todos los materiales y armas en su Tawaiwan fueron golpeados por estos antiguos practicantes de artes marciales. Ahora la ola de practicantes de artes marciales antiguas seguirá al refugio estelar. ¿Qué pasa con los demás? No es bueno decirlo. En una semana, todos se morían de hambre. Al ver la mirada preocupada de Jin Shanai. Kyu Zenki se sonrojó un poco y dijo en voz baja. En realidad, el señor. Lino está mal, hablaremos con él más tarde, debe haber una solución. No puedes hacer nada en un refugio estelar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre morir de hambre y matar gente en el santuario de primavera de flor de durazno? Con esta idea. Kyu Zenki se sintió mucho más a gusto. Las habilidades médicas de Jin Shanai son realmente excelentes. Después de un tiempo, Kyu Zenki pudo caminar normalmente y se recuperó libremente. Viejo Kyu, acabo de suprimir tu antigua enfermedad. Si te lesionas la próxima vez, es posible que el inmortal Daluo no pueda salvarte. Tienes que cuidarte. Después de terminar de hablar, Jin Shanai empacó la caja de medicamentos y salió lentamente. Mirando su espalda, Kyu Zenki no pudo evitar sentirse culpable nuevamente. Si tan solo no hubiera estado obsesionado con los fantasmas en ese entonces. Pero es demasiado tarde para decir eso. Kyu Zenki llamó a otras personas y fue al salón a buscar a Li Chen. Señor Li, ahora estoy bien. Podemos ir contigo en cualquier momento. Dijo Kyu Zenki. Li Chen miró a su alrededor y asintió levemente. Bueno, antes de irme, déjame que te lo aclare. Aunque su ola de personas puede unirse al refugio estelar, no aceptaré a todas estas personas en el refugio Tawaiyuan. Kyu Zenki y los demás se miraron consternados. Próximo. Aquí viene lo que más les preocupa. Si Li Chen se niega a aceptar, ¿qué deben hacer los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados? Justo cuando Kyu Zenki estaba a punto de comprar un maltrato. Li Chen continuó hablando nuevamente. Aunque te dejé unirte al Santuario de la Estrella, en esencia, todavía tienes que turnarte para administrar el Santuario de Tawaiyuan. Los residentes de otros refugios de Tawaiyuan, si cumplen con los requisitos de la solicitud, pueden presentar directamente una solicitud para vivir en el Refugio Estrella. Al escuchar las palabras de Li Chen. Kyu Zenki se dio cuenta de repente. Resultó que Li Chen quería tratar el Santuario de Tawaiyuan como una colonia como el Santuario de Lila. Si Li Chen lo propuso antes. Kyu Zenki y los demás tomaron escobas y sacaron a la gente del Refugio Estelar. Pero ahora perdieron. Poder continuar regresando para administrar Tawaiyuan ya es el mejor final. Piensa aquí. Kyu Zenki asintió vigorosamente. Expresar comprensión. Está bien, entonces regresemos y registrémonos. Tendremos una reunión para explicar los arreglos de seguimiento. Li Chen asintió levemente. Sal y gana una fortuna. Conseguí un Santuario de Primavera de Flor de Durazno. Li Chen podía ver claramente las heridas de Kyu Zenki y otros en este momento. Si confía en la tecnología médica del Refugio Estelar. Aunque se puede curar, lleva mucho tiempo. Pero estas personas que practican la medicina antigua solo necesitan un tiempo para que Kyu Zenki se mueva libremente. De hecho, es algo que se ha transmitido. Algunos son realmente milagrosos. Quienes practican artes marciales antiguas están encabezados por Kyu Zenki. Los que practican la medicina antigua están encabezados por Gene Shanai. Todos siguieron a Li Chen y abordaron el avión de transporte. Un avión de transporte no es más cómodo que un avión de pasajeros, así que tenga paciencia. Li Chen dijo. La venganza anterior ha terminado. Li Chen respetaba a estas generaciones mayores que heredaron la medicina antigua y las artes marciales, por lo que, naturalmente, hablaría con más respeto. Kyu Zenki se sintió un poco halagado e inmediatamente agitó la mano para decir que está bien. La velocidad del avión de transporte es bastante rápida. No tardó mucho en llegar a la periferia del Refugio Estelar. A medida que la plataforma sube lentamente. Li Chen llevó a Kyu Zenki y a otros al interior del bloque A del refugio. Está muy avanzado aquí. Mirando esta escena, Kyu Zenki no pudo evitar suspirar. Li Chen sonrió levemente, pero no habló. Un grupo de personas llegó al centro de mando. La gerencia no. Uno ya está esperando aquí. Vi a alguien venir. Saca el escáner ahora. Escanee a las personas en el Refugio Taolua Yuan para confirmar sus identidades y condiciones físicas. No por un tiempo. La información detallada de todos se proyectó en la pantalla holográfica. Incluso las heridas ocultas en el cuerpo de Kyu Zenki estaban claramente escritas. En el camino, Kyu Zenki estaba tan sorprendido que se quedó insensible. Si se dice que el Refugio Estrella es una gran ciudad. El Refugio Taolua Yuan es una pequeña tienda con techo de paja en un barranco. Básicamente hay un cielo y otro subterráneo. Kyu Zenki incluso sintió eso. Sería una bendición si otros residentes de Taolua Yuan pudieran vivir en el Refugio Estelar. Cuando pasé por la cantina en la zona residencial hace un momento. Kyu Zenki lo vio. Los residentes aquí comen tres platos y una sopa. A juzgar por la apariencia y el número de esos residentes, no deben ser los escalones superiores del Refugio. Pero los residentes más comunes. La gente común puede recibir ese trato, hay que decir que Kyu Zenki estaba ansioso por intentarlo. Después del registro. Lichen llevó a Kyu Zenki y a otros al centro de capacitación. En este momento, los guardias ya habían salido a realizar sus tareas. Entonces, solo quedan unos pocos guerreros humanoides en el centro de entrenamiento, que están ajustando los valores del sable de luz y el exoesqueleto motorizado. Al ver venir a Lichen, todos saludaron. Kyu Zenki miró el sable de luz en la mano del guerrero androide, y estaba tan asustado que casi se quedó estupefacto. La comisura de su boca se torció y gritó en estado de shock. Esto, ¿qué tipo de arma de ciencia ficción es esta? Se llama un sable de luz. Lichen lo miró, pero no tuvo la intención de explicarlo. Sin embargo, Lichen no explicó, Kyu Zenki y otros se volvieron aún más curiosos. Y ese exoesqueleto motorizado se ve muy poderoso. Previamente en el santuario de Tauayuan. Aunque los guerreros robot también están equipados con estas dos cosas. Pero ninguno ha sido usado. Entonces, en su opinión, estas personas solo usaban barras de acero en sus cuerpos y sostenían la empuñadura de una espada desnuda en sus manos. Muy ridículo. Sin embargo, en el campo de entrenamiento, vieron el poder de los sables de luz y los exoesqueletos motorizados. El sable de luz corta el hierro como el barro. Y el luchador que usa el exoesqueleto motorizado puede saltar hasta 3 metros de altura de un solo salto. Simplemente les dejó boquiabiertos. Lichen era demasiado perezoso para explicar ahora, por lo que le dijo a Kyu Zenki y a otros. Les pedí que vinieran, en primer lugar, quiero que enseñen artes marciales antiguas a los soldados en el refugio estelar. En segundo lugar, nuestro instituto de investigación también necesita la ayuda de personas capaces que practiquen la medicina antigua. Así que vendrás y te irás aquí a menudo en el futuro, y naturalmente lo entenderás. Escuche lo que dijo Lichen. Solo Kyu Zenki y los demás miraron hacia atrás. Él asintió con cautela. Lógicamente hablando. Estas personas que practican artes marciales antiguas y medicina antigua son muy particulares con respecto a la herencia. Generalmente, uno no transmitiría sus propias habilidades y movimientos a extraños. Pero ahora es el final. Incluso si no vienes al refugio de estrellas. En el santuario de Tauayuan, para mejorar las posibilidades de supervivencia de todos. También han acogido a muchos niños extranjeros. Entonces, la solicitud de Lichen no fue nada para ellos. Por no mencionar, en su opinión, todo en el refugio estelar ha ido mucho más allá de la era actual. Si no fuera por Lichen, habría estado a su lado. Confirmaron que Lichen es un ser humano. Me temo que Kiyu Zenki todavía pensará erróneamente que se trata de una civilización alienígena. Por cierto, señor. Li, mencionó antes que si se cumplen los requisitos de la solicitud, los residentes comunes de nuestro Tauayuan también pueden solicitar convertirse en residentes del refugio estelar. ¿Puedo preguntar qué condiciones se requieren? Yin Shanna y preguntó abruptamente. No hay duda. Las condiciones de vida en el refugio de estrellas son realmente buenas. Y los soldados son poderosos. Naturalmente, la seguridad también se puede mejorar mucho. Si eres una persona en Tauayuan, puedes vivir en él. Entonces Yin Shanna y los demás no tienen que preocuparse. Específicamente, puedes ir al foro del refugio estelar para echar un vistazo. Lichen asintió levemente. Aunque ya son muchos los residentes en el refugio de estrellas. Pero aún no está lleno. Para Lichen, una gran población es algo bueno. Después de todo, estos desarrollos ciertamente no serán los únicos en los futuros refugios estelares. Cuanta más gente, mayor es el poder. Yin Shanna y frunció el ceño. ¿Foro? Este hombre es un loco académico. Enciérrate todo el día e investiga. Así que ni siquiera sabía que había un foro en el refugio estelar. Lichen asintió, señaló las pulseras inteligentes en sus manos y presentó. Esta cosa no es solo su marca de identidad. También tiene la misma función que un teléfono móvil. Recuerda probarlo cuando tengas tiempo. Lo que debe decirse, ya lo he dicho. Como maestros del equipo de guardia, su salario es de 3.500 puntos al mes. Los puntos se pueden canjear por todo en el refugio estelar. Debido a que son considerados talentos especiales, han dispuesto otro residencia, no dinero. Está bien, todos están cansados hoy, comamos y comamos. Todo lo que quieras saber se puede ver a través del brazalete inteligente. A Lichen no le gustaba morirse de hambre. De todos modos, recuperar a Kyuzenki y su grupo se considera un gran éxito. Por lo demás, si Kyuzenki y otros pueden adaptarse a la vida en el refugio estelar. Y otros. No está dentro del alcance de la consideración de Lichen. De todos modos, Noa arreglará todo automáticamente. Este es el poder de la inteligencia artificial de civilización de nivel 3. Espera a que Lichen se vaya. Kyuzenki y los demás conversaron. Oh, realmente no sabes sobre este refugio de estrellas, es como hacer una película. Kyuzenki chasqueó la lengua con asombro. Jin Shana ya sintió y dijo con ojos complicados. Las condiciones aquí son realmente muy buenas. Viejo Kyu, tal vez hayas hecho una buena acción. El hombre de mediana edad vio que los dos iban a volver a hablar de las montañas. Inmediatamente dijo. Está bien, primero busquemos una residencia y luego vayamos a la cafetería para encontrarnos más tarde. Resuma la información que hemos recopilado. Recién llegado. Todo el mundo está muy poco familiarizado con el refugio estelar. No hay guía. Solo puedo informar al grupo para mantener el calor. La residencia que Lichen arregló para estas personas en Tawaiwan se encuentra en el área de talentos especiales. Y la habitación sigue siendo dos habitaciones y una sala de estar, todas conectadas. Después volvieron a dejar su equipaje. Luego encendió el brazalete inteligente y comenzó a entender lentamente. Desde el mecanismo de puntos del refugio estelar, hasta el intercambio de objetos, y la sala de misiones. Después de mirar alrededor. La mentalidad de todos ha sufrido un cambio sutil. Antes, se podría decir que eran reacios. Totalmente obligado a venir aquí. Después de todo, soy muy animado. Pero ahora, después de ver el entorno de vida del refugio de estrellas y el trato que le dio Lichen. Toda la mentalidad ha sufrido cambios sutiles. El primero en llevar la peor parte fue Kyuzenki. Sentado en la habitación, mirando los 3500 puntos en su pulsera inteligente, se rió tontamente. Sabía que el refugio de estrellas era tan bueno. ¿En qué tipo de arena juega? Solo empaca tu equipaje a toda prisa y regresa con Lichen. Saber. Para estas personas, vivir es gratis, y la mayoría gasta puntos para comer. Todos los puntos restantes se pueden intercambiar por suministros, armas y fluido de evolución genética. Así es. Kyuzenki se enamoró del fluido de evolución genética de un vistazo. En los primeros años, había tocado vagamente el umbral de romper la segunda capa de bloqueos genéticos. Pero es una pena. No ha habido ningún avance durante tanto tiempo. Después del día del juicio final, absorbió un montón de núcleos de energía, como una piedra que se hunde en el mar. Es inútil en absoluto. Antes de eso, Kyuzenki casi se da por vencido. Pero en el centro comercial de intercambio de la pulsera inteligente, vi el fluido de evolución genética. Subconscientemente, Kyuzenki lo sabía. Aquí viene tu oportunidad. En otras habitaciones, otras personas en Tawaiyuan tuvieron la misma reacción. Tengo que sentir que el refugio de estrellas es realmente genial. No pueden esperar a volver por el resto de sus vidas. Si no fuera por la preocupación del refugio Tawaiyuan, simplemente se quedarían aquí ahora. Pero Lichen lo dijo. Personas de Tawaiyuan, siempre que cumplan con los requisitos de la solicitud. Entonces puedes convertirte en residente oficial del refugio de estrellas. En ese momento, deben dejar que los miembros de la familia intenten solicitar la aplicación. Después de navegarlo de nuevo. Todos abordaron el foro del refugio estelar y lo miraron por un rato. Tengo una comprensión más profunda del poder del refugio estelar. Tanto es así que cuando todos se reunieron en el restaurante. Todos tienen una sonrisa en la cara. No lo esperaba. Pensé que se acercaba el final. A mi edad, puedo vivir todos los días y no persigo nada más fuerte. Adivina qué, el refugio estelar en realidad tiene fluido de evolución genética. Ja ja ja, Dios me ayude a mí también. El rostro de Kyuzenki estaba lleno de rojo y habló felizmente. Como un niño. Otros reaccionaron de la misma manera. Especialmente Jin Shanai. Cuando todos estaban ordenando la habitación hace un momento, Jin Shanai fue al instituto de investigación para informar. Miró alrededor de los resultados de la investigación. Sin ninguna exageración. El centro de investigación del refugio estelar es simplemente la luz de la humanidad. Si alguien le dijera a Jin Shanai antes, alguien podría salvar el mundo. Jin Shanai podría abofetearlo con una sola abofetada. Tal vez tengo que regañar o dos. Pero he visto los resultados del centro de investigación y los proyectos en investigación. Jin Shanai lo sintió vagamente. Se puede decir que el refugio estelar, pero realmente puede salvar al mundo. Salva a la humanidad del amargo mar del juicio final. Después de que todos en el santuario Tao Huayuan se convirtieran en residentes del santuario estelar. No solo no frunció el ceño. En cambio, felizmente se reunieron e intercambiaron sus descubrimientos. La escena fue una vez muy armoniosa. Li Chen estaba sentado en el centro de comando en este momento. Acabo de terminar de comer y no tenía nada más que hacer, así que eché un vistazo al desempeño de todos en Tao Huayuan. Originalmente, pensó Li Chen. Estos viejos testarudos todavía deben tener resentimiento en sus corazones. ¿Quién sabe de lo que están hablando? Li Chen se quedó sin palabras. ¿Tan voluble? Sin embargo, Kyu Zenki y otros pueden integrarse rápidamente en el refugio estelar, lo cual es bueno para Li Chen. Después de todo, los miembros de la guardia ahora no tienen más que aires vacíos. De hecho, todavía hay muchas deficiencias en las habilidades. A diferencia del guerrero androide, el guerrero androide está en la sala de cría. Las habilidades de lucha se han escrito en los genes. Y estos soldados de escolta necesitan aprender desde cero. Muy difícil. Si practica artes marciales antiguas, su efectividad de combate puede mejorar mucho en el futuro. Sin mencionar los guerreros androides rivales, al menos no hay rival en la misma clase. El requisito original de Li Chen para todos en el santuario de Tao Huayuan era trabajar por turnos. En otras palabras, cada mes es una ronda. La mitad de las personas pueden regresar y continuar cuidando el santuario de primavera de flor de durazno. El resto se quedará en el refugio estelar y seguirá trabajando. Cámbialo una vez al mes. Sin embargo, lo que Li Chen no esperaba era eso. El día siguiente. Li Chen y los demás contactaron de inmediato a sus familiares en el santuario de Tao Huayuan. Solicitud presentada. Después de todo, Li Chen y los demás son considerados maestros. Los miembros de la familia alrededor, naturalmente, no son malos. Todas estas personas han pasado la aplicación. Fue llevado directamente de regreso al refugio estelar. Entonces surge una situación. No están contentos de volver. El santuario de Tao Huayuan es de hecho el número uno en la ciudad de Ebi. ¿Pero de qué sirve? ¿Puedes comer sopa caliente y fideos calientes todos los días? ¿Se puede entrenar sin límite todos los días? ¿Puedes pasar todos los días en el instituto de investigación? ¿Se puede decir que el refugio estelar les brinda muy... ¿Todos los días en el instituto de investigación? ¿Se puede decir que el refugio estelar les brinda muy buenas condiciones materiales, para que puedan dedicarse al estudio de las artes marciales antiguas o la medicina antigua? ¿Todos locos? ¿Quién está dispuesto a hacerse cargo de esa basura? No lo haré. Li Chen no tuvo más remedio que pedirle a Kyu Zenki que eligiera una nueva persona a cargo del refugio de Tao Huayuan. Por supuesto, el santuario de Tao Huayuan sigue siendo una colonia del santuario de las estrellas. Después de todo, una gran cantidad de personas capaces se quedan en el refugio estelar. Tao Huayuan quería decir que no contaba, Kyu Zenki y otros tenían que estar impacientes con él. De acuerdo con la solicitud de Li Chen. Esta noticia aún no se ha hecho pública. En primer lugar, Li Chen no quería ser demasiado ostentoso. Después de todo, la ciudad de Ebi ya tiene un refugio de liras como punto de transferencia para las transacciones. No hay necesidad de otro santuario de flores de durazno. La segunda razón es cuidar el rostro de Kyu Zenki y otros. El refugio superior en la ciudad de Ebi se ha convertido en vasallo de otros. ¿Qué vergüenza decirlo? Afortunadamente, el refugio Tao Huayuan solía vivir en reclusión. Entonces, incluso si la persona a cargo cambia, y hay tantos cambios. El mundo exterior aún no lo sabe. Todos se llevaban bien con el santuario de Tao Huayuan según la práctica habitual. Este lado del refugio estelar. La producción de sables de luz y exoesqueletos motorizados continúa todo el tiempo. Los guerreros robot están básicamente equipados. Y los guardias lo son aún más. Se prometió antes que toda la segunda capa de bloqueos genéticos se rompería en cinco días. Originalmente, Lichen pensó que sería bueno si la mitad de las personas pudieran completarlo. ¿Quién sabe cuándo irá Lichen a comprobarlo? Ya está todo hecho. Hay una o dos colas de grulla, no por falta de esfuerzo, sino por su mala cimentación. El día de los premios. Lichen incluso se preguntó si los soldados de estos guardias fingían ser cerdos y comían tigres antes. El señor que no ve conejos y no dispersa águilas. Debido a que no hay recompensa, ¿por qué lo retrasaste deliberadamente por tanto tiempo? Por supuesto, Lichen no dijo eso. En cambio, las recompensas se emitieron como de costumbre. Las recompensas incluyen puntos y fluido de evolución genética. Para los soldados del equipo de escolta, este día puede considerarse como un feriado del año nuevo chino. Llora de alegría. Shu Ruotsi miró a la multitud y asintió levemente. En privado, le dijo a Lichen. Comandante, creo que sus límites no se limitan a estos. ¿Quiere dejar de motivarlos? Coincidentemente. Lichen sintió lo mismo. Entonces se aclaró la garganta y planeó establecer una meta más grande para los soldados del equipo de escolta. He visto el trabajo duro de todos estos días. Pero eso no es suficiente. Nuestra visión no debe limitarse a romper la segunda capa de bloqueos genéticos. Los soldados de la guardia miraron a Lichen con ojos ardientes. Parece ser algún creyente fanático. Lichen estaba a punto de nombrar su próximo objetivo. De repente sonó la pulsera inteligente. Es del lado del Dr. Yang. En términos generales, aunque la inteligencia emocional del Dr. Yang no es alta, no es muy bueno como ser humano. Pero no molestará fácilmente a Lichen. ¿Qué pasó esta vez? ¿Pasó algo grande? Pensando en esto, Lichen dejó de hablar y le entregó el micrófono a Shurwaxi. Caminó hacia un lado y tomó la llamada telefónica del Dr. Yang. Comandante, no es bueno. A través del detector de vida, descubrimos que aparecieron peces mutados en el fondo del mar. El tono del Dr. Yang era muy urgente. ¿Peces mutados? La expresión de Lichen también cambió drásticamente. Saber. Después llega el final. Muchas personas no pueden criar ganado para obtener carne. Para complementar las proteínas, muchas personas optan por ir a pescar al mar. Algunas personas incluso descubrieron que los zombies tienen miedo al agua. Simplemente vive directamente en el barco. Excepto por la necesidad de reponer agua dulce, no baje a tierra a menos que sea necesario. Ahora que hay peces mutados, me temo que tendrá un gran impacto en el entorno de vida de la mayoría de los sobrevivientes. Piensa aquí. Lichen tampoco entintó tinta. Inmediatamente ordenó dejar pasar a Noa la noticia de la reunión. Al mismo tiempo, después de que Shurwoksi terminó de hablar, Tom supo. Se encontraron peces mutados en el fondo del mar, y ahora vamos a tener una reunión. Shurwoksi volvió un poco su mente y pensó en las aterradoras consecuencias de las mutaciones de los peces. Inmediatamente su rostro palideció. Inmediatamente siguió a Lichen y se fue a toda prisa. En marcado contraste con los dos. Los soldados del equipo de escolta acaban de ser recompensados. Todos inmersos en una gran alegría. No conocía esta noticia para nada. En este momento, todavía estamos haciendo una cita para beber un poco de vino por la noche y relajarnos. Ciudad de Donggai, zona marítima. Un gran crucero navegaba lentamente por el mar en calma. Son los que viven en el mar. Hay un total de seis familias en este gran crucero. Todos son pescadores que vivieron junto al mar antes del final. Después de que estalló el día del juicio final. Así que abordó el bote y nunca más volvió a bajar. Papá, mira hacia allá, parece que hay un banco de peces. Una niña de siete años señaló el mar en algún lugar y dijo alegremente. No sé qué pasó estos dos días. En el pasado, la cosecha era abundante. Pero en los últimos dos días, no se pudo pescar ningún pez. Es como si todos los peces del mar nacieran con sabiduría, no muerden el anzuelo en absoluto y no se meten en la red de pesca. No lo haré. Todos en el crucero tuvieron que comer el caldo. Oren para que los peces puedan pescarse pronto, de lo contrario nos quedaremos sin comida. El descubrimiento de la niña hizo que la gente se diera cuenta de la crisis que se avecinaba. Saber. Ver bancos de peces significa tener una nueva fuente de alimento. Todo el mundo no tiene que pasar hambre. Inmediatamente. Todos en el crucero comenzaron a moverse. Para conseguir las redes de pesca. Algunos fueron a buscar el cebo. Muy ocupado. Tengo miedo de que si parpadeo, el banco de peces pasará de largo. No sé si es una ilusión. La niña se quedó mirando el banco de peces durante un rato y descubrió que los peces no eran los mismos que antes. Huye después de tocar el remo del crucero. En cambio, parecía haber estado siguiendo al crucero. Repentino. Estrépito, hubo un sonido de agua. Solo vi algunos de los peces saltando del nivel del mar de repente. Entonces los ojos de la chica se abrieron con horror. Dientes. Hay dientes. La chica gritó indistintamente. Solo vi el pez originalmente inofensivo, pero ahora tiene dientes afilados. En el reflejo del agua del mar. Esos dientes pueden incluso emitir una luz fría. Ni siquiera tienes que probarlo tú mismo, solo pensarlo da miedo. Si esos dientes estuvieran en el cuerpo de un hombre, en este momento. También se escuchó un ligero crujido desde el fondo del crucero. Era como si un ratón estuviera mordiendo algo. Muy aterrador. La niña lloró en el acto y corrió a buscar a los adultos. Sin aliento. Peces, los peces tienen dientes. Los adultos que estaban ocupados escucharon las palabras de la niña. Todos se rieron de inmediato. ¿No es una tontería? Claro que los peces tienen dientes. Todos creían que la niña era demasiado joven e ignorante, por lo que estaba asustada. Está bien, niña, puedes ir a jugar adentro, los adultos tienen algo que hacer. La madre de la niña tocó suavemente la cabeza de la niña. Dijo suavemente. Son marido y mujer, un niño así. He estado acostumbrado a la protección desde que era un niño. Así que no es de extrañar que las niñas digan un lenguaje tan infantil. Si no fuera por la pesca ocupada en este momento. Una mujer debe abrazar a una chica y engatusarla bien. Mamá, los peces tienen dientes. Muy largos. Al ver que sus palabras no fueron tomadas en serio, la niña no pudo evitar repetirlas. ¿Pero de qué sirve? Los adultos están inmersos en la alegría de la próxima cosecha. Nadie tomó en serio las palabras de la niña. La mujer incluso llevó al niño a la cabaña ella misma. Pon a la chica en la habitación y vuelve a salir para ponerte a trabajar. ¡Eh, eh, eh! El agua de mar seguía golpeando contra el borde del crucero. Haz un fuerte sonido de agua. Jeje, no esperaba tener tanta suerte hoy, con tantos peces. Eso no está bien, todavía estaba pensando, si no hay más bancos de peces, tengo que ir a más áreas marinas. Oye, gracias a la belleza del cielo. Vi tantos peces en este momento. Después de que terminemos esta ola hoy, podemos quedarnos planos por mucho tiempo por venir. La cubierta estaba llena de risas y risas. Bajo estos ruidos, el sonido de los peces rollendo en el crucero fue tapado. Silbido. El hombre fuerte balanceó la red de pesca llena de cebo y la arrojó al mar. Otros agarraron las cuerdas de las redes de pesca. Siempre listo para la red. Si tendrán comida a continuación depende de esta ola. Todos reunieron su energía, listos para atrapar a un grupo de grandes. El hombre que lanzó la red se miró los dedos, pensando en secreto que era mala suerte. Accidentalmente me corté la mano con un anzuelo en la red de pesca hace un momento. Parece que habrá que desinfectarlo más tarde. Pero si atrapas un grupo de peces así, vale la pena romperte los dedos. Así que el hombre que echó la red, como todos los demás, miró fijamente al nivel del mar. Muévete, muévete. Exclamó alguien. Solo se vieron esos bancos de peces. Como si estuviera loco, perforó la red de pesca él solo. Algunos peces incluso fueron expulsados del agua por su propia especie. Salpica una gran ola. Luego cayó hacia atrás con fuerza. Esa batalla casi aplasta la red de pesca. ¿Podría ser que el cebo de hoy sea particularmente fragante? No debería serlo. Joder, esto es un pastel en el cielo. La mayoría de las personas presentes eran viejos pescadores. Nunca he visto un pez arrojarse a una trampa. No esperaba que apareciera una escena así. Todos quedaron atónitos. Rápido, cierra la red. Alguien me recordó en voz alta. Solo entonces los demás tiraron de la cuerda a toda prisa y comenzaron a ejercer fuerza. Incluso gritó consignas. Uno dos, uno dos. Un grupo de hombres jóvenes y de mediana edad hizo todo lo posible. Solo entonces apenas levantó un poco la red de pesca. Se puede ver que hay tantos bancos de peces. Lo más confuso es. Excepto por el banco de peces que ya estaba cerca. De la nada, volvió a aparecer una gran cantidad de peces marinos. Loco hacia el interior de la red de pesca. Directamente asustó a las personas que tiraron de la red. ¿Qué está pasando? Estos peces están locos. Todos comenzaron a entrar en pánico. Nunca había visto un pez tan loco. Otros vieron que la red de pesca estaba a punto de reventar. Todos ansiosos. Me temo que no conseguiré nada hoy. Inmediatamente, agotó todas sus fuerzas y tiró frenéticamente de la red de pesca hacia el crucero. Auge, con una explosión. Las redes de pesca llenas de peces volaron. De vez en cuando, hay uno o dos peces, saltando a la clase A solo se escuchó un resoplido. Bajo el rebote del pez, la red de pesca se rompió directamente. Ja 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 ja, buena cosecha. Aunque no sé qué pasó con estos peces, no tenemos que preocuparnos por nuestras próximas raciones. Feliz, muy feliz. Justo cuando todos estaban tan felices por la excelente cosecha que no pudieron encontrar el sureste y el noroeste. Repentino. Alguien gritó. Todos los ojos están puestos en el pasado. Inmediatamente después. Todo lo que vi fue un pez mordiendo la cara de una persona. Déjalo ir. Déjame ir. ¿Qué es esto? Otros subieron a toda prisa, tratando de ayudar al hombre a sacar el pescado. Pero los dientes de pescado están curvados hacia adentro. Mordió la mejilla del hombre directamente. No se lo puede quitar en absoluto. El dolor era insoportable. Se estrelló contra la cubierta. Estallido. El pez cayó al suelo. Al mismo tiempo, la mejilla del hombre también perdió un gran trozo de carne. Después de que el pez aterrizó en el suelo, la boca todavía se abría y cerraba para morder el trozo de carne en la boca. La escena se veía bastante desagradable. Peces, los peces se comen a las personas. Alguien gritó. Por supuesto, más personas ayudaron a los heridos y los llevaron a la cabaña. Fue la mejilla la que fue mordida. Si no se trata a tiempo, es muy probable que se desangre y muera. No sé lo que está mal. La persona herida suele ser un hombre fuerte. En el pasado, también tuve la experiencia de ser raspado por cosas, y pude soportarlo. Esta vez, siguió retorciéndose en la camilla, aullando como un loco. Esa mirada, él, él se va a convertir en un zombie. Alguien gritó. Solo se veía la cara de los heridos, y las venas azules comenzaron a extenderse rápidamente desde la herida. Sus ojos también temblaban y comenzaron a ponerse blancos. Su cabeza temblaba salvajemente como una convulsión. Espuma por la boca. Momento. Todos se distanciaron de los heridos, en estado de shock. ¿Cómo es eso? ¿Está envenenado? Sí, algunos peces marinos contienen neurotoxinas. Los virus zombies no infectan a los peces, entonces, ¿cómo podrían infectarse? La mayoría de la gente todavía tiene una mentalidad de chiripa. Sin embargo. No espere a que todos digan por qué. La segunda persona fue mordida por un pez otra vez. Era la persona que estaba empacando la red de pesca afuera, y le mordieron el dedo. Rodando salvajemente por el suelo, aullando. Solo escuchar el sonido da miedo. Luego, el tercero, el cuarto. Básicamente, las personas que todavía estaban en la clase a sufrieron un desastre. E independientemente de la gravedad de la lesión, siempre que lo mordiera un pez, sus venas se hincharían y se acostaría en el suelo y echaría espuma por la boca. Parecía que estaba envenenado. Mordido a tanta gente. El pescado no se sentía lleno. En cambio, hizo rebotar su cuerpo y se movió hacia la cabaña. Al ver esto, las personas que aún estaban adentro cerraron inmediatamente la escotilla temblando. Rápido, deténlos. Date prisa y escóndete. Por favor, no cierres la puerta, mi hombre todavía está afuera. Hay todo tipo de sedes. Una vez que se cerró la escotilla, la mayoría de la gente se sintió aliviada. Un pequeño número de personas golpeó la puerta frenéticamente. Con una cara llena de dolor, vi a mis familiares tirados en la cubierta y siendo devorados bocado a bocado por los peces. Justo cuando todos estaban discutiendo qué hacer. El primer herido se levantó lentamente de la camilla. Jo, jo, dejó escapar un gruñido bajo de su garganta. Es esperuznante escucharlo. Él, se convirtió en un zombie. Auge, después de todo, al final ha sobrevivido por un tiempo. Tras descubrir el cadáver del herido, la primera reacción fue disparar. Directo al corazón. Todo lo que vi fue que los heridos caían lentamente al suelo. Sus mejillas de color negro azulado presionadas contra el suelo. ¿Qué está pasando? ¿No decía que los peces no pueden infectarse con virus? ¿Alguien miró la escena frente a ellos? ¿Qué más no entendieron? Se estrelló de inmediato. La razón por la que se esconderán en el mar para vivir. No es que los peces sean inmunes a los virus. Pensé que había encontrado la tierra pura de los seres humanos. Quién sabe, lo que más les asusta es. Ahora el crucero sigue a bordo. Justo después de una lucha. Mucha sangre quedó atrás. Si el pez infectado con el virus zombie oliera sangre. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Solo pensando en ello. Todos están avergonzados. Nini, ¿cómo estás, sobrina? La madre de la niña enloqueció y entró corriendo a la cabaña. La niña también salió y dijo tímidamente. Mamá, los peces tienen dientes, dientes muy largos. Obviamente. La niña todavía está insatisfecha porque los adultos no creen en sí misma. La mujer abrazó la cabeza del niño con fuerza. Remordimiento infinito en mi corazón. Resultó que la hija ya había descubierto la anomalía. Si ella prestó un poco de atención en este momento, corra para recordárselo a los demás. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? Mamá sabe, cariño, sé buena, no corras. La mujer tembló y siguió hablando. Afortunadamente en la desgracia. Encerró a su hija en la habitación hace un momento y no la dejó venir a la cubierta para ver la diversión. De lo contrario, las consecuencias serán desastrosas. Justo cuando todos pensaban que habían sobrevivido a la catástrofe. Cuelgue aquí, cuelgue aquí, el crucero comenzó a temblar violentamente. Bajo los pies de todos, el agua de mar comenzó a filtrarse lentamente. Se acabó, se acabó. El barco ha sido mordido. Rápido, ve a buscar el kayak salvavidas. Es inútil, estos peces infectados con virus están justo debajo de nuestros pies. El kayak está hecho de goma y se aplastará cuando lo sueltes. Había caos en la cabina. La gente se dispersó y huyó. Algunas personas ni siquiera pudieron tomar un kayak. Y elige saltar directamente al mar. Eso sí, los que salten directamente al mar no acabarán bien. Tan pronto como saltó, fue devorado por los peces con la boca abierta debajo. Los de los kayaks, tratando de escapar. No puedo escapar del final de estar boca arriba. Por un momento. El área del mar cerca del crucero estaba teñida de rojo brillante. Excepto por este crucero. De hecho, muchos sobrevivientes también viven en el mar. Después de todo, la ciudad de Donggai está cerca del mar. También es una estrategia que estas personas opten por sobrevivir en el agua. Pero ahora con la variación de pescado. Que sufra esta gente. Si te encuentras con zombies en tierra, puedes correr y saltar. Incluso puedes usar varias armas de obstáculos para contraatacar. Se puede encontrar en el mar. Esa es una situación de 10 muertos y ninguna vida. Y los que mutan son los peces de mar. Son pequeños y no resbaladizos. Los dientes son muy afilados. Puede morder directamente el barco. Permanecer a bordo en este momento es un callejón sin salida. Si saltas hacia abajo, morirás más rápido. Gritos y gritos se cernían sobre el mar de China Oriental, esta escena. Todos fueron retransmitidos a la pantalla holográfica por los drones del Refugio Estelar. Sentado en la sala de reuniones está el gerente número uno, Shuruoxi, Li Tiezu, Jiang Ziancai, Dr. Yan y otros. Todos verán claramente esta tragedia que sucedió en el mar. Un rastro de insoportabilidad brilló en los ojos de Shuruoxi. ¿Qué inocentes son estas personas? No existe un entorno adecuado para la supervivencia humana en la tierra. Así que corrieron hacia el mar. Quién sabe, como pueden ver, los peces han comenzado a mutar y también pueden estar infectados con virus. Li Chen se paró al frente de la mesa de conferencias con una expresión seria. Los peces también pueden infectarse con el virus, y no solo los habitantes del mar tendrán un impacto. Incluso para los habitantes de la tierra. Después de todo. ¿Cómo se infectan los peces? Debe ser agua de mar. Y el agua de mar se evaporará nuevamente, convirtiéndose en agua de lluvia y cayendo sobre todo el suelo en la ciudad de Donggai. Finalmente, a través de una serie de bucles. Cae en la boca de los sobrevivientes y conviértete en agua potable. Una vez que se determine que el agua de mar también llevará el virus zombie. Eso significa. El agua en la naturaleza ya no es potable. ¿Quién sabe si se convertirá en el desafortunado que se convierte en cadáver después de beber un sorbo de agua? Una persona puede pasar días sin comer. Pero no puedo vivir sin beber agua por un día. Una vez que no hay agua. La humanidad está realmente completamente muerta. Todos los presentes también sabían la importancia. La mirada es pesada. Los desastres naturales siempre son impredecibles. Todos dieron un suspiro de alivio porque la marea de zombies había pasado. Pero recibió tan malas noticias. Solo entonces. Littiezu dijo. Comandante, deberíamos enviar un helicóptero para rescatarlos. Littiezu no es un santo. De lo contrario, no habría sobrevivido al refugio de Lila. Él solo piensa. Estos sobrevivientes que viven en el mar pueden convertirse en residentes de refugios estelares en el futuro. Si no hay nada que salvar. Verlos morir en el vientre del pez. Una o dos veces, cada vez es así. En ese momento, el refugio estelar probablemente se convertirá en una isla aislada. En ese momento, me temo que, aparte del refugio estelar, no habrá rastros de seres humanos en otros lugares. Siempre que sea personal. En este momento, habrá una fuerte sensación de crisis. Lichen asintió levemente, miró las caras de todos y dijo. El ahorro debe ser salvado. Shurwoksi, envía inmediatamente dos guardias para salvar a la gente. Dígales que no les gusta pelear. Recojan a la gente en el helicóptero y váyanse de inmediato. Si la situación es urgente, puedes dejar a la persona y escapar por ti mismo. En el corazón de Lichen. La premisa de ayudar a los demás es que tu propia gente no resulte herida. Así que a Lichen no le importa lo que digan los demás. Pide a tus propios luchadores que te protejan lo antes posible. ¿Sí? Shurwoksi inmediatamente sacó el brazalete inteligente. De rápidamente instrucciones a los siguientes líderes de equipo. Después de hacer esto. Lichen golpeó la mesa, además de salvar a la gente, la reunión de hoy fue para resolver más problemas. En primer lugar, la pregunta que tenemos ahora es, ¿son solo los peces los que contraen el virus zombie, o también las tortugas o los moluscos? Este problema es extremadamente serio. Hay algunas criaturas en el mar. Son anfibios. No solo vivirán en el mar, sino que incluso treparán al suelo. El mar es rico en recursos. Incluso si luchan entre sí, pueden avanzar rápidamente. Por ejemplo. Si una tortuga está infectada con el virus. Cada vez se vuelve más y más fuerte, y puede desarrollar dientes y garras afiladas. Hora de subir a tierra. Ese es un monstruo gigante. ¿Quién puede manejarlo? Además de las tortugas marinas, también hay algunas serpientes marinas, ¿quién sabe si treparán? Después de todo, los virus zombies esencialmente producen mutaciones genéticas. Es inevitable que algunos animales se vuelvan más fuertes y más grandes. Incluso cambia los hábitos originales. Escuche las palabras de Lichen. Anuncio todos quedaron desconcertados. Si están en el inodoro. Cierto pulpo infectado con el virus zombie salió de la alcantarilla y la golpeó. Sentir, solo pensar en eso da miedo. Informando al comandante, no se ha encontrado ningún otro organismo acuático infectado con el virus zombie. Solo los peces pueden infectarse. La especulación inicial es que después de que el virus zombie haya mutado, puede infectar a través de las células objetivo, y sucede que tiene una debilidad por cierta proteína de colágeno en los peces, razón por la cual sucede esto. El Dr. Yang se levantó de inmediato y habló lentamente. Él también es impaciente. De lo contrario, no habría llamado a Lichen tan pronto como descubrió la información. Pero es inútil ser impaciente. ¿Podrá destrozar todos estos peces zombies él solo? Al escuchar esta respuesta, Lichen asintió levemente. Pero aún recordó. Sin embargo, todos no pueden bajar su vigilancia. Antes de eso, los peces ni siquiera estarán infectados con el virus zombie. Virus el Runa en el cuerpo es extremadamente inestable y pueden ocurrir mutaciones en cualquier momento. Entonces, la próxima vez, cuando aparezca frente a nosotros, es muy probable que incluso los insectos puedan estar infectados. Todos deben permanecer vigilantes. Escuche las palabras de Lichen. Bien. Todos asintieron de acuerdo. El segundo punto es, ¿el agua de mar contendrá virus? ¿Este virus afectará el agua potable de los sobrevivientes? Lichen planteó una segunda pregunta. Esta es también la máxima prioridad. Incluso un refugio estelar no puede vivir de agua mineral todos los días. Después de todo, ¿cuánta agua mineral se produjo antes del final? Los humanos no siempre pueden usar agua mineral para comer y beber todos los días, incluso para bañarse, a fin de prevenir la infección por virus. Entonces no hay necesidad de ser mordido por zombies, y no mucho después, todos morirán de sed. Anuncio las palabras de Lichen han atraído la atención de todos. Desafortunadamente, el Dr. Yang fue el único presente. Son básicamente laicos en la investigación científica. Ni siquiera la investigación sobre virus zombie. Por supuesto, no puedo decir uno, dos, tres. Así que todos los ojos se posaron en el Dr. Yang. Todos querían respuestas. El Dr. Yang tosió levemente y dijo lentamente. En realidad, estrictamente hablando, no es el agua de mar la que transporta el virus zombie. Es el virus zombie que está envuelto en una parte de gas especial. Luego, el agua de mar absorbe el gas, formando una pequeña burbuja venenosa tras otra. Los peces están infectados con el virus zombie con solo succionar estas burbujas de aire en sus cuerpos. Resulta que realmente no hay agua en él. Entonces, en teoría, después de que el agua del mar se evapore, se convierta en lluvia y caiga, esos virus zombies ya no existirán. Por supuesto, todavía no hay evidencia definitiva. El Dr. Yang habla de manera muy conservadora. Después de todo, se descubrió que los peces pueden infectarse con el virus zombie y luego transmitir el virus en el agua de mar. Solo unas pocas horas en total. Nunca ha llovido, así que no hay forma de estudiarlo. Al escuchar las palabras del Dr. Yang, Lichen preguntó. ¿Ha tomado muestras para experimentos? Doctor quien asintió. Efectivamente muestreando, los resultados obtenidos son los mismos que la teoría. Sin embargo, esto no significa que la teoría sea correcta. El cambio cuantitativo conduce al cambio cualitativo. ¿Cuánta agua de mar se necesita para la investigación en el laboratorio? Pero si cuando el agua de mar se evapore, el área aumentará. Vamos, esta es una pregunta muerta. Todos solo podían hablar en secreto en sus corazones. Espero que no afecte la fuente de agua. Anuncio después de responder a estas dos preguntas. Lichen dijo. Hay dos cosas que debemos hacer a continuación. Primero, hacer todo lo posible para rescatar a los sobrevivientes en el mar y asegurarnos de minimizar el impacto de este incidente de infección de peces. En segundo lugar, es para emitir una advertencia a toda la ciudad y prohibir acercarse a las fuentes de agua. Aunque actualmente solo los peces en el mar están infectados con el virus zombie. Pero quien sabe, ¿será en el río? La forma más segura es mantenerse alejado de las fuentes de agua tanto como sea posible. Todos asintieron. Hoy, la ciudad de Dongai se ha convertido por completo en el sitio de un refugio estelar. Los sobrevivientes aquí, ya sea en varios pequeños refugios o personas dispersas. Todos ellos han formado una relación complementaria con el refugio estelar. Entonces la decisión de Lichen de salvar a la gente fue correcta. Después de la reunión. Shur Wuxi inmediatamente dirigió al equipo para rescatarlos. Los guardias se dividieron en innumerables equipos pequeños. Biblioteca Bic los helicópteros despegaron de la plataforma uno por uno. Buscando hacia el mar. Cuando Noah detecta una señal de vida, inmediatamente enviará las coordenadas a las pulseras inteligentes de los equipos cercanos. Solo de esta manera se puede lograr el objetivo de rescate lo antes posible. Lichen miró la situación en la pantalla de monitoreo con expresión preocupada. Mi corazón es pesado. Por otro lado. Después de que terminó la reunión, Noah rápidamente difundió la noticia sobre los peces marinos infectados con el virus zombie y el refugio estelar. El foro del refugio de estrellas ya está lleno de publicaciones sobre peces. ¿Es cierto? Este pez también puede estar infectado. ¿Realmente no hay lugar para que los humanos sobrevivan en este mundo? Estaba pensando si toda la familia debería ir a vivir al mar. Mirándolo ahora, estoy muy contento de no haber ido. Todos ustedes han visto eso, los combatientes del refugio estelar han enviado innumerables helicópteros para rescatar. Refugio estelar y Ix. Como seres humanos, en este momento, solo puedo orar por ellos en silencio en mi corazón. Espero que puedan sobrevivir. Has visto que el Instituto de Investigación del Refugio Estelar especula que el agua dulce también puede estar contaminada en el futuro. El Instituto de Investigación del Refugio Estelar, ahora en la ciudad de Donggai, ya es sinónimo de autoridad. ¿A qué hora no fue una advertencia emitida por el refugio estelar? Resulta. Estar refugio nunca envía noticias falsas. Uno por uno ha sido verificado. Entonces, la noticia de que el pez estaba infectado con el virus zombie se extendió rápidamente. No es solo la ciudad de Donggai. Incluso la ciudad de Evie ha recibido el viento. Pero, la administración del refugio Lila siguió rápidamente las instrucciones de Lichen y emitió la misma advertencia. Ciertamente. Después de todo, el aviso del refugio Lila solo estaba pegado en la puerta del refugio. No hay tantas multitudes de radiación como en el foro del refugio estelar. Las dos ciudades se sorprendieron. Incluso el Dr. Jan especuló que el agua potable podría estar infectada. También se rumoreaba. Desde el final. Muchos sobrevivientes viven y duermen. Comer depende de esos alimentos industrializados antes del fin del mundo. Para beber, se extraía de algunos arroyos. Además, los sistemas de suministro de agua de muchos refugios se drenan directamente de manantiales de montaña o de obras hidráulicas. Una vez en el agua, el virus zombie también se puede transportar. Será una catástrofe. Desde entonces. Ya sean sobrevivientes ocasionales o esos refugios. Uno tras otro, hicieron pedidos de agua mineral en el foro. Algunos que eran reacios a separarse del núcleo de energía también corrieron afuera para buscar agua. Dios sabe cuándo llegarán las malas noticias. Es mejor prepararse con anticipación. Y algunos refugios más previsores especulan que después de los peces, habrá otros organismos acuáticos que también se infectarán con el virus zombie. En ese momento, es muy probable que aparezcan bestias marinas. Será otra catástrofe para la humanidad. Como resultado, una gran cantidad de pedidos de armas y armaduras llegaron como copos de nieve. Puede decirse. Esta hora redujo directamente el inventario de armas en el refugio estelar en una quinta parte. Usualmente guardo los núcleos de energía que no soporto usar, no sólo para beber agua y armas. Algunas personas lo cambiaron por el líquido de purificación del núcleo de energía. Después de todo, no importa cuán buena sea el arma, habrá un día en que se quedará sin balas. Pero mejorar tu propia fuerza nunca será una pérdida. En tal crisis. Lichen ganó mucho dinero. Y en este momento. Shurwoksi estaba sentado en un helicóptero. Según las coordenadas enviadas por Noah, se apresuró a salvar a la gente. ¿Está eso aquí? Sí. Los helicópteros volaban en círculos por encima. Shurwoksi miró la ubicación del brazalete inteligente, sintiéndose un poco inseguro. La pantalla de la pulsera inteligente está aquí. El conductor también estaba un poco aturdido. Porque bajo sus pies, no vieron un solo barco. Mucho menos salvar vidas. ¿Será que estos supervivientes son una señal de socorro enviada al fondo del mar? Lo más vergonzoso es. Este es el mar. Tampoco había lugar para estacionar un helicóptero cerca. No tienen lugar para aterrizar, por lo que no pueden enviar mucha mano de obra para buscar. Todo es como un bucle sin fin. Señor Shu, ¿qué debemos hacer? El piloto del helicóptero pidió instrucciones. Bajar la altitud, tal vez alguien cayó al agua. Shurwoksi dio la orden. De hecho, ella no tiene idea en su corazón. Debes saber que estos peces zombies no son amables. Mientras huelas el aliento de carne y sangre, definitivamente avanzarás. Sin ningún refugio, los seres humanos no deben tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero las coordenadas fueron enviadas por Noah. Así que Shurwoksi tuvo que echar un vistazo por sí misma antes de rendirse. Butch butch, con la rotación de la hélice del helicóptero. El helicóptero descendió lenta y verticalmente. Ya muy cerca del mar. En este momento. Shurwoksi notó con ojos agudos que eran las ocho en punto. Hay dos personas sosteniendo un tronco y flotando en el mar. Vieron descender el helicóptero y saludaron y gritaron frenéticamente. Ayuda, ayuda. Estamos aquí. Shurwoksi inmediatamente le dijo al conductor. Conduce. Butch butch, el helicóptero aterrizó rápidamente sobre los dos hombres. Shurwoksi arrojó la escalera hacia abajo. Pregunte en voz alta. ¿Puedes conseguirlo? Sube primero. Es peligroso aquí. Los dos sobrevivientes asintieron frenéticamente. Agarró la escalera con manos y pies. Como una persona que se ahoga, agárrate a la única pajita que salva vidas. Al ver a dos supervivientes, se han agarrado con éxito a la escalera mecánica. El helicóptero despegó lentamente. Aunque no conozco a los peces del mar, ¿por qué no ataque a estas dos personas? Pero nadie puede garantizar que los peces nunca ataquen. En lugar de esperar a que suban lentamente. Es mejor mantener una distancia del mar primero. Después de que el helicóptero despegue. Los dos sobrevivientes también están tratando de escalar. Vamos, déjame ayudarte. Shurwoksi agarró el brazo del sobreviviente en el frente y lo levantó violentamente. Con los esfuerzos de Shurwoksi y otros soldados de escolta. Ambos sobrevivientes se sentaron en la cabina del helicóptero sin problemas. Gracias gracias. Pensé que no teníamos remedio, ambos sobrevivientes eran hombres, uno grande y otro pequeño, y parecían ser padre e hijo. El chico más joven tenía unos 16 o 17 años. El cuerpo se ve más delgado. Shurwoksi agitó las manos y dijo a la ligera. No es nada, esto es lo que el comandante nos pidió que hiciéramos. Comandante, ¿eres del refugio estelar? Los ojos del anciano de mediana edad se iluminaron de repente. Sí. Mirando toda la ciudad de Donggai, no hay muchos refugios que puedan poseer helicópteros. Los únicos que están dispuestos a enviar un helicóptero para salvar a la gente son los refugios estelares. Solo el padre y el hijo podían sentir realmente que estaban a salvo. Shurwoksi asintió. Luego sus ojos se posaron en las piernas del chico. Desde la escalada hasta ahora. El niño seguía agarrándose la pierna izquierda. Aunque estaba bien cubierto, Shurwoksi todavía estaba en el aire, oliendo un leve olor a sangre. Entonces Shurwoksi preguntó un poco extraño. ¿Está herido? Si el pez zombie olía sangre, ¿por qué no atacarían a estos dos? Al escuchar estas palabras, el niño se encogió atentamente. El hombre de mediana edad parecía un poco avergonzado. Inmediatamente explicó. Fue rayado por una tabla de madera, está bien. Quita tus manos y déjame ver Shurwoksi tenía una expresión seria. Los peces zombie también son contagiosos. Si el niño es mordido, se convertirá en un zombie en poco tiempo. Esto es en un helicóptero. Shurwoksi no quiere burlarse de la vida de los soldados. Sin embargo. Shurwoksi acaba de acercarse. El niño saltó al otro lado del helicóptero como un conejo. Mirando atentamente a Shurwoksi. Como si Shurwoksi estuviera planeando hacerle algo. El hombre de mediana edad también dijo de inmediato. Mi hijo ha sido un poco autista desde que era un niño, y con este golpe, es normal estar un poco asustado. La cara de Shurwoksi instantáneamente se volvió fría. Ya sea autismo o cualquier otra enfermedad. No es excusa para no verlo. Entonces, Shurwoksi no escribió tinta y le guiñó un ojo a los soldados de la guardia a su lado. Inmediatamente después. Los combatientes de la guardia de repente lanzaron un ataque. Controla directamente las extremidades del niño con fuerza. Presiona en el panel del helicóptero. Y tal movimiento. Naturalmente, también despertó una violenta resistencia por parte del niño. Con todas sus fuerzas, siguió pateando las piernas y torciendo la cintura. Tratando de salirse del control de los cazas de escolta. Pero no funcionó. Todos los soldados de escolta ahora han roto la segunda capa de bloqueos genéticos. Además de formación a largo plazo. La capacidad de bloquear a las personas es muy buena. La única preocupación era que el helicóptero comenzaba a tambalearse mientras el niño forcejeaba violentamente. Agitar a izquierda y derecha en el aire. Tranquilizante. Shurwoksi tenía ojos rápidos y manos rápidas. E inmediatamente inyectó un tranquilizante en el cuello del niño. El chico que estaba luchando frenéticamente en este momento se quedó en silencio en un instante. El rostro del hombre de mediana edad estaba lleno de preocupación. Tirándote la ropa de Shurwoksi, dijo. Mi hijo realmente solo se rascó, no pasó nada. No puedes lastimarlo así. Shurwoksi miró al hombre. Con cara seria. Tienes que saber que nuestro refugio estelar no tiene responsabilidad ni obligación de rescatarte. Ahora que te has salvado, no puedes ser desagradecido, te ha mordido un pez zombie y aún tienes que matar descaradamente a nuestros soldados. El hombre de mediana edad escuchó las palabras de Shurwoksi. Me quedé impactado. Soltó lentamente la mano que sostenía el dobladillo de la ropa, y las extremidades se tensaron lentamente a una velocidad visible a simple vista. A Shurwoksi no le importó cuál fue la reacción del hombre de mediana edad. Aparta la mano del chico. Sus piernas estaban expuestas. Silbido, incluso Shurwoksi, al ver las piernas del niño, no pudo evitar jadear. ¿Qué son estas cosas? En este momento, las patas traseras del niño habían sido mordidas hasta el punto de que sólo quedaban huesos. Probablemente por estar sumergido en agua de mar. La sangre casi ha corrido a lo largo del agua del mar, y el área circundante muestra un color pálido espantoso. Lo que más asusta a Shurwoksi es. En el pie del niño, había un lugar del tamaño de una palma, todas las cuales estaban cubiertas de venas azules. Familiarizado con la apariencia de los zombies, Shurwoksi sabía que esto era un precursor para convertirse en un zombie. Sin embargo, lo que desconcertó a Shurwoksi fue. Esas venas azules parecen estar conscientes. Sólo ha trincherado en ese lugar del tamaño de una palma. ¿No se extendió? Después de que Shurwoksi observó durante unos minutos. Se siente increíble. Dan incluso hizo una llamada telefónica a Lee Chen. Sucedió que el Dr. Yan estaba informando aquí. Lee Chen encendió el altavoz. Comandante, encontré un sobreviviente aquí que estaba infectado con el virus zombie. Pero el virus zombie no se propagó, sino que se cernió alrededor de la herida. Luego, ¿debemos deshacernos de él o traerlo de vuelta? La voz de Shurwoksi era muy plana. Aunque se compadece de estos supervivientes que habitan en el mar. Pero eso no significa que traerá de vuelta una amenaza potencial. Mientras Lee Chen asintiera levemente, Shurwoksi mataría al niño sin dudarlo. Los hombres de mediana edad también son conscientes de esto. Mirando a Shurwoksi con horror, abrazó al niño con fuerza, mientras sus ojos vagaban por el helicóptero. Parece estar listo para escapar. Lee Chen miró al Dr. Yan y preguntó, ¿qué piensas? Una mirada curiosa y entusiasta apareció en el rostro del Dr. Yan. Casi soltó. Rápido. Tráelo de vuelta. Esta persona probablemente tiene anticuerpos contra el virus zombie. Si lo hay, entonces nuestro proyecto de investigación progresará. La investigación de anticuerpos contra el virus zombie no es sólo un avance en el proyecto de la vacuna. El proyecto de energía nuclear también está progresando rápidamente. Después de todo, actualmente existe un límite superior para la absorción de núcleos de energía, principalmente debido a las impurezas y la incapacidad del cuerpo humano para resistir la poderosa energía. Quizás los anticuerpos del virus puedan resolver este problema. De todos modos, hay muchos beneficios. Lee Chen asintió levemente y luego le dijo a Shurwoksi. Tráelo de vuelta. Tú escoltas personalmente, si hay un cambio, mátalo de inmediato. Para Lee Chen, la investigación es secundaria. Shurwoksi es el socio vinculante de Lee Chen. No debe haber ningún accidente. Shurwoksi respondió de inmediato. ¿Sí? Después de colgar el teléfono. Shurwoksi miró al chico tembloroso con ojos complicados. El hombre de mediana edad no sabía lo que se decía por teléfono. Sus dientes temblaron de miedo e hizo un cloqueo. Señor, mi hijo realmente no se convertirá en un zombie. ¿Por qué no nos baja si nos vamos solos? El amor de un padre es tan pesado. Suficiente para superar el miedo al virus zombie. Mientras su hijo no se convierta en un zombie por un día, el hombre de mediana edad no se rendirá. Shurwoksi suspiró levemente. Sabiendo que era su propio comportamiento en este momento, el padre y el hijo estaban asustados. Entonces dijo lentamente. Nuestro comandante dijo que podemos llevarlo de regreso al refugio. Pero solo hay una cosa, no puedes crear problemas. Debes cooperar obedientemente con la investigación. Después de todo, este chico puede convertirse en la esperanza de la humanidad. Shurwoksi también escuchó las palabras del Dr. Yan hace un momento. Si el cuerpo del niño lleva anticuerpos contra el virus zombie. Buenas noticias para todos los supervivientes. Al escuchar las palabras de Shurwoksi, el hombre de mediana edad no se sintió aliviado. Al contrario, estoy aún más nerviosa. Señor, señor, no llevará a mi hijo a rebanar, ¿verdad? Poro. Shurwoksi no pudo evitar reírse a carcajadas. Sacudiendo la cabeza ligeramente, lo negó. Nuestro refugio estelar nunca hará tal cosa. No te preocupes, es solo un análisis de sangre. Y esta herida no parece que vaya a sanar. Cuando llegue el momento, la investigación producirá resultados, y tal vez su hijo pueda recuperarse. Después de todo, la herida estaba en el talón. Tendrá un impacto en el caminar futuro del niño. Al escuchar las palabras de Shurwoksi, el hombre de mediana edad se sintió aliviado. En su opinión. Shurwoksi no necesitaba mentirles a los dos. ¿No es fácil querer sus vidas? Este helicóptero está lleno de soldados fuertemente armados. Shurwoksi ni siquiera necesitaba hacerlo él mismo, tan pronto como dio una orden, el padre y el hijo murieron de inmediato. Después de confirmar que no le hará daño al hijo. El hombre de mediana edad se acurrucó junto a su hijo y cayó en un sueño somnoliento. La velocidad del helicóptero no es rápida. Tardó casi media hora en llegar a la plataforma del refugio estelar. El Dr. Yan estaba tan emocionado que salió a saludarlo en persona. ¿Es este el sobreviviente que mencionaste en el teléfono? El Dr. Yan miró al niño con ojos ardientes. El niño inconscientemente encogió los hombros detrás de su padre. Sí, ese es él. El niño parece tener autismo y se niega a comunicarse. Dr. Yan, ¿por qué no lleva al padre y al hijo juntos para que no cooperen? Shurwok si asintió en respuesta. El Dr. Yan se frotó las manos. No es solo traer a una persona más, no importa. Dan incluso extendió su mano y los invitó a los dos a entrar. Vamos, ven conmigo. Sabes que este será un gran descubrimiento para salvar a la humanidad. ¿Vienes aquí para desinfectar primero? Sí, esa es la boquilla. Esta es su tarjeta de identificación temporal, no la pierda. Frente a este raro portador de anticuerpos. Dr. Yan pagó 10.000 paciencia. ¿Autista? No importa, puedes traer a tus seres queridos. No quiero que los hombres de mediana edad hagan nada, solo siéntense y observen. ¿No estás dispuesto a cooperar? El Dr. Yan siguió usando varias cosas para hacer que el niño soltara su guardia. Con el fin de lograr el propósito de hacer coincidir el experimento. Lichen observó por un momento. También aliviado. Los anticuerpos no se pueden entender en un día o dos. Después de todo, el virus zombie es diferente de otros virus. Este virus puede cambiar por completo el comportamiento del huésped, e incluso evolucionar. El Dr. Yan parece estar investigando un poco. La próxima vez. Continúan ocurriendo incidentes de peces que atacan a humanos. Toda la ciudad de Donggai estaba una vez más envuelta en neblina. Después de todo, mientras seas una persona, necesitas beber agua. Y desde el final. La mayoría de las obras hidráulicas se han visto obligadas a cerrar. Los únicos que quedan están ocupados y mantenidos por varios refugios. Si esos sobrevivientes dispersos quieren beber agua, solo pueden ir al río. Tal como pensó Lichen. No solo los peces en el mar pueden infectarse, sino también los peces de agua dulce. La suerte de la desgracia es que no hay ningún virus zombie en el agua. Mientras los humanos hiervan el agua, el virus se escapará naturalmente. No infectado. Informe al comandante, los residentes en el mar casi han sido rescatados. Sin embargo, algunos de ellos no se pueden alcanzar de acuerdo con nuestras capacidades actuales porque se adentran en otras áreas del mar. Shurwuxi informó. Lichen asintió levemente. A esa gente no le importa por ahora, solo construye una torre de señales junto al mar y sigue publicando noticias. Si esa gente quiere ser rescatada, acércate tú mismo a la playa. De lo contrario, habla de ello. Shurwuxi asintió. De hecho, no es que la habilidad no pueda ser alcanzada. Más bien, lleva demasiado tiempo y es demasiado peligroso. Después de una evaluación exhaustiva, no vale la pena salvar a estas personas en absoluto. Por cierto, ¿encontraste algo inusual cuando fuiste a una misión de rescate recientemente? Preguntó Lichen. Según la idea de Lichen antes. Dado que los peces pueden infectarse, otros también pueden hacerlo. Si está en las profundidades del mar, algunos gigantes están infectados con el virus zombie. Poco a poco salió a la luz, eso fue un desastre. Afortunadamente, Shurwuxi negó con la cabeza y dijo que no vio nada inusual. Sin embargo, vi algunas tortugas marinas, que no estaban en el estado correcto. Pero gracias a Shurwuxi, las operaciones de rescate siempre se han llevado a cabo en helicópteros. Así que no hay forma de bajar y observar con atención. Es probable que esas tortugas estén infectadas con el virus. Shurwuxi adivinó. Lichen asintió levemente, frunciendo el ceño. Parece haber una terrible huella de herradura entre las cejas. Si las tortugas pueden infectarse, otras especies también pueden hacerlo. Es solo cuestión de tiempo. Tengo miedo de que la fuente de agua se contamine. No sé cómo va el progreso de la investigación del Dr. Yang. Recientemente conseguí al chico después. El Dr. Yang come y duerme en el laboratorio, es casi como una locura. Por lo tanto, Lichen no pudo conocer el progreso de la investigación. Vamos, vamos a la cafetería a comer primero. Lichen se frotó el centro de las cejas y habló lentamente. Muchas cosas no se pueden apresurar. Dado que la escala del refugio estelar se ha expandido. Lichen rara vez va a la cafetería para hacer espectáculos. Después de todo, la comida en el centro de comando es tan buena. ¿Por qué molestarme en torturarme? Pero ahora el virus ha vuelto a mutar. Es probable que se presente una nueva crisis. En ese momento, no importa si el Dr. Yang ha desarrollado anticuerpos o no. Todo requiere que todos trabajen juntos para salir adelante. Lichen decidió volver a la cafetería, comer y charlar con todos. Si es necesario, puedes darles a los residentes del refugio estelar un poco de sangre de pollo. Para no tener dificultades en el futuro. Estas personas perdieron la confianza para vivir. Los dos caminaron hacia el ascensor en el centro de mando. En el camino, también me encontré con Shiaipen que iba a comer. Los tres simplemente caminaron juntos. Tsk Tsk, ¿has leído el último anuncio en el foro? Dice que los peces en agua dulce también pueden estar infectados con el virus zombie. Oh, Dios mío, eso es demasiado aterrador. Si sales en el futuro, tendrás que desviarte cuando veas agua. ¿No es así? Después de que estos peces mutaron, sus dientes crecieron tanto que podrían morder el brazo de un humano de un solo bocado. Es demasiado aterrador, ¿no hay nada que podamos hacer en el refugio? ¿Qué medidas quieres? Nuestro comandante no es un dios real, ¿puedes ayudarte a sacar los dientes del pez zombie uno por uno? Solo podemos tener cuidado nosotros mismos. Por cierto, los peces zombie también tienen núcleos de energía, ¿verdad? Piénsalo, los peces son mucho más fáciles de tratar que esos zombies, y hay más de ellos. Dijiste que si cazamos peces zombie, está bien, hermano mayor, me gustas y eres lo suficientemente valiente. Si vas, llámame también. Lichen acaba de aparecer. En la cafetería, se escuchó a muchos residentes del refugio de estrellas discutiendo eventos recientes. Lichen y Shurwotsi se miraron cuando escucharon que alguien quería cazar peces zombie. Comandante, creo que este método es factible. Shurwotsi dijo en voz baja. ¿Cuántos zombies hay en total? En el vasto mar, hay innumerables peces zombies. Si realmente hay un núcleo de energía adentro, se desarrollará. Lichen asintió y pensó que estaba bien. De hecho, los peces zombies tienen núcleos de energía. Justo dentro del vientre del pez. Sin embargo, es más pequeño que un núcleo de energía normal y la energía contenida en él también es mucho menor. Es por eso que Lichen no tuvo la idea de matar peces zombies antes. Justo cuando Lichen estaba hablando con Shurwotsi. El grupo de personas que estaban comiendo notó este helado. Todos lanzaron ojos curiosos. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué todavía hay soldados fuertemente armados a su alrededor? ¿Es demasiado majestuoso, no es un refugio estelar de alto nivel? Ustedes dos son nuevos aquí, ese es el comandante de nuestro refugio estelar. No saben esto, son realmente estúpidos. ¿Qué? Ese es el señor. Lee. Escuché lo que dijeron los antiguos residentes del refugio estelar. Todos los demás se pusieron de pie. Saludó a Lichen nerviosamente. Hola comandante. Señor Lee, Lichen sonrió impotente y agitó las manos. Está bien, solo estoy aquí para comer, siéntense todos. Aunque Lichen habló. Pero por primera vez estos residentes se enfrentaron al dios del santuario de la estrella, todavía estaban muy apretados. Incluso hay personas que sostienen sus palillos al revés y no lo saben. Sigue usando el extremo más grueso para emparedar la comida. Al ver esto, Shurwotsi no pudo evitar reírse a carcajadas. Comandante, los asustó. Lichen estaba indefenso. Me parezco a Saipanan y no tengo nada que ver con los dinosaurios. ¿Cómo pueden tener miedo estas personas? Miró al guerrero androide detrás de él. Lichen agitó la mano. Todos ustedes bajan también. ¿Sí? El guerrero androide que llevaba un exoesqueleto motorizado dio inmediatamente la orden de marcharse. Sin embargo. Para los habitantes de estos refugios estelares. No son los guerreros androides a los que les temen. Es Lichen. Aunque nunca han visto el verdadero rostro de Lichen. Pero las hazañas de Lichen se han difundido de boca en boca en todo el refugio estelar. Está por todas partes. En los corazones de los residentes del refugio estelar. Lichen es un dios. Mata a dios. Al enfrentarse a Lichen, fue difícil para ellos no estar nerviosos. Con líneas negras en el rostro de Lichen, se sentó lentamente en un asiento vacío. Los residentes a su lado se sorprendieron. Casi saltó. Al ver esto, Shurwotsi se tapó la boca con las manos y tosió ligeramente. Quiero una buena comida. Lichen dijo a la ligera. Hizo la vista gorda ante las extrañas reacciones de quienes lo rodeaban. Shurwotsi miró a su alrededor y luego se acercó con el brazalete inteligente. Pedí una comida exquisita para mí y Lichen respectivamente. El refugio estelar se ha desarrollado hasta el nivel actual. Básicamente, se ha logrado la prosperidad de todo el pueblo. Siempre que trabaje duro en los momentos normales, no es un problema vivir en una habitación doble y ocasionalmente comer una comida delicada. La operación de Lichen. Haz que todos se sientan muy arraigados. Y no se siente artificial. Si Lichen insistiera en una comida sencilla, sería un acto. Mientras esperaba que Shurwotsi trajera los platos. Lichen miró a la persona que sugirió cazar peces zombies hace un momento. Abrió la boca y preguntó. Escuché lo que dijiste hace un momento, ¿cómo vas a cazar y matar peces zombies? El hombre no esperaba que Lichen pudiera escuchar todo lo que decía. Estaba tan emocionada que no conocía el norte, el sur, el este y el oeste. Su expresión se endureció repentinamente, y luego tartamudeó. Yo, 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 planeo usar electricidad. Atuerirlos primero y luego sacar directamente el núcleo de energía. Después de todo, no se ha practicado. La forma en que esta persona dijo tiene muchas lagunas. En primer lugar, los peces zombies son diferentes de los peces normales. Los perros pueden soportar altas presiones. Los peces ordinarios, siempre que sean electrocutados, girarán sus estómagos inmediatamente. Pero el pez zombie no lo hará. Entonces no hay posibilidad de corona en absoluto. En cuanto a sacar el núcleo de energía directamente, eso es aún más imposible. Después de todo, el vientre del pez zombie también ha evolucionado. Muy duro. Si quieres excavar con una daga, la hoja de la daga se desafilará antes de que puedas excavar algunas. Lichen negó con la cabeza ligeramente. Refiriéndose, comandante, ¿me equivoco? Al ver la expresión de Lichen, el hombre se puso aún más nervioso. Los dientes castañetearon de miedo e hicieron un sonido de cloqueo. Como dijiste, la viabilidad es realmente muy baja. Pero no tienes que estar nervioso. Después de todo, todos somos humanos y no existe una solución perfecta. Además, no soy un monstruo. Si dices algo incorrecto, me comeré a la gente. Lichen bromeó. Los residentes cercanos levantaron la boca cuando escucharon las palabras. Y los residentes que fueron interrogados dieron un suspiro de alivio. Pero todavía no puedo dejarlo ir. Después de todo, este es Lichen. Incluso si no tiene miedo, está asombrado en su corazón. Después de que Lichen hizo algunas preguntas más. Shur Wotsi se acercó con la comida. Lichen luego asintió levemente y dijo. Si tienes buenos métodos, puedes devolvérselos a los guardias. Planeo organizar a algunas personas para cazar peces zombies a partir de mañana. Ahora, el pensamiento inicial de Lichen es usar fuego. Primero use una red hecha de metal especial. Recoge el pez zombie. Entonces un fuego ardió a través. Después de que el pez zombie se convirtiera en cenizas. El núcleo de energía se caerá naturalmente. El problema actual es. Usar fuego requeriría demasiado combustible. No vale el dinero. Comandante, creo que puede intentarlo con un sable de luz. Después de que Shur Wotsi devolviera la comida. Seguía escuchando en silencio. Después de que terminó la conversación entre Lichen y los residentes, ofreció su propia opinión. ¿Sable de luz? Lichen levantó las cejas, un poco sorprendido. Sí, con la característica de cortar hierro como barro con un sable de luz, puede cortar completamente el vientre de un pez. En realidad, nuestros cazas no necesitan apuntar al vientre del pez. Después de levantar el pez zombie, solo usa la máquina para sostener el sable de luz y revuélvelo en la piscina. Shur Wotsi dijo mientras pensaba. Debido a que es un método que acabo de pensar, todavía no tengo ni idea. De todos modos, eso es lo que significa. Los ojos de Lichen de repente se iluminaron. Un sable de luz es como una cuchilla en una picadora de carne. Usa la máquina para colgar una docena o veinte de sables de luz y sigue revolviendo. Incluso si el pez zombie está hecho de acero, debe convertirse en bolas de pasta de carne. El núcleo de energía caerá naturalmente. Comparado con el pensamiento anterior de Lichen de usar fuego. Esto ahorra energía aún más. Lichen le dio unas palmaditas en el hombro a Shur Wotsi. Así es, no lo extrañé, de hecho es un talento. Los residentes a su lado escucharon y asintieron. Después de todo, los soldados de los guardias son diferentes a ellos. Se puede equipar con un sable de luz. Así que las armas son abundantes. En cuanto a ellos personalmente cazando peces zombie, olvídalo. De todos modos, si trabajas duro ahora, obtendrás puntos y los beneficios son perfectos. ¿Por qué tienes que arriesgarte y salir a morir? Después de comer un rato. La distancia entre Lichen y los residentes se redujo gradualmente. Después de todo, antes de esto, la imagen de Lichen en sus mentes era demasiado alta. Al ver las comidas de Lichen ahora, en realidad no son diferentes a las de ellos. También usaré palillos de dientes cuando esté llena. Inmediatamente, la imagen se volvió mucho más cercana. Rwoksi, ve a decirle a la cocina, dales a todos un plato de sopa hoy. Ordenó Lichen. Shur Wotsi asintió levemente. Aunque comer en la cafetería no es caro. Pero si quieres sopa y bebidas, debes pagar extra. Por lo tanto, la mayoría de los residentes son reacios a renunciar a este punto. Es bueno ahora. Lichen en realidad les dio sopa a él mismo. Las emociones de todos aumentaron repentinamente. Todos alabaron. Comandante. Ja ja ja, para ser honesto, he querido beber sopa durante mucho tiempo, pero 10 puntos, realmente no puedo soportarlo. Tiene que ser nuestro señor. Li, hay, quien puede comer verduras, carne, arroz y sopa como nosotros. La mayoría de tus elogios son sinceros. Incluso si Lichen no envía sopa. Lichen ha brindado a muchas personas un refugio seguro y cómodo. Es por eso que los residentes del refugio estelar adoran a Lichen en sus corazones. Después vino la sopa. Mucha gente no podía esperar para tomar fotos y enviarlas al forro. La sopa enviada por el comandante, ¿tienes envidia? A día de hoy, el foro del refugio estrella ya ha recibido a muchos supervivientes casuales, así como a gente de otros refugios. Ver esta publicación. Inmediatamente envidia, celos y odio. La gente está tan enojada. Como galletas comprimidas aquí, debido al pezombi, ni siquiera me atrevo a beber agua. ¿Todavía tienen sopa? Arriba, hay galletas comprimidas, ¿no es bueno? Me he comido toda la corteza cerca de mi casa. Ni siquiera lo menciones, ¿es solo nuestro refugio el que distribuye barras energéticas ricas en proteínas hechas de cucarachas? La publicación fue rápidamente empujada a la parte superior por todos. Solo superado por el último anuncio de NOA sobre peces zombies. Innumerables personas se volcaron en él. Por un lado, envidio y odio la vida de los residentes del refugio estelar. Por un lado, no pude evitar mirar más. Parece que también puedo calificar para unirme al refugio estelar. Mirando a las personas que respondieron, esas palabras amargas. Los residentes del refugio estelar no pudieron evitar sonreír triunfalmente. HMPH, ¿el refugio estelar es algo a lo que puedes unirte si quieres? Piensa bellamente. Con esta delicada emoción, muchos habitantes del refugio estelar dejaron mensajes a continuación. Li Chen, naturalmente, vio estas cosas. Pero no hay intención de bloquearlo. ¿Qué hay para parar? Cuando las personas viven en este mundo, lo que buscan no es una identidad. No solo querer ser respetado. Ya sea antes del final o después del final, esto no cambiará. Una vez que se resuelva el problema de los alimentos y la ropa, naturalmente habrá un mayor nivel de demanda. Este es también el objetivo de la constante construcción de refugios estelares de Li Chen. Deje que los residentes tengan un sentido de identidad, orgullo y pertenencia. Terminó la comida. Li Chen ya se ha llevado bien con los residentes del refugio estelar. No solo los primeros en comer en la cafetería. Hubo otros vecinos que también acudieron tras conocer la noticia. Querían mostrar sus rostros frente a Li Chen. Esos nuevos residentes pueden considerarse completamente a gusto. En los próximos pocos días. La situación en la ciudad de Donggai ha cambiado drásticamente. Porque la ciudad de Donggai está cerca del mar. Así que la mutación ocurre muy rápidamente. Desde el principio, los peces estarán infectados con el virus zombie, luego las tortugas en la parte posterior y luego los animales cartilaginosos. El virus zombie es como entrar en tierra de nadie. Contaminar directamente el océano. Ciertamente. También hay algunas criaturas marinas más vigilantes que viven sin cuidado. Pero se ha ocultado. Los humanos básicos no pueden verlo. Esto crea una ilusión para los humanos. Parece que todo el océano se ha derrumbado y ningún animal ha sobrevivido. A medida que la situación se desarrollaba, se hizo cada vez más grave. Mucha gente ya ha comenzado a publicar algunos comentarios deprimentes en el forro. Estos son básicamente pequeños refugios o sobrevivientes dispersos. Incluso sin él. Por lo general, tampoco tienen un lugar fijo para vivir y no comen la siguiente comida. Entonces la actitud será más pesimista. Pero para esta declaración. Los residentes del refugio de estrellas básicamente no se molestan en prestar atención. Los residentes actuales del refugio estelar son muy consistentes en su forma de pensar. El cielo se está cayendo y hay un hombre alto sosteniéndolo. De todos modos, mientras vivas en un refugio calificado con estrellas, haz bien tu trabajo. Siempre tenga algo para comer y un lugar seguro para esconderse. Es la fuerza de los luchadores en el refugio estelar lo que les dio a todos esta confianza. Esto es algo que nadie más tiene. Al mismo tiempo. De acuerdo con las instrucciones de Lichen, los soldados de escolta también salen constantemente a cazar peces zombies. El método propuesto por Shurwoksi es realmente fácil de usar. Pero es solo una semana. Se ha acumulado una gran cantidad de núcleos de energía de peces zombies. Según la prueba del Dr. Yang, la energía contenida en los núcleos de energía de 10 peces zombie será comparable a un núcleo de energía ordinario. Pero no soporto el gran número, es fácil de matar. Ahora las criaturas en todo el océano. Todos están en la primera etapa de infección con el virus zombie. No mires como les salen dientes afilados. Pero, de hecho, el poder de combate es muy débil. Después de ser atrapado por los soldados del refugio estelar con una red de hierro especial. Básicamente no hay posibilidad de escape. Además, el sable de luz funciona como una picadora de carne. Los peces zombie no tienen escapatoria, solo pueden convertirse en núcleos de energía. Cayó en manos de Lichen. Una cosecha tan grande hizo que Lichen estuviera muy satisfecho. Como resultado, se enviaron más equipos para cazar peces zombie. Apenas una semana después se descubrió que los peces también pueden infectarse con el virus zombie. La mutación aún sucedió. Fue Shurwoxi quien descubrió la mutación primero. En ese momento, ella dirigía a los soldados del equipo de escolta, pescando peces zombies en el mar. Listo para ser enviado a la picadora de carne. Las redes de pesca hechas de un metal especial se lanzan al mar y se izan con máquinas. Tíralo directamente a la piscina. Los soldados del equipo de escolta han realizado este conjunto de acciones en innumerables ocasiones. En realidad, hay muy poco en lo que necesitan contribuir. Básicamente, simplemente presione un interruptor en la máquina. A lo sumo, hay algunos peces zombie esporádicos que escaparon de la red de pesca antes de desplegar sus armas. Esta vez no es una excepción. Las redes antes de desplegar sus armas. Esta vez no es una excepción. Las redes de pesca hechas de metales especiales fueron arrojadas. Después de que la máquina detecte que el peso ha alcanzado el estándar. Los soldados accionaron el interruptor del ascensor. Sin embargo, kkk, hubo un sonido de tartamudeo del brazo robótico. Señor. Shu, parece que el peso de la red de pesca ha excedido el límite, y nuestra máquina no puede levantarla. El soldado a cargo de operar la máquina se secó el sudor de la frente. Dijo con entusiasmo. Shu Ruoxi frunció el ceño. En el pasado, debido a que era muy fluido, no se usaba el sistema de detección de video submarino. Aunque ahora sé que es porque el peso en la red excede el estándar, la máquina no puede levantarla. Pero no sé por qué excedió el estándar, después de todo, se calcula el espacio para las redes de pesca. Siempre que se alcance la línea crítica, la máquina se lo recordará de inmediato. Nunca hay un exceso. Además, desde los recordatorios de las máquinas hasta el presente. Fue solo un minuto o dos. ¿Cómo podría haber tantos peces zombies corriendo y el peso excedía directamente la capacidad de carga de la máquina? Casi al instante, Shu Ruoxi estuvo seguro de que algo andaba mal. Un soldado quería ir al mar para ver la situación. Inmediatamente fue detenido por Shu Ruoxi. No bajes, tal vez hemos atrapado algo grande. Shu Ruoxi dijo con una expresión solemne. Para evitar fallas en las máquinas, básicamente se configuran espacios elásticos. Incluso si el peso supera un poco el punto crítico. No provocará una situación en la que no se pueda levantar. Obviamente, debe ser una red de pesca en la que irrumpió una criatura grande. Casi al instante, Shu Ruoxi tomó una decisión. Inmediatamente pídale ayuda a Li Chen. Y envía monitores submarinos para comprobar la situación. El monitor submarino es un tipo de cosa producida a partir de la línea de producción de monitoreo. No se ha usado antes. Así que solo hay dos en cada barco. Si se destruye, desaparecerá. Entonces, solo vi a Shu Ruoxi protegiéndose cuidadosamente alrededor del monitor. Luego tíralo al mar. Con el monitor con forma de bala hundiéndose. En el brazalete inteligente de Shu Ruoxi, la imagen debajo del mar también apareció rápidamente. Incontables peces zombies están luchando en la red de pesca, agarrando el pedazo de carne y sangre en la red de pesca. El monitor siguió hundiéndose. Repentino. Un ojo verde brillante ocupa toda la pantalla del monitor. Incluso Shu Ruoxi se sorprendió y retrocedió unos pasos de repente, sin aliento. ¿Qué es esto? Un soldado gritó. Un solo ojo ocupa todo el marco, casi imaginable. ¿Qué tamaño colosal era la criatura? Sin esperar a que Shu Ruoxi ajustara la distancia del monitor, observó la totalidad de este enorme monstruo. El casco comenzó a temblar. Es la criatura luchando. Solo se necesita un pequeño trozo de carne para matar peces zombies en el mar. Incluso una gota de sangre de alguien puede atraerlos. Pero obviamente la percepción de este gigante es más aguda. Inmediatamente noté que hay más carne y sangre fresca en el barco atrayéndolo. Y ese punto en la red se vuelve trivial. Por eso luchó como un loco, con ganas de correr hacia el capitán del barco y tragar estas delicias de un solo trago. Atrás. Encuentra algo para apoyar tu cuerpo de inmediato. No te deslices. Shu Ruoxi se esforzó por estabilizar su equilibrio y se agarró directamente a la barandilla a su lado. Gritó en voz alta detrás de él. Los soldados de los otros guardias inmediatamente siguieron su ejemplo. Unos se agarraron a la baranda, otros a la puerta. Incluso había gente agarrando las ventanas. Sin embargo, este cambio llegó demasiado rápido. Varios soldados de escolta no tuvieron tiempo de reaccionar. Fue sacudido violentamente por el casco y fue arrojado al mar. Y esos peces zombies atraídos por la carne y la sangre en la red de pesca. En este momento, ya estaban esperando cerca del barco. Tan pronto como cayeron los soldados de escolta, esos peces los devoraron de inmediato. Todos los soldados que aún estaban en el bote tratando de estabilizar su equilibrio. Entonces escuché gritos en el mar. Pero pronto, los gritos desaparecieron, y fue tragado por el mar. El líquido rojo brillante subió lentamente desde el fondo del mar hasta la superficie. Esto, ¿qué es esto? Los rostros de los soldados de la guardia se pusieron pálidos de miedo. Los dientes castañetearon de miedo e hicieron un sonido de cloqueo. No se asuste, ya le pedí apoyo al comandante. Todos esperen. Shurwot si siguió animando a los soldados. Pero de hecho, ella no tiene fondo en su corazón. Después de todo, el tamaño del enorme monstruo en el mar ya ha superado su imaginación. Si el gigante es un poco de un top. Todo el barco se pondrá patas arriba. Directamente boca abajo en el mar. En ese momento, los peces zombies que rodean el barco no dejarán ni uno solo con vida. ¿Sí? Soldados de guardia, después de un largo periodo de entrenamiento. Se ha logrado absoluta lealtad y absoluta obediencia. No importa cómo te sientas en tu corazón. Mientras Shurwot si dijera que podían vivir, no se rendirían. Señor. Shu, si sobrevive, ayúdeme a decirle a mi madre que mi hijo no es filial. Vamos primero. Señor. Shu, dígale a mi esposa que la amo. No quise pelear ayer. Hay algunos guardias de guerreros. Tenían lágrimas en los ojos, pero eran lo suficientemente fuertes como para no caerse, y todos se despidieron de Shurwot si después de que bajaron. Sabían que esta vez podrían estar cerca de la muerte. El refugio estrella está lejos de su área de mar. Incluso con un helicóptero, se tarda al menos 40 minutos en viajar. En efecto. Los que estaban a bordo pueden haber sobrevivido. Pero no necesariamente tú mismo. Así que estos luchadores han tomado una decisión en sus corazones. Espera un rato y si la situación es crítica, utilízate para llenar la barriga del pez zombie. Solo deja que Shurwot si sobreviva. No tienen justicia. Todo lo que sé es que Shurwot si es el más poderoso de todos ellos. La probabilidad de supervivencia también es la mayor. En lugar de morir juntos, es mejor tener alguien con quien hablar. ¿Y qué tiene de terrible la muerte? Si mueren, sus familias aún pueden obtener pensiones altas. Sus padres pueden ser enviados al centro de atención de forma gratuita. Sus hijos pueden seguir estudiando gratis y recibir subsidios. No importa cómo lo mires, la muerte no da miedo. Shurwot si escuchó lo que dijeron los soldados. Probablemente también adivinó sus pensamientos. Inmediatamente sus ojos comenzaron a iluminarse, cubierto con algo parecido a un cristal, las pestañas se movieron unas cuantas veces una tras otra. Con voz ronca, Shurwot si regañó en voz alta. ¿Qué tontería están diciendo todos, no les traeré nada. Si tienes algo que decir, si tienes la capacidad, vive y cuéntaselo a tu familia en persona. ¿Por qué quieres ser perezoso? No puedo recordar tantas últimas palabras. Todos viven, todos deben vivir juntos. Los ojos de Shurwot si eran firmes. Inmediatamente sacó la empuñadura de su cintura. Presione el botón. Bajo, hubo un débil sonido de las fluctuaciones de energía. Shurwot si luchó por caminar sobre el bote tembloroso. Llegó al borde mismo de la red de pesca. Levanta el sable de luz. Silbido, corte directamente en la red de pesca. Solo corta la red de pesca. Deja que estos peces zombies se hundan con los gigantes. Estarán a salvo. Con lágrimas en las comisuras de los ojos de Shurwot si, siguió agitando los brazos. Una vez. Dos veces. Tres veces. Shurwot si no puede recordar cuantas veces lo cortó. Esta red de pesca está hecha de un material especial. No solo puede evitar que los peces zombies muerdan. También puede soportar sables de luz. En el pasado, era algo que garantizaba la seguridad de todos, pero es extremadamente peligroso en este momento. Al ver esto, los soldados de los otros guardias también se precipitaron uno tras otro, cortando redes de pesca juntas. Esta es la única salida ahora. Solo pueden luchar con la espalda. Bajo la tala constante de la multitud. Finalmente, se cortó la red de pesca. Auge, con un sonido amortiguado. La red de pesca llevó un montón de peces zombies y se hundió hacia el fondo del mar. Después de todo, la red de pesca está llena de peces zombies y el espacio para nadar es limitado. Así que no hay forma de flotar. Baja, baja. Alguien aplaudió de inmediato. El barco dejó de temblar. Excepto por los primeros luchadores que cayeron, los demás estaban intactos. A lo sumo, cuando el barco está temblando, es golpeado por algo como una barandilla. Pero es solo una pequeña herida, está bien. Mirando las caras sonrientes de los guardias, Shurwoksi se secó el sudor de la frente. Se manchó rojo brillante en la frente de Shurwoksi. Resultó que las manos de Shurwoksi estaban desgastadas debido a demasiadas chuletas en este momento. Todos estaban inmersos en la alegría del resto de sus vidas después de la catástrofe. Abrazarse para celebrar. Shurwoksi ordenó de inmediato. No te preocupes por nada, regresa a toda velocidad. Hay localizadores en el barco. En el lado del refugio estelar, si alguien es enviado a rescatar, puedes ver la ubicación de la nave. No habrá faltas. Entonces Shurwoksi no está preocupado. El barco se reinicia. Eh, 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 los remos continuaron levantando el agua del mar y rápidamente se movieron hacia la orilla. Shurwoksi también sacó la caja de medicamentos, lista para limpiar la herida rota en sus manos. Sin embargo, Shurwoksi, señor Shurwoksi, ¿qué es eso? Alguien gritó horrorizado. Todo lo que pude ver fue una enorme sombra que aparecía bajo el mar. Y a una velocidad extremadamente rápida, nadaron hacia el barco. Shurwoksi solo echó un vistazo y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Podría ser este el gigante que estaba en la red de pesca hace un momento? Se está poniendo al día. Rápido. Acelera. Shurwoksi no pudo evitar correr hacia el taxi, instando. Pero no importa qué tan rápido sea el barco, ¿qué tan rápido puede ser? Es como un gigante persiguiendo a un enano. Cien pasos que da un enano es solo un pie que da un gigante. En lugar de quedarse atrás, el enorme monstruo se acercaba cada vez más. Desde un principio solo era visible a través de un telescopio. Hasta ahora, solo el ojo desnudo puede ver la sombra de ese gigante. Los rostros de todos los soldados de la guardia cambiaron, y una capa de desesperación cubrió sus cabezas. Pensé que no tendría que morir por el resto de mi vida después de la catástrofe, pero ¿quién sabía que este gigante era tan persistente? Shurwoksi miró su palma e inmediatamente lo descubrió. Ese enorme monstruo debe haber corrido después de oler el olor a sangre. Escapar. La velocidad no puede igualar. Quedarte donde estás es esperar a morir. Shurwoksi apretó los dientes y tomó una decisión. Todos obedezcan las órdenes. Preparen las armas inmediatamente. Fuego al agua. Tenga en cuenta que la energía almacenada en un barco es fija. Si se activaran las armas, la velocidad de la nave se reduciría naturalmente. Shurwoksi realmente está luchando con su espalda esta vez. ¿Sí? Los soldados de escolta se movieron rápidamente. Enciende el arma y listo. Bum bum bum, hubo ráfagas de balas de cañón en el agua. Para ser honesto, la mayoría de las naves son armas térmicas. Una vez que se hunda en el fondo del mar, su poder se reducirá considerablemente. Solo puede confiar en la fuerza del impacto para reducir la velocidad del gigante. Pero esto todavía está lejos de ser suficiente. Los monstruos colosales no pueden ser derribados por armas que reduzcan la mayor parte de su poder. Pero irritaos. Todo lo que pude ver fue que la sombra era como presionar la tecla del acelerador. A una velocidad más rápida, corre hacia el barco. Incluso si todas las armas disparan al mismo tiempo. No puedo detenerlo. Con el chorrito de agua. Auge, el casco se sacudió violentamente. Behemoth, golpea. Esto no es lo más deprimente. En cambio, los soldados con los guardias gritaron. Agua. Agua. Está goteando. Resultar ser. Bajó el violento impacto del gigante. Había una brecha en el casco. El agua de mar fría y salada se vertió directamente. Algunos soldados subieron inmediatamente y bloquearon la brecha con varias cosas. Afortunadamente, el casco de la nave no es frágil, la colisión es solo un pequeño agujero. Todavía se puede rescatar. Sin embargo, el gigante no les dará a todos la oportunidad de respirar. Tras el primer impacto, se comprobó que la nave no había volcado. Cargue inmediatamente y haga el segundo impacto. Cada vez más violento. El barco también estaba plagado de agujeros. Solo se necesita un poco de fuerza externa y se desmoronará. Ahora, todos están desesperados. Shurwok si apretó los dientes, sosteniendo un sable de luz. Corta directamente a la sombra de la superficie del agua. Dado que las armas térmicas no tienen efecto sobre los monstruos, ¿qué pasa con los sables de luz? A la vista. Todo lo que vi fue que Shurwok si realmente golpeó al monstruo. Y un trozo de pez altamente corrupto flotó. En un instante, los ojos de todos los soldados de escolta se iluminaron. No hay necesidad de que Shurwok si ordene. Todos inmediatamente sacaron sus sables de luz y se agitaron frenéticamente en el agua. ¿No puedes matar monstruos? No importa. Mientras alguien tenga la suerte de cortar la aleta del monstruo, no podrá perseguir el barco. Entonces todos estarán a salvo. Con los soldados trabajando juntos. El monstruo perdió rápidamente la mayor parte de su carne podrida. Pero no funcionó. El tamaño del monstruo es demasiado grande. Tanto es así que la pérdida de alguna carne podrida no le afecta en absoluto. Auge, con el monstruo estrellado contra él. El barco finalmente no pudo soportarlo. Directamente desde el medio, se abrió una gran brecha. El agua del mar se precipitó. Esta brecha es casi tan ancha como una persona. Ya no hay forma de bloquearlo. Todos a bordo estaban pálidos. Algunos luchadores tuvieron mala suerte y estaban parados en la grieta. Directamente al mar. En la boca abierta, esperando la deliciosa boca del monstruo. Ah, alguien miró la escena frente a ellos y se derrumbó por completo. Preferirían morir bajo la bala que ver una escena tan sangrienta. Justo cuando todos están desesperados. Da da da, hubo una ráfaga de disparos. Todo lo que pude ver fueron cientos de helicópteros dando vueltas en el cielo. Y todos los soldados en el helicóptero levantaron sus armas y apuntaron al mar para disparar. No sé si el monstruo tiene miedo de la potencia de fuego. Por un momento, estaba tan asustado que se zambulló. Aunque el barco se filtró mucho. Pero confiando en la barandilla de arriba, apenas se cae el agua. La voz de Lichen vino del cielo. Atención todas las unidades a bordo. Toma la escalera mecánica del helicóptero inmediatamente y sube. Muévete rápido. Siguiendo la voz de Lichen cayó. Escaleras mecánicas descendieron del helicóptero. Se ve espectacular. Los soldados de escolta a bordo tampoco dudaron. Inmediatamente subió al helicóptero. Tal vez sea porque el monstruo se zambulló. Todos recuperaron sus sentidos. No hubo lucha por las escaleras mecánicas, todo estaba en orden. Cinco personas en una escalera mecánica. Luego, el helicóptero se va volando y otro es reemplazado rápidamente. Fueron solo cinco minutos. La mayoría de los soldados de escolta a bordo ya habían huido. Pero eso no es suficiente, Lichen se dio cuenta. La sombra de ese monstruo colosal reapareció inesperadamente. Y nada rápidamente hacia el barco. Auge. Bajo el impacto del monstruo, la nave se vino abajo por completo. Y algunos soldados de la guardia también cayeron al agua. Lichen miró esta escena desde el cielo, casi mordiéndose las raíces. Hecho, eres demasiado engañoso. El guerrero androide escucha la orden, ponte el exoesqueleto motorizado y sígueme. Lichen dio instrucciones por radio. Inmediatamente después saltó directamente del helicóptero. Sumérgete de cabeza en el agua. Otros guerreros androides también encendieron sus sables de luz. Use un exoesqueleto motorizado y salte de inmediato. Al igual que hacer albóndigas. Plotpuff, innumerables luchadores androides se hundieron. Los soldados de escolta sobrevivientes en el barco quedaron estupefactos. Comandante, los ojos de algunas personas son rojos. Comandante está ganando tiempo para ellos. Así que todos aceleraron. Trabaja más duro para subir. No pueden dejar que los deseos del comandante se desperdicien. Después de que Lichen se hundiera en el agua. Solo entonces vio claramente cómo era este monstruo. ¿Cómo describirlo? Este monstruo es como un cruce entre un tiburón y un pulpo. Con ocho suaves tentáculos, puede construir rápidamente un edificio en el mar. Al mismo tiempo, la cabeza es exactamente igual a la de un tiburón. Y este monstruo es enorme en tamaño. Solo un tentáculo es tan grueso como sostener a diez personas. ¿Qué? Lichen jadeó y nadó rápidamente. Córtalo con una espada. El tamaño del sable de luz todavía es un poco pequeño para un monstruo. Con un solo golpe, los tentáculos del monstruo no se cortaron directamente. Todavía queda la mitad, pegada al cuerpo del monstruo. Los ojos de Lichen se iluminaron. Inmediatamente dirígete hacia el mismo lugar y ataca de nuevo. Bajó el corte loco de Lichen. Pronto uno de los tentáculos del monstruo fue cortado. El resto de los luchadores androides siguieron su ejemplo. Se puede decir que causó un gran daño al monstruo. Eh, el monstruo no sabía si sentía un dolor intenso o si estaba enojado por las acciones de Lichen y otros. Incluso golpeó la superficie del agua frenéticamente. Intentando volar a un grupo de humanos parecidos a hormigas. Los enormes tentáculos son muy poderosos. Golpeó directamente el exoesqueleto motorizado del guerrero androide. Afortunadamente, además del poder, la defensa del esqueleto es muy fuerte. Aunque algunos humanos artificiales fueron levantados directamente por los tentáculos. Pero debido al agua de mar como amortiguador y al exoesqueleto motorizado en el exterior, no resultaron heridos. Comandante, ¿qué debemos hacer ahora? El guerrero androide pregunta a través del lenguaje de señas. El poder de este monstruo es simplemente demasiado poderoso. El cuerpo también es muy grande. Si solo corta con un sable de luz, no sabe cuánto tiempo llevará cortar todos los tentáculos. Lo que hace que todos se sientan desesperados son los tentáculos del monstruo, e incluso renacerá. Y la velocidad es más rápida que su corte. Un tentáculo aún no ha sido cortado, otro nacerá inmediatamente. Lichen también sabía que esto no funcionaría. Aunque todos los luchadores de reclutamiento usan exoesqueletos motorizados, su fuerza física se agota lentamente. Pero mientras sea un individuo, siempre habrá un día agotador. Por otro lado, este monstruo está infectado con el virus zombie incansablemente, y es posible que ni siquiera sienta dolor. Si continúa consumiendo, solo serán ellos los que sufrirán. Entonces Lichen ordenó que los guerreros androides atacaran los tentáculos del monstruo. Por otro lado, dejó de atacar, pero nadó rápidamente para encontrar el punto débil del cuerpo del monstruo. Repentino. Lichen se enteró. En el fondo de este monstruo gigante, donde estaba rodeado de tentáculos, brillaba una tenue luz verde claro. Casi inconscientemente, Lichen sabía que el núcleo de energía del monstruo estaba escondido allí. Ataca los tentáculos con todas tus fuerzas y crea oportunidades para mí. Lichen dio instrucciones en lenguaje de señas simple. Mientras otros guerreros androides controlen los tentáculos del monstruo. No dejes que los tentáculos protejan el lugar donde se encuentra el núcleo de energía. Lichen puede aprovechar la oportunidad y eliminar directamente el núcleo de energía. Los guerreros androides en realidad no vieron el núcleo del monstruo. Pero mientras sea una orden de Lichen, la obedecerán incondicionalmente. ¡Eh, eh, eh! Salpicaduras de agua. Las corrientes en el mar están aumentando. Confiando en la protección corporal del exoesqueleto motorizado, los guerreros androides abandonaron todas las posturas defensivas y atacaron los tentáculos del monstruo con todas sus fuerzas. Un ataque tan violento hizo que el monstruo sintiera la presión. Todos los lugares que se usaron originalmente para proteger el núcleo de energía se utilizaron para lidiar con los luchadores androides como si fueran mosquitos. Nieva. Lichen vio la brecha del monstruo y apuñaló con el sable de luz. El monstruo luchó violentamente, abofeteando el cuerpo de Lichen con sus tentáculos. Hay púas en esos tentáculos, si una persona común obtiene un poco, morirá en el acto. Pero Lichen ha pasado por varias evoluciones genéticas y ya no le teme a estas cosas. Soportar el oleaje del agua. Lichen agitó vigorosamente el sable de luz directamente. Todo está en silencio. El monstruo dejó de luchar, como si hubiera presionado el botón de pausa, todo su cuerpo se puso rígido y cayó hacia las profundidades del mar. Y apareció un enorme núcleo de energía verde claro en la mano de Lichen. Levanta su cuerpo. Lichen inmediatamente emitió una orden. A juzgar por la apariencia de este monstruo, no es una determinada especie. Posiblemente el empalme se produjo después de que evolucionara el virus mencionado. Una forma tan retorcida y compleja se crea mezclando varias especies. Retíralo y estúdialo para el Dr. Yang. Al fin y al cabo, los océanos son lugares que ocupan gran parte de todo el planeta. Los seres humanos han explorado menos del 1% del océano. El cadáver de este monstruo ayudará a los sobrevivientes a aprender más sobre cómo es el fondo del mar. El exoesqueleto motorizado inmediatamente impulsado por los guerreros androides siguió tirando del cadáver del monstruo hacia arriba. Sino porque el monstruo es demasiado grande. Y junto con el estado de la presión del agua de mar. No hay forma de arrastrar el cuerpo del monstruo, y el mar solo puede mantener la altura actual. Lichen ordenó de inmediato al helicóptero que bajara la cuerda. Las cuerdas de docenas de helicópteros están todas atadas a los tentáculos y la cabeza del monstruo. A través del ascensor del helicóptero y la recomendación de los luchadores androides. Solo entonces, lentamente, el cuerpo del monstruo fue sacado del mar. Cuando la cabeza de Lichen emergió del mar. Todos los soldados de escolta sobrevivientes en el barco vitorearon. ¡Lalga vida al señor Lee! ¡Viva el comandante! Las cuencas de los ojos de todos los soldados estaban rojas. Lo vieron con sus propios ojos. Para salvarlos, el comandante saltó al mar para luchar contra el monstruo. Saber. Como comandante del refugio estelar, Lichen es más importante que sus vidas. Incluso si Lichen vio que la situación no era buena, ordenó al helicóptero que diera la vuelta. También mostrarán comprensión. Pero Lichen no lo hizo. Saltó al mar con muchos guerreros androides para luchar contra los monstruos. En ese momento, innumerables soldados de la guardia miraban desde el barco. Aunque no puedes ver lo que está pasando bajo el mar. Pero solo ver grandes olas que surgen constantemente del mar. Sabía que la pelea de Lichen con el monstruo fue muy feroz. Lichen asintió levemente a los soldados en el barco. Luego sube por la escalera de escalada donde cae el helicóptero. El helicóptero recogió a todos y se dirigió directamente a casa. Comandante, es demasiado impulsivo. ¿Cómo no puede tomarse su propia vida en serio? El cuerpo de Shurwoksi estaba cubierto de agua de mar salada y sangre de color rojo oscuro. La expresión está muy emocionada. Dios sabe, cuando vio a Lichen saltando al mar. El corazón de toda la persona se detuvo de repente. Si no fuera por ser detenido por los guardias, Shurwoksi no duraría en saltar para pelear con Lichen. Afortunadamente. Lichen finalmente se inclinó ante el monstruo y flotó lentamente. De lo contrario, Shurwoksi nunca se perdonaría a sí misma por el resto de su vida. Frente a la apariencia nerviosa y emocionada de Shurwoksi, Lichen permaneció inexpresivo y no habló. A veces las decisiones se toman en un instante. Si fuera alguien más en ese bote, Lichen no necesariamente saltaría. Pero Shurwoksi es el objeto atado de Lichen, y se necesitó mucha energía evolutiva para cultivarlo. Es imposible que Lichen permita que Shurwoksi se sacrifique a sí. Mientras hablaba, Shurwoksi sintió dolor y miedo. Acostado directamente sobre el hombro de Lichen, se echó a llorar. Cientos de helicópteros sacaron el cuerpo del monstruo de regreso al refugio estelar. Ha atraído la atención de innumerables supervivientes. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Es eso un monstruo prehistórico? Las señales de estos helicópteros parecen pertenecer al refugio estelar. ¿Qué están tirando, cabeza de tiburón, tentáculos de pulpo? Escuché que los soldados del refugio estelar han salido al mar a cazar peces zombis recientemente. ¿Podría ser este el botín que encontraron? De ninguna manera, si la vida marina ha evolucionado hasta este nivel ahora, ¿tendremos una salida en el futuro? Los sobrevivientes en el camino estaban teniendo discusiones acaloradas. Obviamente. El enorme cuerpo del monstruo y su extraña apariencia hicieron que todos entrarán en pánico. Originalmente, solo los peces estarían infectados con el virus zombi. Aunque se reduce aún más el espacio vital de los seres humanos, todavía hay. Si este tipo de monstruo está infectado con el virus zombi. Un día se consumirán los recursos del océano. O mutaron y se arrastraron a tierra desde el océano. ¿Qué deben hacer los humanos entonces? Entonces, algunas personas tomaron fotografías de esta escena con sus teléfonos móviles y las publicaron en el foro del refugio de estrellas. Inmediatamente atrajo la atención de muchas partes. Parece que las predicciones emitidas por el Instituto de Investigación de Refugio Estelar han comenzado a hacerse realidad. Realmente no puedo creerlo, ¿cómo pueden los humanos sobrevivir en tal situación? Es terrible. Afortunadamente, conocí a alguien de Starbault. De lo contrario, ninguno de nosotros, los sobrevivientes dispersos o las pequeñas bóvedas, podrían derrotar a este monstruo. ¿Está mal que soy el único que presta atención? El poder de combate del refugio estelar es demasiado fuerte, ¿verdad? Incluso un monstruo tan grande puede ser cazado y asesinado, y el cadáver puede incluso ser transportado de regreso. El refugio estelar es poderoso, y no es el primer día que lo sabes, así que arma un escándalo. Se acabó, esto simplemente no nos da a los humanos una forma de sobrevivir. Innumerables personas se han maravillado con la parte inferior de la publicación. Aunque el enfoque es diferente, todos expresaron preocupaciones sobre el futuro. No importa quién sea, es normal sentir miedo al ver esta escena. Por el foro de refugio de estrellas. La noticia se extendió rápidamente desde la ciudad de Dongga y hasta la ciudad de Ebi. Innumerables refugios, grandes y pequeños, están en alerta. No tienen el poder de lucha pervertido del refugio estelar. ¿No lo viste? Todos esos guerreros androides llevaban exoesqueletos motorizados e incluso estaban equipados con sables de luz. Si se encuentran con tal monstruo. El grave daño es un cumplido para ellos. Lo más probable es que todo el ejército sea aniquilado y todo el refugio desaparezca. Es muy peligroso en el mar ahora, Lao Chen, ya no podemos pensar en ir al mar para hacer una fortuna. En la ciudad de Ebi, en el refugio de Nanu, había un hombre calvo con una expresión seria. El refugio Nanu es el segundo refugio clasificado en la ciudad de Ebi. Desde conocer la existencia del pez zombie. Hay bastantes personas en el refugio de Nanu. Todos abogan por ir al mar a cazar zombies y obtener núcleos de energía. Ya sea que esos núcleos de energía sean utilizados por uno mismo o intercambiados con refugios estelares, son buenos ingresos. Poder ahora. El video subido por el Star Shelter Forum decía. Los zombies y las criaturas del océano obviamente evolucionan más rápidamente. Pero en un corto periodo de tiempo. Del pez zombie más común, ha evolucionado directamente a un mutante tan complejo. Si fueran ellos, seguirían con su idea original de cazar peces zombies en el mar. La mayor posibilidad es agregar un plato a este monstruo. ¿Por qué? ¿Este no ha aparecido durante tanto tiempo? Además, la gente en el refugio estelar también está cazando peces zombies. Si nos damos prisa, nos lo perderemos. El mar no es tan peligroso como crees. Tenemos armas y municiones, y el barco ya está construido. Créeme, no habrá problemas. La expresión del viejo Chen estaba ligeramente enojada, y dijo todos sus pensamientos con una voz crepitante. La naturaleza humana es codiciosa. Como el segundo refugio más grande de la ciudad de Ebi. Necesitan alimentar a mucha gente. Ahora sale a buscar comida, ya no se conforma con el consumo diario del albergue. Es necesario encontrar una forma de obtener núcleos de energía. Solo de esta manera podemos tomar el núcleo de energía e intercambiarlo con el refugio estelar por las armas de comida que necesitamos. Viejo Chen, no puedes seguir tu propio camino. Tienes que ser responsable de tantos de nuestros residentes. El calvo es pesimista al respecto. Cuando el viejo Chen dijo que quería organizar a la gente para cazar peces zombie, el calvo se opuso. Aunque son el segundo refugio más grande de la ciudad de Ebi, no saben cuánto tienen. Bien. De hecho, el refugio estelar está cazando peces zombies. ¿Y qué? Incluso el refugio número uno en la ciudad de Ebi y el refugio de Tawaiyuan no se atreven a decir que pueden estar hombro con hombro con los refugios estrella. Como el segundo refugio de South Lake, ¿cómo puede ser ciegamente arrogante? No hay un flujo constante de armas y municiones, ni guerreros tan feroces como bestias. South Lake Refuge dijo que aprender de estar refugio. Pero es una pena. Lao Chen ahora está fascinado por la enorme cantidad de núcleos de energía que se pueden obtener. No podía oír nada en absoluto. Incluso miró la cabeza calva con cierta molestia y advirtió. Puedes decir estas palabras frente a mí, pero no las difundas. Nunca había visto a alguien como tú estropear su propio prestigio aprovechándose de las aspiraciones de los demás. Dime, si no cazas peces zombies, ¿dónde más puedes conseguir tantos núcleos de energía? Y hemos estado construyendo barcos durante tanto tiempo, ¿no es este el día que hemos estado esperando? ¿Cómo podemos rendirnos tan fácilmente? Incluso si hay un pequeño equipo que desafortunadamente se encuentra con un monstruo, solo se puede decir que tienen mala suerte. Después de todo, lo que tenemos que considerar es la supervivencia de todos los residentes del refugio. Lao Chen y el calvo insistieron en sus propias opiniones, y ninguno de los dos retrocedió. En opinión de Lao Chen. El South Lake Vault no es mucho peor que el Star Vault. ¿Por qué no pueden hacer cosas que los refugios estelares pueden hacer? Los dos se separaron infelices. El otro lado. Li Chen dirigió una gran fuerza de helicópteros y arrastró el cuerpo del monstruo de regreso al refugio estelar. El cadáver del monstruo acaba de caer. Los residentes de innumerables refugios de estrellas corrieron para ver la emoción. Joder, ¿es algo tan grande? No debería ser un monstruo prehistórico que ha estado al acecho bajo el mar durante muchos años. Oye, no leas esos libros ociosos, que bestia gigante prehistórica tiene una apariencia tan diferente. Afortunadamente, el comandante nos recordó que no nos acercáramos al mar. Si me encontrara con un monstruo así, habría tenido demasiado frío. Ja ja ja, los guerreros en nuestro refugio son valientes. Tales monstruos no solo pueden ser cazados, sino también transportados de regreso. La mentalidad de los residentes del refugio estelar es muy buena. Después de todo, para ellos. Los cazas de escolta y los cazas robot son como dos grandes muros de acero. Ponte delante de ellos. Por lo tanto, los residentes del refugio estelar tienen un sentido de crisis más débil que otros. Más simplemente curioso sobre la fuente del monstruo y varios datos. Vi a Lichen bajando del helicóptero. La gerencia del no. Uno dispersó de inmediato a los residentes del refugio de estrellas que observaban la emoción. Comandante, usted, la gerencia no. Uno dudó en hablar. Todos los luchadores androides están equipados con equipos de monitoreo personal. Entonces, la gerencia número un vio la escena en la que Lichen estaba en peligro. Para la gerencia no. Uno, desaprueban profundamente el comportamiento de Lichen. Pero la lealtad grabada en sus genes le impidió decir una palabra de objeción. Lichen agitó su mano casualmente. Él dijo, envíe esto al centro de investigación y deje que el Dr. Yang lo estudie cuidadosamente. Todos los demás vienen al centro de comando para una reunión. Lichen se enteró. La velocidad y la dirección de la evolución de los organismos marinos han superado el alcance de las predicciones anteriores. Las criaturas infectadas con el virus zombie en tierra generalmente se dividen en 1, 2, 3, 4 y 5 niveles según la fuerza del virus zombie. Pero las criaturas en el océano incluyen el pez zombie atrapado. No hay evolución de segundo orden. La conjetura anterior es que el tiempo no es lo suficientemente largo. Pero ahora. Pero hubo una mutación como este monstruo que mezcló los genes de otros animales. Esto hizo que Lichen no pudiera evitar adivinar. Tal vez la dirección de la evolución de la vida marina y la vida terrestre sea diferente. Están directamente en más genes. La otra es por la aparición de este monstruo. Deje que Lichen entienda que el océano es más peligroso ahora. Si no aparece solo esta vez, salta hacia abajo para vencer al monstruo. Probablemente morirían todos los cazas de escolta de la nave. Entonces, en la próxima vez, la tarea de cazar peces zombies parece suspenderse. ¿No puede Lichen apresurarse a salvar a la gente como un superhombre cada vez que aparece un monstruo? El gerente no. Uno miró la expresión seria de Lichen e inmediatamente asintió sin decir nada. Si lo tengo. La orden de la reunión se emitió rápidamente. Mientras no haya nada que hacer a la mano, todos se reúnen en el centro de comando. Y esas cosas que no son muy importantes están todas aquí. Después de ver que casi todos están aquí. Lichen proyectó directamente la escena de la lucha contra los monstruos en el mar en la pantalla holográfica. Para que todos lo vean. Porque es un dispositivo de grabación subacuático. Entonces, la imagen no es particularmente clara, pero se puede ver el contorno. Silbido, cuando todos vieron al guerrero androide de pie junto al monstruo, todos se quedaron boquiabiertos. No tienen tiempo de mirar el cadáver del monstruo, acabo de escuchar que cuando los soldados de escolta salieron al mar para cazar peces zombie, se encontraron con un monstruo enorme. Ahora que lo vi, me di cuenta de lo aterrador que era el tamaño de este monstruo. ¿Es esto realmente algo que puede existir en el planeta? Alguien no pudo evitar hacer preguntas. Solo ver un video borroso da miedo. Sin mencionar lo que es estar cara a cara con un monstruo. Todos en la sala de conferencias sintieron que no tenían coraje. ¿Han evolucionado las criaturas en el océano a este nivel? Shiaipen dijo sorprendido. El video de lucha contra monstruos no es particularmente largo. Terminó en 10 minutos. Después de que Lichen les pidió a todos que terminaran de leer, apoyó la mesa de conferencias con ambas manos. Su mirada recorrió los rostros de todos. La voz era baja y lentamente preguntó. ¿Ves algún problema? Todos se miraron. La mayoría de la gente solo puede ver que este monstruo es enorme en tamaño y muy poderoso en combate. No se ven otros problemas. En este momento, Shurwok se habló lentamente. Comandante, mi mayor sentimiento después de ver este video es que la dirección de la evolución de la vida marina es muy extraña. Parece estar evolucionando en la dirección de acomodar más genes animales. Aunque Shurwok si fue el primero en encontrarse con un monstruo antes. Pero, de hecho, solo vio la sombra del monstruo, no la imagen completa. Más tarde, después de que mataron al monstruo, también lo colgaron debajo del helicóptero. No lo había visto tan cerca. Mirándolo ahora, Shurwok si tiene muchos pensamientos en su corazón. Un monstruo tan poderoso, si Lichen no hubiera descubierto la debilidad del monstruo a tiempo. ¿Murió en el fondo del mar? Lichen miró a Shurwok si. Dijo a la ligera. Así es, la dirección de evolución de estas criaturas marinas es diferente de lo que pensábamos. En estos días, los soldados de Escolta han salido al mar a cazar peces zombie, pero no han encontrado ningún zombie, por lo que han evolucionado al segundo nivel. Originalmente especulamos que no había suficiente tiempo para que no hubieran evolucionado, y ahora parece que ese no es el caso. Si los organismos marinos, la dirección de la evolución es realmente acomodar más genes. Entonces da mucho miedo. Ahora son los genes del tiburón y del pulpo combinados. Entonces, ¿qué pasa con la próxima vez? ¿Qué pasa si un día una criatura en el océano se infecta con el virus zombie? Devoran criaturas terrestres. Absorbió los genes de esos organismos terrestres. ¿Es posible subir a tierra? El océano ya no será un límite. Incluso si los seres humanos quieren reducir activamente su espacio vital, esconderse en la tierra se ha vuelto imposible. Escuchar el análisis de Lichen y Shurwok si. Por un momento, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Todos están digiriendo esta información extremadamente aterradora. ¿Qué pasa si, quiero decir, si estas criaturas marinas llegan a tierra, ¿qué hacemos? Alguien preguntó débilmente. En ese momento, viven anfibiamente en tierra y agua. Incluso si los residentes del refugio estelar se esconden dentro de las paredes de acero. También es difícil proteger a estas criaturas, o entrar por tuberías de agua o incluso en varios lugares. Este es el lugar más aterrador. Después de todo, entre los seres humanos, solo los varones adolescentes tienen la capacidad de luchar. Y esta parte de los hombres es una minoría muy pequeña. Más personas comunes que están desarmadas. Si ocurriera la situación que dijo Lichen, ¿sólo sobrevivirían esos hombres jóvenes y de mediana edad? ¿No va a perecer realmente la raza humana? Frente al problema de esta persona, incluso Lichen no tenía ninguna solución. Estas criaturas marinas no son mosquitos. No hay forma de deshacerse de él con repelente de mosquitos. Y la vida marina es diferente de estos zombies humanos en tierra. Ella tiene una piel resbaladiza en su cuerpo. Las armas térmicas probablemente no hagan tanto daño. Al ver que Lichen se quedó en silencio, todos en la sala de conferencias se desesperaron aún más. Debes saber que Lichen siempre ha sido una existencia divina para ellos. ¿Qué pueden hacer si ni siquiera Lichen puede hacer nada al respecto? Shurwotsi miró a su alrededor, luego golpeó la mesa y se puso de pie. ¿Qué pasa? ¿No tienen cerebro? Todo depende del comandante. Las personas que pueden sentarse aquí son todas las personas de alto nivel del refugio estelar, y son el grupo superior de personas en la raza humana. ¿Va a hacer que el comandante sienta que ha entendido mal a la persona? Siempre que haya un problema, Liu Senuzu señalará al comandante para pedirle consejo. Las palabras de Shurwotsi hicieron que todos agacharán la cabeza con culpa. Justo cuando todos no pueden pensar en una manera. El Dr. Yan entró. El viejo rostro ligeramente cansado parecía muy emocionado, con un toque de rubor. Comandante, lo tenemos, tenemos datos. Obviamente, el Dr. Yan ha pasado mucho tiempo en el instituto. Desde estos días, desde el descubrimiento del niño con anticuerpos, se ha investigado día y noche. Pero hoy, la oración sobre el cadáver del monstruo traído por los soldados del equipo de escolta hizo que el Dr. Yan se rompiera por completo. Cálmate primero. Aunque Liu Sen también quería saber qué había investigado el Dr. Yan. Pero con el estado de excitación actual del Dr. Yan, es obvio que primero debe calmarse. De lo contrario, espere a que se anuncien los resultados. El Dr. Yan podría haberse desmayado debido a la emoción. Después de todo, el Dr. Yan es viejo. El cuerpo no es muy bueno. Unido a este tiempo de noches de insomnio. Muy peligrosa. Después de escuchar las palabras de Liu Sen, el Dr. Yan recobró el sentido. Se quedó sin aliento rápidamente, dejando que el rubor en su rostro se desvaneciera. Luego se revelaron los datos de la investigación. Colocado en la pantalla de todos. Eso sí, la mirada sigue muy emocionada. Los datos de la investigación muestran que el niño que fue traído de vuelta y que se sospechaba que tenía anticuerpos en realidad no es inmune al virus zombie. Utilicé el virus zombie en tierra para cultivar las células del niño. Resultó que las células del niño todavía estaban infectadas. La razón por la que el niño no se convirtió en zombie después de ser mordido por esos peces zombies fue porque había una proteína especial en su cuerpo. Y el virus zombie entró en el océano y produjo cambios estremecedores. Sucede que no hay forma de lidiar con esta proteína. En términos sencillos, hay una sustancia en el cuerpo del niño, que es como una medicina para las cucarachas. Puede matar lentamente al virus zombie mutado en el océano. El Dr. Jan parecía muy emocionado. Sabes, este descubrimiento significa que el océano ya no es un lugar peligroso. Incluso mientras puedan investigar este suero e inyectarlo en el cuerpo humano. Incluso si alguien es mordido por una criatura marina, no se convertirá en un zombie. Lo único que hace que el Dr. Jan sea una pena es eso. Sería genial si este anticuerpo también fuera útil contra los virus zombies en tierra. Debido a que estaba demasiado emocionado, el Dr. Jan no tuvo en cuenta la comprensión de todos cuando lo dijo. La mayoría de las personas todavía se sienten perdidas cuando lo escuchan. Lichen entendió. Preguntado retóricamente. Significa que se han descubierto dos puntos. Primero, el virus zombie en el océano es el producto del virus zombie mutado en la tierra. De hecho, ya no es el mismo virus. Segundo, las células en el cuerpo del niño tienen el efecto de matar el virus zombie en el océano. El Dr. Jan asintió frenéticamente. Muy emocionado. La investigación previa sobre virus zombie ha estado estancada. Ahora hay un rayo, y al ver que está a punto de entrar en el reino de la esperanza, ¿cómo no va a estar emocionado? Muy bien. Lichen asintió levemente. Siempre que el centro de investigación pueda desarrollar anticuerpos contra el océano. Luego, cuando llegue el momento, no importa cómo mute la vida marina. Es solo que hay más monstruos en la tierra. No existe lo que todo el mundo piensa, cuando te lavas la cara, te muerde una serpiente marina y te conviertes en un zombie. Todos en la sala de conferencias entendieron cuáles eran los resultados de la investigación del Dr. Jan después de escuchar las palabras de Lichen. Todos dieron un suspiro de alivio. Luego, ¿nuestros cazas de escolta seguirán realizando misiones de caza? Shur Wuxi no pudo evitar preguntar. La misión de caza se detuvo antes porque el océano se ha vuelto más peligroso. Pero ahora con este descubrimiento. De hecho, el nivel de peligro del océano se ha reducido considerablemente para los refugios estelares. Continúa ejecutando. La cara de Lichen estaba sombría. Las oportunidades en el océano ahora superan los peligros. El núcleo de energía extraído del cuerpo del monstruo esta vez es muy grande. La energía que contiene ya es suficiente para rivalizar con los zombies de nivel 3. Según el cálculo. Actualmente, no debería haber muchos de esos monstruos. Así que es seguro por ahora. Sin embargo, con el fin de prevenir accidentes. Soldados que salen a realizar misiones de caza, ya sean soldados de escolta o luchadores humanos artificiales. Todos con sables de luz y exoesqueletos motorizados. Mientras sea capaz, minimice las bajas. Al escuchar las palabras de Lichen, Shur Wuxi asintió levemente. Por tanto tiempo. Excepto por las quejas de Shur Wuxi sobre Lichen saltando al mar para salvar a la gente en este momento. Nunca vayas en contra de las órdenes de Lichen. Esto concluye la reunión. Varios departamentos comenzaron a estar ocupados. Aunque encontrarse con un monstruo esta vez tiene un gran impacto en todos. Sin embargo, con los resultados del centro de investigación poco a poco eficaz. Todos todavía están aliviados mucho. Las acciones del refugio estelar fueron naturalmente notadas por todos. Hay aún más signos de interrogación en el foro del refugio estelar. ¿No es cierto? ¿No regresó el refugio estelar después de cazar un monstruo la última vez? ¿Cómo te atreves a correr hacia el mar? ¿Lichen no trata a sus soldados como seres humanos? ¿Son tan peligrosos y les permiten cazar peces zombies? Arriba, no entiendes esto. ¿No viste al equipo de caza en el santuario de las estrellas, detenido durante mucho tiempo? Deben haber encontrado una solución durante mucho tiempo. Acabo de ver pasar al equipo de caza del refugio estelar hoy. Todos llevaban algo parecido al acero. ¿Es esta la contramedida del refugio estelar? Olvídalo, no lo pienses, la gente común como nosotros no es rival para el refugio estelar. Tienen el coraje y la habilidad. Muchos sobrevivientes estaban desconcertados por la decisión del refugio estelar de continuar navegando. Pero, después de que una persona normal conoce a un monstruo, es demasiado tarde para correr. ¿La gente en el refugio estelar realmente tomó la iniciativa de atacar? Y en este momento. En el santuario del lago sur. El viejo Chen se rió aún más. ¿Lo viste? Como dije, las personas en el refugio estelar continuarán yendo al mar. ¿Qué quieres decir con que hay grandes oportunidades en el mar? Antes estabas en mi contra, ahora mira, soy hipermétrope. Solo escúchame. Después de un tiempo, el comandante me lanzará el bote construido y dejará que el equipo cace peces zombies. Todas las acciones del refugio estelar hicieron sentir a Lao Chen. Realmente tengo la previsión. ¿No viste que el refugio estelar se encontró con un monstruo, no dejaste de cazar peces zombies? El calvo se hizo a un lado, suspirando, dudando en hablar. En efecto. Todo el mundo sabe que hay grandes oportunidades en el mar. El viejo Chen no es un ser celestial, ¿será que él puede imaginarlo, pero otros no? Pero no lo olvides. Las oportunidades a menudo coexisten con los peligros. Si su refugio del lago sur pudiera tener la mitad del poder de combate del refugio estelar, no podrían hablar de cabezas calvas. Pero son completamente inferiores a los demás. ¿Quieres seguir su ejemplo a ciegas? Lástima. Porque el santuario de estrellas vuelve a hacerse a la mar. Muchas personas en el refugio de Nanu pensaron que la crisis se había resuelto. Junto con el constante lavado de cerebro de Lao Chen. Que todos tengan una especie de autoconfianza ciega. ¿Por qué solo las personas en el refugio estelar pueden obtener las grandes oportunidades en el mar, pero no pueden? No lo creo. Así que en tal atmósfera. Después de tantos días de construir el bote en Southlake Shelter, finalmente se hizo a la mar. Old Chen es la persona a cargo del refugio Nanu. Aunque tengo muchas ganas de ir al mar con los soldados y experimentar la alegría de cazar peces zombie. Pero su estatus le impedía correr riesgos. Solo podía pararse en el puerto y saludar a los soldados a bordo. Dijo en voz alta. Esta vez, si nuestro refugio Nanu puede levantarse o no depende completamente de ti. Todos ustedes son guerreros. Creo que con tantos guerreros, será cuestión de tiempo antes de que nuestro refugio Nanu supere al refugio estelar. Los soldados del refugio de Nanu también respondieron con entusiasmo. Estaba en el refugio antes. El viejo Chen lo había prometido. Mientras la tarea se complete esta vez, se distribuirá una gran cantidad de suministros a cada soldado a bordo. Estos suministros son suficientes para mantener a estos soldados y sus familias en el día del juicio final. Vive una vida de abundancia. El calvo vio salir a morir a tantos soldados. Pero no se puede decir nada. Cortejar, con el silbato del barco. El nuevo gran barco navegó lentamente hacia las aguas más profundas. Hasta que la sombra se fue, Lao Chen todavía parecía emocionado. Parece que una gran cantidad de núcleos de energía de peces zombies ya lo están llamando. El calvo suspiró, sacudió la cabeza y volvió. En este momento en el barco en el refugio del lago Sur. Los soldados contemplaron la escena en el mar con Novera. No puedo evitar discutirlo. En realidad, no es tan aterrador como se dijo en el foro del refugio estelar. Mira, ¿no está este pez zombie justo al lado de nuestro bote? Son solo un grupo de criaturas de bajo nivel sin cerebro, y no pueden hacernos cualquier cosa. Jerge, ¿crees en los foros del refugio estelar? Sospecho que Lichen debe tener algún tipo de conspiración. Manipular la opinión pública a través de los foros hace que no nos atrevamos a ir al mar, y luego puede disfrutarlo todo él solo. Así es, si el mar es realmente tan peligroso, ¿por qué dices que las personas en el refugio estelar van a la clandestinidad una tras otra? Lo vi hace mucho tiempo. Mira otros refugios, realmente se esconden y tiemblan, y no se atreven a verificar la autenticidad de estas cosas. Es ridículo. Así es, ¿cómo puedes parecerte a nuestra persona a cargo, que es hipermétrope? Jaja, después de ir al mar esta vez, creo que tendremos una gran cosecha. Entonces mis padres tendrán suficiente para comer. Los soldados del refugio de Southlake, con una visión de futuro. Además de las críticas a Lichen, de pie en el bote, todos estaban muy felices. Después del lavado de cerebro de Lao Chen. Una serie de noticias y acciones dadas a conocer por el albergue de estrellas. Todos ellos están torcidos y retorcidos. Piensa que todo es una conspiración. Por supuesto, tales personas a menudo existen antes del final. Pero debido a que es una era pacífica, incluso si todos tienen teorías de conspiración, no afectará nada. Pero ahora, es un peligro mortal. Los soldados del refugio Nanu vieron al pezombi nadando alrededor del bote. No les causó un daño sustancial. Así que todos pensaron en burlarse. Incluso hay algunos valientes. Se pinchó el dedo y dejó caer su sangre al mar. Entonces disfrútate la escena del pezombi corriendo hacia adelante. Ja ja ja, mira, parece que solíamos alimentar carpas en el parque. El soldado sangrando dijo triunfalmente. Todos los demás se echaron a reír. Algunas personas hicieron lo mismo, pinchándose los dedos y goteando sangre al mar. Esta escena fue vista por el líder del equipo. Inmediatamente frunció el ceño y reganó. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que es peligroso? Ya han delineado la ubicación de la caza. Y cebo preparado para atraer a los peces zombi. El comportamiento de estas personas ha atraído a una gran cantidad de peces zombi es por adelantado. Los soldados se echaron a reír al escuchar las palabras del líder. Ja ja ja, ¿qué tiene de peligroso esto? De todos modos, ¿qué pueden hacer estos peces zombis? Así es, tómalo con calma, es difícil ir al mar una vez, simplemente nos divertimos. Finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Tal vez no podamos vencer a los zombis en tierra. ¿Quién diría que el virus zombi llegó al océano e hizo que estas cosas fueran tan estúpidas? Todos aconsejaron al líder del equipo que no pensara demasiado. No habrá peligro. Para decirlo sin rodeos, los soldados del refugio de Nanu son un grupo de soldados misceláneos. El equipo se detuvo temporalmente. La disciplina, naturalmente, no es tan fuerte. De lo contrario, si estas personas fueran cambiadas a un refugio estelar, se atreverían a insultar a Shang Wan. Durante mucho tiempo se ha tirado para alimentar a los peces. El líder también es impotente para estas personas. Afortunadamente, el pez zombi simplemente rodeó el barco y no atacó. El líder del equipo dejó de persuadir, suspiró y se dio la vuelta. En este momento, nadie a bordo lo sabía. La sangre que derramaron. Después de capas de dilución. Aterrizó directamente en el fondo del mar. Una bestia marina que yacía en las profundidades del mar estaba originalmente inactiva. El agua de mar con sangre se vertió en las fosas nasales de la bestia marina. Los grandes ojos de Lantern se abrieron al instante. Emerge una tenue luz verde. Inmediatamente después. La bestia marina abandonó el lecho marino y siguió nadando hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida, siguiendo el olor a sangre. Después de que todos en el bote se cansaron de jugar. Se sentaron en la terraza y charlaron. ¿Cuánto tardará en llegar? Creo que hay muchos peces zombies aquí, ¿por qué no cazamos aquí? Así es, ¿por qué tomarse tantas molestias? Algunos luchadores se quejaron. Todavía quieren mostrar sus talentos. Como resultado, no he llegado al lugar designado por mucho tiempo. Es inevitable estar irritable en mi corazón. El líder del equipo contuvo su ira y les explicó a todos. La ubicación que hemos establecido es la menos profunda que hemos explorado. De esta manera podemos evitar criaturas grandes y ser atraídos. Esta es una garantía para todos. Pero a los soldados no les importa. Solo quieren terminar la tarea temprano y luego volver a disfrutar de la gloria y la riqueza. Lo que es seguro y no seguro. Debe ser que el líder del equipo tiene paranoia de persecución, pensando en lo inteligente que es. Pensando en accidentes todo el día. Al ver la actitud de todos, el líder del equipo no dijo mucho. Afortunadamente, la persona que navega el barco es el confidente del líder. Por eso no actué según el temperamento de la gente. Pronto. El barco se detuvo en la zona marítima designada. El líder del equipo sacó el mapa y determinó la ubicación. Solo entonces dio la orden a los soldados que lo rodeaban. Ahora, tiran todas las redes. El plan que hicieron fue. Lanza la red de pesca, captura un lote, mata un lote y luego saca el núcleo de energía. Esto será mucho más rápido. Los soldados vieron que finalmente había trabajo por hacer. La motivación llegó de inmediato. Uno tras otro, bajaron sus redes y bajaron su carnada. Uno dos, uno dos. Al poco tiempo. La red de pesca está llena de peces zombies. Había alegría en el rostro de todos. Tirando de las redes de pesca una tras otra, gritando consignas. Con unos chorritos de agua. Se levantó toda la red de pesca. Solo vi esos peces zombies con dientes largos y caras horribles saltando salvajemente en la red de pesca. Parece que quieren romper la limitación de las redes de pesca y salir corriendo a tener una gran comida. Sin embargo, ninguna de las personas presentes tomó en serio a estos peces zombies. Todos quedaron atrapados en las redes de pesca. ¿Qué otras ondas se pueden encontrar? Todos hablaban y reían, mientras bebían vino, mientras admiraban la apariencia del pez zombie luchando hasta la muerte. Esta cosa es mucho más fácil de manejar que los zombies, jajaja, los hermanos deben tener una gran cosecha hoy. Jeje, esto es solo una red de pesca. Si lanzamos algunas redes más, nuestros núcleos de energía explotarán. Está bien, está bien, trabajemos rápido, todos, como dijo Lao Chen, habrá una gran recompensa cuando regresemos hoy. Por esta frase. El entusiasmo de todos se ha elevado. Esta es la primera red de pesca de hoy. Trabaja más rápido. Tal vez aún puedas descargar 7 u 8 redes. Pronto alguien estaba sosteniendo una daga y golpeando un pez en la red de pesca. Con una puñalada repentina. Estallido, las dagas rodaron al instante, y una de ellas cayó al suelo sin sujetarla con firmeza. El hombre se sorprendió. La capacidad de defensa del pez zombie es bastante alta, ¿por qué no puede pegarse? Los demás se partieron de risa. No puedes hacerlo tú mismo, pero aún tienes que decir que la capacidad de defensa de los demás es alta. Así es, si no puedes hacerlo, retrocede rápidamente y déjame hacerlo. Nadie se tomó en serio el accidente. ¿No es pescado? Estaban en casa antes del día del juicio final y no sabían cuántos estómagos de pescado destriparon. ¿Cómo podría ser posible mejorar la defensa después de ser infectado con el virus zombie? De todos modos, no se lo creen. La segunda persona inmediatamente aprieta a la persona que está enfrente. Luego se sumergió en la red de pesca de repente. Estallido, sigue siendo el mismo efecto. La primera vez también se puede decir que es un accidente. Pero, ¿y la segunda vez? En silencio sobre la cubierta había dos dagas de filo rizado. Todos cálmense. Ahora están dispuestos a creer. La defensa de los peces zombies es realmente aterradora. ¿Qué debo hacer? Esta cosa no se puede matar en absoluto. Maldita sea, es fácil agarrarlo, pero el núcleo de energía no se puede sacar en absoluto. ¿Qué debemos hacer? Solo un pez es tan difícil de tratar. ¿Podría ser que esta red de peces zombie tenga que esperar hasta el amanecer? Efectivamente, estaba demasiado feliz para ser feliz. El viejo Chen es tan viejo que no nos dijo que los zombies son tan difíciles de conseguir. Todos lo vieron. Todos un poco frustrados. No puedes destruir todas tus armas frías solo para obtener un pequeño núcleo de energía, ¿verdad? Solo entonces. Un hombre corpulento con barba se acercó. El gran tonelaje hace temblar todo el barco a cada paso. Déjame. El hombre corpulento tiene una escopeta en la mano. El arma apuntaba a un pez zombie que se retorcía. Auge, un fuerte ruido se cernía sobre el océano. Inmediatamente después de eso, el pez zombie fue rociado de sangre por la escopeta. Incluso lastimó al pez zombie cercano. Varios pequeños núcleos de energía brillante se filtraron de la red de pesca. Los ojos de todos se iluminaron de inmediato. Sí, las armas frías no son suficientes, así que usan armas calientes. Pero la mayoría usa escopetas y escopetas de suelo. Uno son esos buenos rifles, donde las balas son muy valiosas. No vale la pena usarlo en peces zombies. La segunda razón es que el rango de matanza del rifle es un poco más pequeño, no solo no puede convertir directamente al pez zombie en carne picada. No hay forma de afectar al pez zombie que está al lado. Afortunadamente, todos en el refugio Nanu. Antes, para cazar zombies, todos estaban equipados con escopetas de suelo. Los sacaron uno tras otro y dispararon contra la red de pesca. Bang bang bang, innumerables disparos resonaron en el cielo sobre el barco. Nadie se enteró. Era la bestia marina que estaba en silencio en el fondo del mar. No pude encontrar mi camino. Parada en agua de mar. Sin embargo, sonó el disparo. La bestia marina también se movió. Sigue el sonido y sube rápidamente. Ja ja ja, ¿cómo jugué esta ola? Uno lleva cinco. Jeje, no es tan bueno como mi récord. Tengo siete en una sola pasada. Está bien, está bien, el pez zombie dentro está casi terminado. Aceleremos y configuremos un cibercafé. Todos estaban inmersos en la alegría de matar. Al cazar zombies en tierra, debes evitarlos. Miedo a ser lastimado. ¿Pero cazar peces zombies en redes de pesca? Lo siento, mientras tengas tus manos. Pronto, todos los peces zombies en una red de pesca fueron limpiados. Todos recogen el núcleo de energía. Los trozos de carne restantes fueron arrojados al mar. Todos están infectados con el virus zombie y no pueden comérselos, así que es inútil quedárselos. Eh, la red de pesca se vuelve a llenar con cebo y se lanza al agua. Solo vi esos peces zombies, después de oler sangre. Oleada loca hacia el interior de la red de pesca. No mucho después, la red de pesca estaba llena de nuevo. Oye, levántalo rápido. Vuelve a cobrar vida. Uno de ellos dijo con una sonrisa. Nadie se percató. Debido a la afluencia de una gran cantidad de peces zombies. Además de los dientes largos y afilados del pez zombie. Incluso hizo un agujero en la red de pesca. Las personas en el bote trabajaron juntas para sacar la red de pesca. 1-2, 1-2. Lleno de entusiasmo. Sin embargo. Las redes de pesca acaban de ser arrastradas al barco. Cuando se lanza sobre la cubierta en una parábola. Estrépito, la red de pesca explotó de repente. Inmediatamente después, el pez zombie cayó sobre los cuerpos y rostros de todos como lluvia. También hay algunos peces zombies, confiando en sus resbaladizas escamas de pescado, se encontraron directamente con la ropa de algunas personas. Ah. ¿Por qué se rompió la red de pescar? Vete. Vete. ¿Qué es esto? Ah, los gritos continuaron resonando en la cubierta. En medio del pánico, la gente seguía preparando peces zombies para morder. No mires el pequeño tamaño del pez zombie. Pero dientes afilados. Y ahora hay demasiados en cubierta. Mientras el pez zombie baje de un bocado, no se detendrá hasta que se saque un trozo de carne. La escena feliz acaba de desaparecer. Los soldados que fueron a pescar en el refugio de Nanu siguieron llorando. Algunas personas están cubiertas de peces zombies de la cabeza a los pies. En pánico, siguió retorciendo su cuerpo, tratando de sacudirse el pez zombie en su cuerpo. Sin embargo, los pies están vacíos. Accidentalmente, cayó directamente al agua del mar. En ese momento, una gran cantidad de peces zombies ya se habían reunido alrededor del barco. Abriendo la boca y esperando. Una vez que una persona cae, ni siquiera puede hacer un sonido. Se comió limpio inmediatamente. Los sobrevivientes a bordo observaron la escena con horror. Encogiendo su cuerpo por el miedo, siguió retrocediendo, su rostro se puso pálido y sus labios siguieron temblando. Rápido, abre la abertura y arrójalos. Gritó el líder. Porque el líder está en la cima. Así que no fue mordido. Aún puedes mandar con calma. Después de escuchar esta sentencia, los que no resultaron gravemente heridos y los que no resultaron heridos se apresuraron. Piense en una escopeta de tierra como una escoba. Sigue barriendo al pez zombie y lánzate al agua del mar. Afortunadamente, la red estaba en el aire, por lo que muchos de ellos se perdieron y cayeron al mar. No demasiado se encubierta. Así que después de unos minutos, se aclaró. En este momento, muchas personas en el barco han sido mordidas por peces zombies. Algunos estaban cubiertos de sangre y sangre. Solo se pueden ver figuras humanas. Algunos tuvieron suerte, solo para ser mordidos en la pantorrilla. Puede hablar normalmente por un tiempo. Zombie, después de ser mordido por un pez zombie, ¿se convertirá en un zombie? Cuando todo el mundo está ocupado jadeando y regocijándose. De repente alguien habló y preguntó tal frase. Entonces. Aquellos con heridas obvias fueron rodeados por la multitud. Todos espontáneamente se mantuvieron a distancia de ellos y retrocedieron dos pasos. Las toxinas en el pez zombie no deben ser tantas, ¿cómo podría cambiar? No digas tonterías. Mirando los ojos aterrorizados de todos, el hombre que estaba mordido y ensangrentado, se defendió rápidamente. Biblioteca Vicu no sé si me mordieron la lengua. Este hombre tiene un poco de lengua cuando habla. Y los que acaban de ser mordidos en el talón. Al ver esto, también bajó las piernas del pantalón con calma. Luego escóndete entre la multitud. Siga y sospeche de aquellos que han sido mordidos severamente. Después de todo, todos quieren vivir. Incluso si se convierten en zombies, todavía quieren ser zombies bien alimentados, ¿verdad? Si les digo a todos ahora, me han mordido. ¿No es eso? ¿Portejar a la muerte? No lo soy, realmente no lo he hecho, no cambiaré. Al ver que alguien levantó la escopeta que se usa para lidiar con peces zombies y se apuntó a sí mismo. Los que resultaron gravemente heridos ya habían comenzado a hablar de manera incoherente. Mientras agitaba los brazos, dio un paso atrás. Su rostro estaba tan pálido como el papel. Su cuerpo temblaba como hojas caídas en el viento de otoño. El líder del equipo miró las expresiones de todos. Cierra los ojos y no hables. Fuiste mordido por un pez zombie. Date prisa y muere. ¿Aún quieres matar a tantos de nosotros? Así es, quedan muy pocas personas en nuestro refugio Nanu, ¿por qué no tienes una perspectiva general? Anuncio si tienes la habilidad, puedes saltar directamente, tal vez todavía haya un atisbo de vida, de lo contrario, hermano, no seré cortés. Todos miraron a los gravemente heridos. Algunos de ellos están relacionados con esa persona. Por lo general, se juntan los hombros y se llaman hermanos. Ahora, sin excepción, solo quieren ahuyentar este peligro oculto. Las pocas personas que resultaron gravemente heridas no tenían nada que hacer. Volvió a mirar el cielo azul con nostalgia. Luego salta hacia adelante. Wow wow wow, saltaron hacia abajo, solo para agitar las olas. Pero pronto el mar volvió a la calma. Como si nunca hubieran estado en este mundo. La gente a bordo respiró aliviada y se secó el sudor de la frente. Dijo con emoción. Es mejor bailar antes, hay que hacer villanos. Eso no es cierto. ¿Cómo te atreves a decir que no estás infectado con el virus zombie y que los peces zombies que saltan no se los comerán? ¿Cómo podrías no estar infectado? Está bien, no digamos algunas palabras, estos son hermanos de nuestro refugio Nanu. Un grupo de personas se sentó directamente en la cubierta. Estoy abrumado por la emoción. Es realmente un mal comienzo hoy. En primer lugar, se descubrió que el pez zombie tenía una fuerte defensa y que era imposible eliminar el núcleo de energía con solo usar armas frías. Entonces la red de pesca se rompió. Que mucha gente esté en el caos. Ahora tal cosa ha sucedido. Incluso el líder del equipo no pudo evitar preguntarse, no miró el almanaque cuando salió hoy. Líder, ¿por qué no regresamos? Después de un accidente así, no creo que los hermanos estén de humor para seguir cazando peces zombies. Alguien sugirió. Lo más importante es que no estaban preparados. No esperaba que el pez zombie solo fuera tan poderoso. Hazlos un desastre. Hoy han explorado los primeros pasos. Simplemente regrese, actualice su equipo y evite peligros en el futuro. El líder también asintió. Parece que subestimaron al pez zombie antes. Anuncio los monstruos imaginarios ni siquiera habían aparecido todavía, pero fueron hechos así por los soldados camarones y los generales cangrejo. El líder sabe. Definitivamente me regañarán cuando regrese esta vez. Pero en comparación con ser regañado, la vida es más importante. Así que el líder del equipo llegó a la cabina y dio la orden de regresar. Guau guau guau, el barco rugió y comenzó a caminar de regreso. Y esta vez. Los que fueron mordidos en el tobillo por un pez zombie. Cubrieron sus heridas una tras otra, mostrando dolor en sus rostros. Estallido. De repente, alguien cayó al suelo, retorciéndose y echando espuma por la boca. Los demás se sobresaltaron y se reunieron alrededor. ¿Qué te pasa? Vieja tortuga, no me asustes. ¿Es esto un golpe de calor o algo así? Ven aquí con la caja de medicinas, déjame ver. Oye, ¿por qué la vieja tortuga está sosteniendo su pierna todo el tiempo? ¿Podría ser que su pierna estaba rota? Alguien descubrió que el estado de la vieja tortuga parecía estar mal. Así que me acerqué y quise ver a quitarle las manos. Sin embargo, la vieja tortuga hizo uso de todas sus fuerzas y agarró con fiereza a su cría. No puedo lograrlo en absoluto. En este corto periodo de tiempo. Uno tras otro en la multitud, salió otro gran número de personas. Los mismos síntomas de la tortuga vieja, todo echando espuma por la boca y constantes convulsiones. Algunas personas incluso comenzaron a tener venas azules en la cara. Alguien que lo averigüe. Usa directamente la daga para cortar los dedos de la vieja tortuga. Luego se abrió los pantalones para ver a... G, 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 fue mordido por un pez zombie. En este momento, todos se despertaron de repente. Fueron a buscar las perneras de los pantalones de otras personas auténticas. Sin excepción, todos ellos fueron mordidos por peces zombies. Las heridas aparecieron frente a los ojos de todos. Anuncio además, alrededor de estas heridas, hay rastros de vasos sanguíneos azules que se extienden. El color azul morado continuó extendiéndose a otras partes, ellos, ellos se van a convertir en zombies. Rápido, tíralo por la borda. La gente alrededor del frente gritó en voz alta. El tímido incluso señaló a la persona en el suelo con dedos temblorosos y enroscados. Le temblaban los labios y quería decir algo, pero no podía emitir ningún sonido. Esta gente por dentro. Al principio, no sabía que después de ser mordido por un pez zombie, me convertiría en un zombie. Así que entró sin un arma. Es imposible ejecutar a las personas mutantes en el suelo ahora. Y los del círculo exterior. Aún no está claro qué pasó. Constantemente lleno de gente, con ganas de entrar y echar un vistazo. Aquí. La gente de adentro quiere salir. La gente de afuera quiere meterse. La cubierta se convirtió en un desastre, sin mencionar. Nadie tiene tiempo para prestar atención a los que cayeron al suelo. Finalmente. La primera persona en exclamar salió apretada. Sosteniendo la escopeta, quería dispararle a la vieja tortuga. Desafortunadamente, fue muy tarde. Solo vi a la obvia y los demás, que habían dejado de convulsionar. Convertido completamente en un zombie. Se tambalearon y se levantaron de nuevo. Agarra a las personas que te rodean y muerde con una boca. Rugido, esta voz aterradora hizo que todos entrarán en pánico en este momento. El líder se paró en un lugar alto, observando el pánico de abajo. Inmediatamente también ansioso. No creas que ahora está a salvo. Si todos los soldados del barco se convirtieran en zombies, no habría nadie con quien trabajar. Él solo no podría hacer retroceder el barco. Entonces. El líder del equipo sacó su cuerno y gritó en voz alta a la multitud que gritaba en la cubierta. Toma tu arma ahora y dispara a los zombies. No corras, esto es el mar, no podemos escapar. Escuche las palabras del líder. La mayoría de la gente se calmó. Como todo es una muerte, es mejor intentarlo. Así que sacaron sus escopetas y dispararon a los zombies uno tras otro. Con ráfagas de disparos sonaron. Los zombies seguían cayendo. Después de todo, el refugio nano tiene experiencia en combate. Después de experimentar el pánico inicial, se estabilizó gradualmente. Después de un tiempo, los zombies en el barco se han limpiado. Para evitar accidentes. Después de que terminaron los disturbios. Todo el mundo tiene que ser revisado físicamente. Busque signos de picaduras. Cogieron dos o tres, y los que estaban escondidos y no denunciados fueron arrojados directamente al mar. El resto está completamente relajado. Es horrible, no es un buen día para nada. Antes pensaba que podría obtener muchas recompensas materiales. Ahora, vamos a la mierda. Ya no quiero más, la vida es más importante. Es realmente aterrador. ¿Cómo lograron las personas en el refugio estelar superar tantos accidentes? La crisis ha terminado. Así que todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que regrese el barco. Después de ser libre, todos hablaron de eso. Siento que hoy es demasiado malo. De hecho. Ninguno de ellos se dio cuenta. Lo que sucedió hoy fue todo porque no estaban organizados ni disciplinados, por lo que se encontraron con estos accidentes. Y la gente en el refugio de Nano está demasiado subestimada. Vi a los cazas en el refugio estelar seguir saliendo al mar y recolectando núcleos de energía. Así que subconscientemente pensé que el pez zombie no debería ser difícil de tratar. Las redes de pesca son todas del tipo antes del fin del mundo. Para peces normales. Esta red de pesca se considera fuerte. Pero no es suficiente mirar frente a un pez zombie. Y no sabían mucho sobre peces zombies, y ni siquiera estudiaron detenidamente las noticias publicadas en el foro del refugio estelar. De lo contrario, debes saber que la debilidad de los peces zombies es el fuego. También debes saber que si te muerde un pez zombie, también te infectarás con el virus zombie. Por supuesto, estas personas no se culparían a sí mismas. Solo siento que hoy no es un buen día para salir a cazar peces zombies. Debe ser Dios jugando trucos. He perdido a tanta gente, ¿cómo puedo explicarle a Lao Chen cuando regrese? El líder del equipo miró la tragedia y sacudió la cabeza con impotencia. Vine aquí con la confianza para ganar. Estaba lleno de confianza antes y sentí que esta vez definitivamente haría una fortuna. Pero la realidad lo golpeó fuerte en la cara. No solo no cosechó muchos núcleos de energía. Y también perdió una gran cantidad de soldados, así como armas. Incluso las redes de pesca estaban rotas. Justo cuando el líder del equipo estaba lleno de preocupaciones. Repentino. Auge, hubo un fuerte ruido de todo el barco. El casco se sacudió violentamente. Incluso el líder del equipo que estaba parado en el punto más alto estaba tan sacudido que no podía quedarse quieto. Miró hacia abajo. Inmediatamente, sus ojos se abrieron y su respiración casi se detuvo. ¿Qué es esto, solo visto, debajo del barco? Hay una gran sombra. Golpeando constantemente el fondo del bote. El líder del equipo gritó de inmediato. Ponte en alerta. Todos. Tomen sus armas. No hay duda. Aunque no sé de qué especie es, debe ser un monstruo. Es muy probable que sea el mismo que el tipo grande cazado por el Star Santuary la última vez. Todos los combatientes en el Santuario de Nanu, tomen las armas. Comienza a disparar salvajemente a las sombras en el mar. En este punto su mentalidad se ha derrumbado. Una tras otra, pasaron tantas cosas. Quienquiera que sea, estará loco en este momento. ¿Cómo llegó esto aquí? Había un soldado que gritaba mientras disparaba. No pudieron averiguarlo. ¿Por qué este monstruo lo mira fijamente? De hecho. Fue porque al principio, la gente en el refugio nano usó sangre para provocar a esos peces zombies. La bestia marina olió sangre. Entonces ocurrieron tantos accidentes. La carne y la sangre fresca se arrojan constantemente al mar. Esto es como una coordenada, deja que la bestia del mar te siga. Las armas térmicas obviamente no funcionan con las bestias marinas. Cuanto más disparas, más frecuentemente chocan las bestias marinas. Algunas de las bocas de los combatientes habían estallado. Pero todavía apretaba frenéticamente el gatillo. Ya lo suficientemente asustado como para estereotipar. Mirando la escena frente a él, el líder del equipo solo sintió que su boca estaba llena de sangre. Por un momento, ni siquiera pudo pronunciar una palabra. Retumbar, finalmente alguien no pudo soportarlo. Disparó una granada y acabó con su propia vida. Sin embargo, acaba de acabarse a sí mismo y se llevó a las personas que peleaban a su alrededor. Y abrió un agujero en el bote. El agua de mar de repente subió hacia el interior de la nave. Junto con el impacto de la bestia marina. El barco se vino abajo en poco tiempo. Los soldados gritaron y cayeron al agua. Las bestias marinas son como gatos que cazan ratones. No abrió directamente la boca para comer estas delicias. Pero persiguiendo en el mar. Cuando los soldados creen erróneamente que pueden escapar. Solo entonces de repente se aceleró y se lo tragó de un solo trago. El líder se aferró con fuerza a la barandilla del barco. Mi corazón ya está lleno de desesperación. Auge, con el impacto de las bestias marinas. La mano del líder no pudo sostenerlo más. Con un pequeño tramo de barandilla, caía directamente al mar. La última foto que vio. Es un ojo verde, allá en el refugio del lago sur. El viejo Chen estaba en su lujosa habitación, tarareando una canción y cenando. No sé lo que está pasando en el mar. Y mientras comía, le dijo al calvo. Dime, ¿cuántos núcleos de energía podemos cosechar hoy? Jeje, no han regresado en este momento. Me temo que se han vuelto locos. El calvo tenía una cara sombría, cejas arqueadas y su corazón latía como un bote en las olas. No sé por qué. El calvo siempre siente que su ojo izquierdo tiembla violentamente. Este es el ritmo de algo que va mal. Pero frente a la apariencia confiada de Lao Chen, no le gustaba echarle agua fría. Hace este tipo de cosas. La cabeza calva se sentía como si caminara por la cuerda floja y tenía miedo de caerse. Después de que Lao Chen comiera abundantemente. Miré al cielo afuera. No puedo evitar fruncir el ceño. Dijo un poco molesto. Estas personas son realmente escandalosas. Incluso si quieres ganar más, es hora de volver. ¿No deberías huir después de obtener el núcleo de energía? Cuanto más lo pienso. El viejo Chen Yue cree que sí. Ya sabes, los peces zombie tienen muchos núcleos de energía. Si esas personas ven dinero, es posible tomar el núcleo de energía y huir. Entonces, Lao Chen llamó inmediatamente al equipo de patrulla para que fuera a la playa a ver la situación. Porque el cielo se está oscureciendo. La gente de la patrulla aún no está muy contenta. Pero Lao Chen dijo. Solo quiero que eches un vistazo y no hagas nada más. Y cuando devuelvas la noticia, obtendrás el 10% de la captura en el barco de pesca hoy. Tan pronto como lo escuche, puede compartir la cosecha. El equipo de patrulla accedió a regañadientes. Después de que el equipo de patrulla se fue. El viejo Chen comenzó a maldecir. ¿Estos dos quieren rebelarse? Tengo que renunciar a mis ingresos antes de salir a ver la situación. Realmente me molestó, todo. Y esas personas en el barco de pesca, es mejor que no regresen, de lo contrario debo darles una lección. Lao Chen escupió por todos lados. Parecía muy molesto. El hombre calvo a su lado no habló. Refugio Nanu, porque la composición del personal es relativamente complicada. Por eso, en el refugio, también hay disputas entre varias fuerzas. Todos estaban divididos en innumerables grupos pequeños. A veces mandar no es tan útil. Después de unos 30 minutos más o menos. En la gran expectativa de Lao Chen. Alguien de lejos comenzó a regresar. Parece estar sosteniendo algo. Los ojos del viejo Chen se iluminaron de repente, se enderezó de repente y miró hacia allí. Dijiste, ¿regresaron las personas del barco de pesca? ¿Siguen llevando el núcleo de energía? El viejo Chen estaba muy emocionado. El calvo miró atentamente bajo la tenue luz de la luna. Luego negó con la cabeza. Parece que no, lo que se llevaron sí fue una red de pescar, pero estaba vacía. ¿Cómo es eso posible? Si tomas la red de pesca, deben ser las personas en el bote que regresaron. Tal vez tienen miedo de que se pierda el núcleo de energía, así que se lo meten en el bolsillo. Lao Chen no podía escuchar nada en este momento. Quiero ver esta ola de gente rápidamente. La figura se acercó lentamente. Al ver las caras familiares del equipo de patrulla. Toda la cara del viejo Chen se congeló. El equipo de patrulla tenía redes de pesca, rotas y algunos tablones en sus manos. Parecía muy asustado. Corre rápidamente al refugio. Tan pronto como la persona se puso frente a él, Lao Chen dijo en voz alta indiscriminadamente. Montón de basura. Diles que busques a alguien, ¿qué tipo de basura vas a recoger? Realmente me molestó. El equipo de patrulla estaba pálido y temblando. El líder tartamudeó. Viejo, viejo Chen, se han ido todos. ¿Qué se ha ido? ¿Huir? Permítanme decir que este grupo de personas tiene los ojos abiertos. El rostro esbelto y picado de viruelas del viejo Chen. Sus rasgos faciales cambiaron, sus cejas se levantaron y sus ojos miraban fijamente. Lleno de expresiones feboces. El patrullero tragó saliva. Inmediatamente explicó. No, no me escapé. Ellos, están todos muertos. La voz cayó. El viejo Chen abrió mucho la boca. Una mirada de incredulidad. El calvo también miraba con los ojos muy abiertos, su rostro lleno de horror, una reacción exagerada de conmoción. Después de que el equipo de patrulla tomó un respiro. Solo entonces describió lentamente lo que vio. Ellos, todos se convirtieron en zombies. Varados en la playa. Viejo Chen, todos están muertos. Aunque por lo general el campamento de todos es diferente. Perteneciente a diferentes pequeñas potencias. Pero en este momento, el equipo de patrulla solo sintió lo mismo. Muy atemorizante. Lo han visto con sus propios ojos, cuando el pesquero salió hoy. Pero todo está de buen humor. Pero ahora, todos se convirtieron en zombies. Parte de ella varada en la playa. Arrastrándose sobre él, aullando, la patrulla recordó lo que había visto. No pude evitar temblar de miedo, y mi rostro estaba tan pálido como el papel. No, absolutamente imposible. El viejo Chen fue decisivo. Sin embargo, también me siento culpable en mi corazón. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No es cazar peces zombies? La gente en el refugio estelar fue tan tranquila. ¿Por qué acabaron con todo el ejército? En un primer momento, la Ochen sospechó algún tipo de conspiración. Tal vez fue la gente del barco de pesca, aliada con la patrulla. Quiere anexar las naves y esos núcleos de energía. Mientele. Pero mirando a la patrulla, tanta gente parecía pálida. El viejo Chen anuló su idea nuevamente. Como se esperaba, la cabeza calva sonrió irónicamente y se derrumbó en el suelo. Entre las personas que se hicieron a la mar hoy, el líder del equipo es pariente del calvo. Enviar parientes también quería supervisar a todos para que no pudieran rebelarse. Es bueno ahora. El pariente fue empujado al pozo de fuego por sí mismo, noticia de la muerte del pesquero. Se extendió rápidamente en el refugio de Nanu. Los que tenían familiares y se unieron al barco de pesca lloraron amargamente. En todo el refugio de Nanu, hubo gritos uno tras otro. Algunos incluso corrieron hacia la puerta de la habitación de Lao Chen, gritando maldiciones. Si no fuera por el voto de Lao Chen, podría ir al mar a cazar peces zombie. ¿Cómo podrían ser sacrificados sus maridos e hijos? Todos no pueden soportarlo más. Lao Chen se escondió en la habitación con remordimiento de conciencia. No me atrevía a respirar. Él no sabe por qué. ¿Por qué las personas en el refugio estelar no solo pueden obtener muchos núcleos de energía una vez que se hacen a la mar? Incluso puedes cazar monstruos. ¿Y no pueden? Por supuesto, en la mente de Lao Chen, esta pregunta está destinada a no tener respuesta. Porque todas las personas en el barco de pesca han desaparecido. Nadie puede decirle lo que pasó en el barco de pesca. En este momento. Li Chen también recibió noticias del refugio Nanu. Se le pasó a Noah por monitoreo biónico. Escuche a la gente de Southlake Refuge inclinar la cabeza en el mar. Li Chen negó con la cabeza sin palabras. Mira, si no escuchas las palabras del anciano, estarás en desventaja. Los refugios de estrellas han emitido advertencias en el foro muchas veces. Se dice que el peligro en el mar está aumentando. Pero la gente muere por dinero y los pájaros mueren por comida. Siempre hay gente que no cree en el mal. Al ver la cosecha del refugio estelar, me siento celoso. No importa si tienes diamantes o no, solo quieres trabajar con porcelana. Li Chen cree que lo que puede hacer es suficiente. Esas personas no son residentes del refugio estelar. Li Chen piensa que no es tan bueno y es responsable de toda la humanidad. Las buenas palabras son difíciles de persuadir, maldita sea. Noah, ¿cuántos exoesqueletos motorizados se han producido ahora? Li Chen no pudo evitar preguntar por qué estaba pensando en el refugio Nanu. Esta vez, cuando el refugio Nanu se hace a la mar, pueden encontrarse con bestias marinas de forma casual. Además, el equipo de escolta se ha hecho a la mar estos días. También sigan chocando entre sí. Muestra que la escala de la bestia marina ya es enorme. Solo cuando todas las fuerzas de combate estén armadas lo antes posible, Li Chen será relevado. Informe comandante, actualmente 20,000 androides de combate y 40,000 escoltas han sido equipados con exoesqueletos motorizados y sables de luz. Hay 80.000 sables de luz de repuesto y 5.000 exoesqueletos motorizados. Respondió Noé. Li Chen frunció el ceño ligeramente. Las bestias marinas ahora son frecuentadas. El exoesqueleto motorizado está severamente dañado. Solo esta reserva no es suficiente en absoluto. Pero solo hay una línea de producción, por lo que solo podemos esperar el plan actual. El centro de investigación, ¿has investigado el anticuerpo del virus zombie en el mar? Li Chen continuó preguntando. Esta vez, Li Chen tiene la intención de vender los anticuerpos desarrollados a todos. Ahora todos en la ciudad de Dongga y la ciudad de Evie están en peligro. Si puede aprovechar la oportunidad de vender el anticuerpo, será un buen negocio con grandes ganancias. Después de todo, se dirigió a la persona a cargo de cada refugio. Hasta los amargos supervivientes solitarios. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Incluso si el anticuerpo solo puede lidiar con el virus zombie en el mar, habrá muchas personas apresurándose a comprarlo. En ese momento, se acreditará otra asombrosa cantidad de núcleos de energía. Se ha investigado, pero aún no se ha implementado la producción en masa. Respondió Noé. Bueno, llama al Dr. Yang. Li Chen golpeó ligeramente la mesa. Algo sobre los núcleos de energía. Li Chen todavía le presta más atención. No por un tiempo. El Dr. Yang fue notificado. Inmediatamente tomó los materiales de investigación y el producto terminado, y llegó al centro de comando. Dime, ¿cuánto tiempo llevará producir en masa el anticuerpo? Li Chen preguntó directamente. El Dr. Yang se rascó la cabeza. Primero, puso el producto terminado frente al Li Chen y luego dijo, tomará al menos 5 días. Llamamos al virus zombie en el mar el virus X2. Los anticuerpos que se producen actualmente solo se pueden hacer con las células del cuerpo del niño. Si quieres producir en masa, es posible que el niño no pueda soportarlo. Todavía tenemos que seguir estudiando si hay sustancias similares que puedan ser sustituidas. El Dr. Yang estaba un poco preocupado mientras hablaba. Aunque la poción de anticuerpos X2 se puede hacer con un solo cabello de un niño. Pero no soporto la cantidad. En ese momento, tengo miedo de que el niño se derrita en un charco de agua, que no será suficiente. Aunque están obsesionados con la investigación, no son el tipo de lunáticos científicos que no tratan a las personas como personas. Así que todavía no hay forma de producirlo en masa. Li Chen, naturalmente, no es una persona sedienta de sangre. Frunció el ceño cuando escuchó que las células del cuerpo del niño eran necesarias para producir anticuerpos. Después de estudiar durante tanto tiempo, ¿no tienes más descubrimientos? Además, hasta que se encuentre la sustancia de reemplazo, ya no podemos continuar produciendo medicamentos de anticuerpos X2. Li Chen dijo la última oración con mucha firmeza. En esta etapa, todos todavía tienen conciencia. ¿Y si continuamos? Me temo que romperá la línea de fondo. Como timonel del refugio estelar, Li Chen no tiene que hacer muchos detalles por sí mismo. Pero en este tipo de cosas, absolutamente no está permitido que aparezca. El Dr. Yan asintió con cautela. Su cara estaba un poco avergonzada. ¿Tres días, puedes investigarlo en tres días? Li Chen continuó preguntando. El Dr. Yan sacudió la cabeza y sonrió con ironía. Me temo que no, no se trata de nosotros, se trata de suerte. Después de todo, hay tantas cosas, una comparación de prueba una por una, Li Chen frunció el ceño. Parece haber una terrible huella de herradura entre las cejas. Si no pueden encontrar uno listo, ¿no saben cómo sintetizarlo de acuerdo con la estructura elemental? Li Chen sintió que el Dr. Yan y otros habían entrado en un malentendido. Puede ser porque el niño tiene sus propios anticuerpos. Consíguelos todos mal. El Dr. Yan se sorprendió. Inmediatamente después, de repente se dio cuenta. ¿Sí? ¿Por qué no lo pensé? Si no funciona, también se puede cultivar en ratones. Piensa aquí. El Dr. Yan no dice tonterías. Inmediatamente dejó la poción de anticuerpos X2 y se apresuró hacia el centro de investigación. Li Chen le dio instrucciones. Mirando la espalda del Dr. Yan. Li Chen negó con la cabeza lentamente. Tengo que admitir que el Dr. Yan tiene experiencia. Y era un genio cuando era joven. Pero puede deberse a la vejez y al exceso de necrosis de las células cerebrales. A veces simplemente no puedes doblar la esquina. Ahora todos los residentes de todo el refugio estelar han tomado el líquido de evolución genética primaria. Los más bajos también rompieron la primera capa de bloqueos genéticos. Pero solo los investigadores de estos centros de investigación no lo hicieron. Porque después de romper el bloqueo genético, los genes se reorganizarán y las células cerebrales se actualizarán e iterarán. Según el Dr. Yan, puede haber riesgos. Hará que algunos genios pierdan su creatividad original. Es por eso que se ha estado arrastrando. Ahora parece que el Dr. Yan tiene que pelear si no pelea. De lo contrario, de acuerdo con la intensidad del experimento, junto con la edad, si el bloqueo genético no se rompe, me temo que morirá pronto. Lichen se tomó este asunto en serio. Espere hasta que todos los medicamentos de anticuerpos X2 se produzcan en masa esta vez, y luego digas el o al Dr. Yan. Tal vez fue por la sugerencia de Lichen. Deje que el Dr. Yan encuentre su camino. Así que va rápido. En dos días, el fármaco de anticuerpos X2 se puede producir en masa. Y la velocidad es rápida. Las botellas de pociones se producían en masa y luego se almacenaban en un almacén. Noa también publicó noticias sobre la poción de anticuerpos Tentáculo X2 en el foro de Refugio Estelar. Por el Refugio Estelar. Ahora los sobrevivientes de la ciudad de Dongai y la ciudad de Ebi. Ya he usado el foro como un video corto anterior. Si no lo veo varias veces al día, siento picazón en todo el cuerpo. Tan pronto como Noa hizo el anuncio. Inmediatamente se extendió por las dos ciudades. Innumerables personas corrieron a mirar. Dios mío, ¿cuál es la fuerza del Refugio Estelar? ¿Incluso se puede investigar el anticuerpo del virus zombie? El pájaro se come el corral de la vaca, pero hay una pregunta. ¿Es posible que después de aplicar el anticuerpo, incluso si un zombie lo atrapa o lo muerde en el futuro, no se infectará? Arriba, ¿están todos soñando? Lean el documento cuidadosamente, dice virus zombie X2. Solo ataca al que está en el océano, y es inútil en tierra. Jeje, los anticuerpos son solo para emergencias. ¿Crees que son lo mismo que las vacunas? Entonces esta vez el día del juicio final realmente ha terminado. ¿Alguien ha entrado al centro comercial para mirar? No me atrevo a mirar. Si eres lo suficientemente valiente, dime el precio. No lo mires, una botella de medicina con mil núcleos de energía. Golpéalo después de ser mordido por un pez zombie, puede prevenirlo una vez. Dios mío, ¿por qué es tan caro? No puedo pagarlo en absoluto, prefiero convertirme en un zombie. Aléjate, lo compraré si no lo compras tú. ¿De qué comentarios sarcásticos estás hablando? Algunas personas piensan que es demasiado caro. Indeciso para hacer un pedido. Y algunos de ellos vieron oportunidades de negocio. ¿Mil núcleos de energía son muchos? Esa es su medicina que salva vidas. Si compran esta poción, significa que también pueden salir al mar a cazar peces zombies. Zombies en tierra ahora. Ha evolucionado rápidamente y cada cacería causará muchas bajas. Los peces zombies son diferentes. Pásalo con una red de pesca y quémalo. Oye, los núcleos de energía masivos los llaman. Con esta poción de anticuerpos X2, no tengo miedo de ser mordido por un pez zombie. Consigue una aguja directamente y volverás a ser un héroe. Ahora en el océano, el mayor peligro para ellos son solo los monstruos. Aunque con miedo, pero frente a grandes intereses. Todos solo pueden rezar para que no sean el objetivo de las bestias marinas. No mucho después de que Noah enviara la noticia de la venta del medicamento de anticuerpos X2. De fondo, había una afluencia constante de pedidos. Básicamente, fueron comprados por refugios, cientos o incluso miles de botellas a la vez. Y esos sobrevivientes dispensos. Ver que otras personas lo están comprando, sin importar si se usa o no. Es también un enjambre de tisis salvaje. ¿Quién sabe cuántos medicamentos de anticuerpos X2 ha preparado el refugio estelar esta vez? ¿Qué pasa si está agotado? Independientemente de si lo necesita ahora o no, este es un artículo que salva vidas. Entonces, un lote de medicamentos con anticuerpos X2 acaba de llegar a los estantes. Se agotó en un instante. Se enviaron muchos núcleos de energía directamente al refugio estelar. Desde la llegada del fármaco de anticuerpos X2. El mar también se animó. El océano en este momento es como pescar oro. Todo el mundo quiere venir y hacer una fortuna. Basándose en la existencia de agentes anticuerpos. ¿Mordido por un pez zombie? No importa, solo una inyección, tiene la garantía de ser un humano. Quizás sea porque la mayoría de ellos se hacen a la mar en pequeña escala. Así que la mayoría de la gente nunca se encontró con bestias marinas. En cuanto al refugio del lago Sur, fue incómodo. El viejo Chen vio que la medicina de anticuerpos X2 estaba a la venta en el foro del refugio de estrellas. Así que volví a comprar muchos de ellos. Pensando en ir al mar por segunda vez. ¿Quién sabe? Debido al fracaso de hacerse a la mar por primera vez, los residentes de todo el refugio del lago Sur ya han desarrollado resistencia a este asunto. Cuando escuché que me iba al mar. Todos se echaron atrás y nadie quería ser el chivo expiatorio. El viejo Chen se enojó por la vergüenza, agarró una caja de medicamentos de anticuerpos y llevó a la gente al mar solo. Ming vio grandes beneficios en el océano. Pero no hay manera de conseguirlo. ¿No sería eso más aterrador que quitarle la vida a Lao Chen? Pero. Cuando Lao Chen realmente abordó el barco. El bote se alejó lentamente de la orilla. La brisa marina sopla en la mejilla, hace frío y la mejilla se siente en carne viva. Lao Chen se despertó de repente. ¿Qué pasa si te encuentras con una bestia marina en el camino? ¿Qué pasa si el barco vuelca? En un instante, el cuerpo de Lao Chen se congeló, todo su cuerpo estaba frío y estaba empapado de sudor. Gotas de sudor corrían por las mejillas de Lao Chen. Murmuró con horror. Regresa. Regresa. Solo hay una vida. Si se ha ido, realmente no queda nada. Continúe yendo al santuario en el santuario lila, aunque no hay gran ganancia. Pero al menos es seguro. Viejo Chen, ya nos hemos alejado mucho y tomará mucho tiempo regresar. El capitán que estaba a cargo de navegar el barco parecía un poco avergonzado. En su corazón, regañó a Lao Chen con tanta sangre. El viejo Chen es realmente peor que un perro. El estado de ánimo es como una montaña rusa. Uno después del otro. Hermanos de la organización que todavía estaban jurando en este momento, apúrense y ganen mucho dinero. Ahora quiero volver otra vez. ¿No necesitas dinero para el aceite que usas para navegar? ¿Los hermanos no quieren dinero por su tiempo? ¿Quién te acompañará a correr todo el día? Al escuchar las palabras del capitán, el rostro de Lao Chen estaba nublado e incierto. Sintiéndome impaciente e insoportable, mi corazón de repente se sintió como un fuego, a veces inundado como agua y a veces presionado como una piedra, pero no me sentí cómodo por un momento. Al final es volver, o continuar, justo cuando Lao Chen estaba durando y luchando. El barco ha llegado al lugar designado. El viejo Chen pensó en regresar en este momento. También se desvaneció de repente. ¿Ven aquí, viejo Chen, es así como colocas la red de pesca? Preguntó el capitán. Debido al fracaso de la última ola de personas, todos han acumulado mucha experiencia. Al menos ese agujero en la red les dijo. Debe obtener un punto fuerte. Entonces, esta vez, la red de pesca simplemente está hecha de materiales especiales. No digas que el pez zombie no se puede mover. Tome la máquina de corte directamente, es posible que no pueda cortar. El viejo Chen asintió lentamente. Haz señales a los marineros para que bajen las redes. Con la red de pesca hundiéndose lentamente en el mar. Lao Chen respiró hondo, su corazón latía con fuerza. Ya voy. Alguien gritó. El viejo Chen estiró la cabeza para echar un vistazo. Inumerables peces zombies están nadando frenéticamente en la red de pesca. Es como lanzarse a una trampa. El viejo Chen se rió y gritó. Está bien. Este es un buen comienzo. Espera hasta que el pez zombie del interior esté lleno. Las redes de pesca fueron arrancadas. Colgando en el aire. Todos sacaron sus escopetas. Van van van. Las aves marinas se asustaron y huyeron por todas partes. En el sonido continuo de los disparos. Todos los peces zombies en una red se convirtieron en carne picada. El núcleo de energía brillante también aterrizó en la clase. El viejo Chen sonrió tontamente. Se inclinó y recogió el núcleo de energía. Simplemente lávelo con agua dulce y luego guárdelo en su bolsillo. Bien hecho a todos, sigan con el buen trabajo. Lao Chen ha dejado de lado por completo la idea de volver al viaje ahora. Solo estoy pensando en cómo obtener más núcleos de energía. Todos los marineros estaban motivados cuando vieron lo fácil y sencillo que era. Tírate la red más rápido. Disparo. Recoge el núcleo de energía. Al esperar que regrese un bote de gente. Ya llené dos cajas. El rostro del viejo Chen estaba sonrojado y regresó al refugio de enano con su barriga protuberante. Como un gallo ganador. Viejo Chen, ¿cómo están tus ingresos hoy? El calvo esperaba ansiosamente solo en el refugio. Tan pronto como vio que Lao Chen y los demás regresaban, se apresuró. Ja 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 ja, déjame decirte, ¿por qué las personas en el refugio estelar corren hacia el mar una tras otra? Efectivamente, hay un tesoro. Lao Chen señaló las dos cajas grandes a sus pies y dejó escapar una risa triunfal de su nariz. Él es realmente inteligente. Lao Chen cree que si no hubiera insistido en hacerse a la mar, estaría donde está hoy. De modo subconsciente. El viejo Chen incluso olvidó cómo quería regresar cuando estaba en el bote cuando comenzó. Calvo mirando estas ganancias. Ligeramente aliviado. No importa cuántos peces zombies puedas cazar, lo importante es que puedas vivir con todos tus rabos y colas. Desde el comienzo del establecimiento del refugio Nanu, el cabeza calva se ha mantenido inquebrantable en la línea de Lao Chen. Tantos años el calvo actuó como adjunto de Lao Chen y manejó muchas cosas. Sin mencionar los sentimientos del calvo por Lao Chen. Si Lao Chen realmente murió afuera. Como confidente de Lao Chen, ¿puede sobrevivir el calvo? Cuando una nueva persona a cargo llegue al poder, será el primero en tomar la cabeza calva. Se puede decir que los dos son prósperos y arruinados. Solo el calvo está tan preocupado por la vida y la muerte de Lao Chen. Pero estos, Lao Chen dejó atrás. Llevó directamente las dos cajas grandes de núcleos de energía a la casa. Todos sonrisas. Vengan, vengan, hermanos que se hicieron a la mar hoy, entren todos al salón de reuniones, dividámonos. El viejo Chen dijo esto en voz muy alta a propósito. Casi todo el refugio de Southlake lo escuchó. Bufido. Antes de decir que se iba a meter al mar, empujó uno por uno. ¿Te arrepientes ahora? Lao Chen condujo a los marineros y pasó triunfalmente frente a todos. Solo siguiéndolo, viejo Chen, puedes comer carne. Un grupo de esculturas de arena. Después de entrar en la sala de conferencias. Lao Chen primero puso las cajas sobre la mesa y luego comenzó a contar la cantidad de personas. ¿Están todos aquí? El viejo Chen tarareó. ¿Están todos aquí? Los marineros, incluido el capitán, miraban la caja con ojos brillantes. En realidad en el mar. Lao Chen pateó en secreto muchos núcleos de energía en su bolsillo. Pero todos hicieron la vista gorda. Con tantos núcleos de energía, Lao Chen no puede obtener muchos. Ahora es el momento de dividir las cosas. Todos están tan motivados. Viejo Chen, hemos acordado antes que cada uno de nosotros obtendrá 500 núcleos de energía. La comisión se calcula en un 5%. Recordó el capitán. Lao Chen es bueno en todo, pero es bastante tacaño. Como una polla de hierro. Y especialmente me encanta ser codicioso por las cosas pequeñas. Así que el capitán tuvo que recordárselo. Lao Chen agitó la mano con indiferencia y dijo. Oh, todos somos hermanos, ¿por qué te preocupas tanto? Está bien, comencemos a distribuir núcleos de energía ahora. Cabeza calva, primero cuentas el número y dales a todos 500. El núcleo de energía del pez zombie es relativamente pequeño. Calculada, la relación con los núcleos de energía ordinarios es de aproximadamente 3 a 1. Es decir, los núcleos de energía de 3 peces zombie son comparables a un núcleo de energía ordinario. 500 por persona no es poca cantidad. El calvo inmediatamente comenzó a contar sin quejarse. Hay colinas apiladas frente a ti. Luego ponlo en las manos del marinero. Después de que todos obtuvieron 500 núcleos de energía, parecía que casi no había escasez de las dos cajas grandes. Los ojos del capitán y otros que miraban la caja se pusieron aún más calientes. Agregando las 500 monedas asignadas anteriormente, se estima que se asignarán al menos una o dos mil monedas en esta ola, ¿verdad? Esta es una gran cantidad. Incluso puedes ir al centro comercial del refugio de estrellas y gastar salvajemente. Lao Chen miró a todos con ojos ardientes. No puedo evitar fruncir el ceño. Estiró la mano de repente y retiró las dos cajas. Abrió la boca y dijo, está bien, en realidad no quedan muchos. Todos han estado ocupados todo el día y todos tienen sueño. Regresa y descansa, y prepárate para ir al mar por segunda vez mañana. La voz del viejo Chen simplemente cayó. Los ojos de todos se abrieron. Plop, Valdead tomó un sorbo de té y lo roció por toda la mesa. El rostro del capitán se desplomó repentinamente, tenso como si hubiera sido cubierto con una capa de pasta. El viejo Chen, no es amable de tu parte hacer esto. Hoy dijiste que ibas a ir al mar, pero nadie quería ir, pero los hermanos te apoyaron. Está todo acordado. Todos pueden obtener el 5% de la participación. ¿Por qué no hablan de eso? El capitán reprimió su ira y exprimió la voz de sus dientes posteriores. El viejo Chen agarró la caja, sus ojos patrullando de izquierda a derecha. Dijo con una sonrisa seca. No tengas prisa, no te he dado ya 500. La cosecha de hoy todavía es un poco pequeña. Todos ellos han sido distribuidos, entonces, ¿cómo puedo cambiarlos por armas y municiones mañana? No seas demasiado egoísta, solo piensa en ti mismo. Este es un proyecto a largo plazo. Al escuchar las palabras desvergonzadas de Lao Chen. Los rostros de los presentes estaban oscos. Esto es simplemente un insulto al coeficiente intelectual de los demás. Sobre todo el capitán. Su rostro estaba sonrojado y casi goteaba sangre, como un león furioso, su rostro estaba retorcido como desesperadamente. El viejo Chen se sorprendió y dijo una y otra vez. Realmente no es que no quiera separarme de estos núcleos de energía. Tenemos que hacer planes a largo plazo, después de todo, no esperes a que Lao Chen termine de hablar. El capitán lo interrumpió. Solo di que hoy no está dividido. Estallido, el capitán sacó directamente la curva de su cintura y la cortó en la mesa de conferencias. ¡Feroz! ¿Crees que es un tonto por mentir? Incluso si dices cosas buenas, te atreves a faltar a tu palabra. Lao Chen tembló de miedo, pero aún apretó los dientes. No lo sueltes. Es imposible que Lao Chen saque lo que tiene. El calvo observaba ansiosamente desde un costado. Me siento impotente ante la confusión de Lao Chen. Este tipo estaba bien antes, al menos fingía. Tal vez sea porque he estado en el refugio de Nano durante mucho tiempo y mi mente se ha vuelto un poco loca. Ahora Lao Chen se está volviendo cada vez más escandaloso. Viejo Chen, ¿cómo podemos cambiar lo que prometimos a nuestros hermanos? Será mejor que saques el núcleo de energía y lo compartas. Insinuaciones de locura calva. El viejo Chen murmuró, pero se negó. Esta vez el calvo no pudo soportarlo más. Extendió la mano directamente para agarrar la caja en Ouchen Uai. No hay nadie como tú. Hoy ganas puntos, y ganas puntos si no los haces. Parecía que la caja estaba a punto de ser arrebatada. El viejo Chen enseñó los dientes. Usó sus manos y pies en el suelo, tratando de arrebatárselo. Sin embargo, Lao Chen está lleno de grasa y está hinchado. La fuerza no es tan fuerte como la cabeza calva. Entonces, bajo la fuerza, fue empujado directamente al suelo por la cabeza calva. El calvo sostuvo la caja, miró al capitán y dijo sin aliento. Vamos, hermanos, dividan estos núcleos de energía. El calvo y Lao Chen eran tan buenos como una persona antes. Fue la primera vez que los vi hacer una escena tan fea. El capitán estaba atónito justo ahora. Al ver que la caja se movió, el capitán de repente volvió en sí. Pulgares arriba a la cabeza calva, asintió y dijo. Aunque Lao Chen no es amable, pero tú, la cabeza calva, eres real. Otros marineros también lo elogiaron. Sí, hermanos, recordá vuestro amor. Ven, ven, compartamos nuestra parte de energía, no desperdicies tu mente calva. Los hermanos te escucharán de ahora en adelante. Ante estos cumplidos, el calvo se secó el sudor de la frente. No dijo nada por otro lado, el viejo Chen lo miró con resentimiento, su rostro se puso pálido de ira y su respiración se volvió pesada. Calvo, ¿estás usando mis cosas como favores? El calvo lo miró y dijo a la ligera. Hablaremos de nuevo cuando regresemos. No. Tú, lobo de ojos blancos. ¿Por qué sacaste mis cosas y las dividiste? Te lo diré ahora, no. Lao Chen inmediatamente se volvió violento. Agarrando el cuello del hombre calvo con una mano, rugió enojado. El calvo se impacientó un poco, así que apartó las manos saladas de Lao Chen y le preguntó. ¿Por qué? Solo porque siempre te he apoyado. Al igual que tú, realmente no sé cómo la manteca de cerdo consiguió mi corazón, y fui a la oscuridad contigo. Escucha estas dos oraciones. El viejo Chen estaba atónito. En mi corazón, de repente me sorprendió. Tú, ¿qué quieres decir? La cabeza calva ya ha distorsionado el carácter de Lao Chen. Cuando el capitán y otros expresaron su apoyo uno tras otro. En el corazón de la cabeza calva, brotó una idea. Dado que Lao Chen es tan poco confiable, ¿por qué debería continuar siguiéndolo? El hombre es egoísta y egoísta. ¿Por qué solo puedo actuar como suplente de este tipo de persona? No tan bueno como, pensando en esto, un rastro de intención asesina brilló en los ojos del calvo. Justo antes de que el capitán y los demás reaccionaran. Auge, hubo un disparo. El viejo Chen se agarró el pecho, abrió mucho los ojos y cayó lentamente al suelo. Antes de morir, los dedos gruesos como zanahorias de Lao Chen señalaron trémulamente su cabeza calva. Este, el capitán no esperaba tal giro de los acontecimientos. Toda la persona estaba atónita. Calvo pero sin prisas. Primero, sopló el humo de la boca del alma. Luego se acercó al viejo Chen y se agachó. Usa suavemente la palma de tu mano para cerrar lentamente los ojos de Lao Chen que se están muriendo. El viejo Chen murió repentinamente porque estaba demasiado emocionado. El asunto de hoy es el dicho, ¿lo sabes? Llegó una voz calva y fría. La impresión de todos de cabezas calvas en el pasado. La mayoría de ellos eran seguidores que seguían a Lao Chen, asintiendo e inclinándose. Solo un perro. Pero ahora, la mirada asesina en la cabeza calva hizo saltar los corazones de todos. Frío por todo el cuerpo. Los marineros se miraron y dieron un paso atrás. No te atrevas a hablar en voz alta. No te preocupes, mientras no te cuente lo que pasó hoy, no te haré nada. Soy calvo, no una perfidia. Calvo y serio. Tal vez sea porque justo ahora, la cabeza calva obligó a Lao Chen a dividir el núcleo de energía. Que la gente presente se convenza más por la calva. Después de escuchar estas palabras, todos se sintieron aliviados. Todos prometieron. No te preocupes, nos diste el núcleo de energía. Nunca te traicionaremos en este asunto. Sí, nosotros hermanos, saldremos contigo de ahora en adelante. Jeje, el viejo Chen merecía su muerte. Así es la gente. Todavía era leal a Lao Chen antes. Ahora que ha cambiado a un nuevo maestro, todavía puede adaptarse perfectamente. Había una sonrisa en la comisura de los labios del hombre calvo, obviamente muy satisfecho con la actitud de todos. Está bien, limpiemos aquí. El cuerpo de Lao Chen, también saque y limpie. Mientras el calvo hablaba, se secó la sangre de las manos con un trapo. No importa lo que piensen los demás. Mientras hablan al unísono, Lao Chen está tan feliz que su corazón sufre un paro cardíaco. Nadie más puede hacer nada por él. Lo más importante es. El calvo debe hacer un plan de inmediato, después de que mañana se anuncie la noticia de la muerte de Lao Chen. Ponte en la posición de la persona a cargo lo más rápido posible. Y estos hermanos en la sala de conferencias son obviamente los únicos que el calvo puede usar. Refugio del Lago Sur, se ilumina. Como el segundo refugio más grande de la ciudad de Ebi. Lityezu, que estaba protegiendo el refugio Lila, sabía que algo tan grande estaba sucediendo en el refugio Nanu. La tía Mei preguntó preocupada. ¿Quieres informar este asunto al comandante? El refugio Nanu tiene una nueva persona a cargo, y no sé cómo será la situación. Lityezu negó con la cabeza lentamente. Mirando la noche Lityezu dijo. El comandante probablemente ya esté dormido, y mañana lo informará con la tabla de ingresos y gastos. No importa cómo cambien las cosas en el refugio del Lago Sur, lo único que permanece igual es que sólo pueden inclinarse ante el refugio estelar. La tía Mei ha estado cuidando el refugio de Lila. Excepto que al principio, Lichen dirigió a los luchadores androides y trató directamente con Chenfei. La tía Mei no sabía nada sobre la fuerza del refugio estelar. Al escuchar las palabras de Lityezu, todavía no podía creerlo. Dudó y dijo. Pero, el refugio Nanu es el segundo refugio más grande en la ciudad de Ebi. Si tienen otros pensamientos, me temo que será difícil lidiar con ellos. La tía Mei es una persona cautelosa. Justo antes de que Chenfei estuviera allí, la tía Mei pudo entregar comida a Lityezu y a otros durante tanto tiempo sin ser descubierta, así que se puede ver. Esta precaución a veces es buena. Pero a veces, también se le llama tímido. No te preocupes, es mejor que no piensen en nada más. De lo contrario, el comandante les hará saber qué es el dolor. Lityezu sonrió levemente. Hoy, la ciudad de Ebi ya tiene dos bastiones, el santuario de Lila y el santuario de Tao Huayuan. Si el refugio Nanu se atreviera a causar problemas. Presumiblemente a Lityezu nunca le disgustaría una colonia más. Escucha las palabras de Lityezu. Aunque la tía Mei todavía duda. Pero solo pudo asentir con la cabeza. Para ser sincero. El refugio Lila fue entregado a Lityezu por el propio Lityezu. Aquí, Lityezu es el hablador absoluto. La tía Mei es solo la segunda al mando y se encarga de las tareas oficiales cuando Lityezu no está cerca. Tía Mei, vete a la cama, es tarde. Lityezu sonrió levemente y comenzó a persuadir. La tía Mei negó con la cabeza. Vine aquí tan tarde no solo por el refugio de Nanu, sino también por los rumores en nuestro refugio de Lila recientemente. ¿Qué rumor? Lityezu no pudo evitar sentir curiosidad. La tía Mei miró a izquierda y derecha para confirmar que no había nadie en la puerta. Solo entonces saludó a Lityezu. Inclinándose más cerca del oído de Lityezu, bajó la voz y dijo. Se trata del oficial Shu del refugio estelar. Señor Shu. Lityezu estaba un poco desconcertado. Excepto por las tareas asignadas por Lichen, Shu Ruoxi rara vez venía a la ciudad de Ebi. La relación entre Lila Refuge y Shu Ruoxi es básicamente irrelevante. ¿Cómo podría haber rumores de Shu Ruoxi aquí? Cuando la voz de Lityezu se elevó, la tía Mei se puso ansiosa de inmediato. Se llevó el corazón a la garganta, bajó la voz y dijo. Cálmate. Que nadie te escuche. Está bien, está bien, ¿qué tipo de rumores es la tía Mei? Lityezu se sintió impotente. Recientemente, cuando salí a inspeccionar, escuché a mucha gente hablar de eso, diciendo que el jefe Shu está a punto de rebelarse. La voz de tía Mei era muy baja. Los ojos todavía miraban hacia afuera de vez en cuando. Parece que están tramando algo turbio. Lityezu escuchó esto. Estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca. ¿Rebelde? Cometiste un error, cualquiera puede rebelarse, pero Shu Ruoxi no puede. Tantos días Lityezu pudo ver la actuación de Shu Ruoxi. Si Lichen le dijera que fuera al este, nunca iría al oeste. Además, Shu Ruoxi está de acuerdo con cada decisión de Lichen y cada palabra desde el fondo de su corazón. Ni un asentimiento bajo presión. Las personas en el refugio de las estrellas pueden tener un corazón rebelde. Solo Shu Ruoxi es lo más imposible. ¿Por qué es imposible? Tienes que saber que los corazones de las personas pueden cambiar. Escuché que el jefe Shu era solo un residente ordinario del refugio estelar, y fue ascendido más tarde, ¿verdad? Ahora el jefe Shu tiene a los guardias en sus manos y tiene cierto control sobre el equipo de combate directamente debajo de él. ¿Crees que ella realmente no tiene ningún pensamiento en su corazón? Además, si el señor Shu es inocente y no tiene pensamientos, ¿cómo podría haber tales rumores? Sin viento, sin olas. La tía Mei miró amargamente a Lityezu. ¿Sabes, Shu Ruoxi realmente no tiene idea, por qué estos rumores se propagan desde la ciudad de Dongga y a la ciudad de Ebi? Eso no es porque los pensamientos de Shu Ruoxi sean demasiado obvios. Todos conocen el corazón de Simazao. Imposible, probablemente alguien esté corriendo la voz afuera. Lityezu agitó su mano con firmeza. Para este tipo de rumor, no se lo cree cien veces. Tia Mei, no chismes sobre este asunto, o el comandante lo escuchará, y sufriremos antes de que el comandante Shu esté en problemas. Lityezu exhortó. Lichen se sintió muy aliviado con Shu Ruoxi. Si Lichen lo escuchara, arreglarían a Shu Ruoxi a sus espaldas. Me temo que me etiquetarán como un alborotador. La buena vida de Lityezu aún no es suficiente. ¿Por qué tienes que ir y pedir problemas por algo que no tiene sombra? Tia Mei frunció el ceño. Superficial. Entendido, solo te digo, ¿cómo puedo decírselo a los demás? Bueno, mientras lo sepas en tu corazón. Se está haciendo tarde, acuéstate rápido. Las noticias de hoy, una por una, son bastante emocionantes. Lityezu se rascó la cabeza y caminó hacia su residencia. La tía Mei miró la espalda de Lityezu y suspiró en secreto. Esperando a que tía Mei regrese a la residencia bajo la luz de la luna. Los dos hijos inmediatamente lo rodearon. Mamá, ¿cómo es? ¿Le dijiste a Lityezu? ¿Qué dijo Lityezu? Frente a la aparición ansiosa de los dos hijos. La tía Mei sacudió la cabeza con pesar. Lityezu obviamente no escuchó, por favor no corra la voz. Los dos hijos se miraron con ansiedad. El hijo mayor habló primero. Mamá, ¿no le dijiste la importancia de este asunto? Esta es la ciudad de Ebi, todo está esparcido aquí, es difícil de garantizar. El segundo hijo también parecía muy ansioso. Siguiendo las palabras del hermano mayor, también abrió la boca y dijo. Si, si el jefe Shu realmente tiene algo en mente, entonces será demasiado tarde para prestarle atención. Estos dos hijos en realidad están pensando en Lichen. Desde que Lichen trató con Chen Fei. Todos en Lila Santuari se sintieron renovados. Por supuesto, estoy muy agradecido con Lichen. Lo más encomiable es que Lichen está en posición vertical, siempre que Lichen esté a cargo del refugio estelar. No pasará nada terrible. Si el jefe Shu quiere usupar el trono, cien de ellos no estarán de acuerdo. Está bien, ustedes dos realmente no se preocupan por el emperador y los eunucos. Le dije a Lityezu todo lo que tenía que decir, ¿qué puedo hacer si a él no le importa? Además, la noticia se ha extendido aquí, tal vez el comandante lo haya notado hace mucho tiempo, y tal vez haya una copia de seguridad. Tia Mai suspiró. Después de todo, ella es solo la segunda al mando del refugio Lila. Si habla solo con Lichen, será un informe de salto. Eso es un tabú. Incluso si existe tal cosa como Shurwoksi, después de que Lichen haya tratado con Shurwoksi. Libera tus manos, es hora de lidiar con ella. Después de todo, la tia Mai es un poco mayor y tiene una perspectiva a más largo plazo que sus dos hijos. Independientemente de este refugio, ¿quién será el maestro en el futuro? Sálvate a ti mismo primero. Escuché que incluso mi propia madre lo dijo. Los dos hijos cerraron la boca con resentimiento. El día siguiente. Cuando Litiezu estaba escribiendo el informe, escribió sobre el refugio de Nanu. Deja el último trazo. Litiezu miró el espacio en blanco del papel, sin saber qué hacer. De repente, recordé lo que dijo la tia Mai anoche. La punta de la pluma tembló dos veces sobre el papel blanco. Al final, todavía no se cayó. Olvídalo, este asunto no debe ser cierto. Es mejor no causarle problemas al comandante. Mientras murmuraba para sí mismo, Litiezu envió el informe escrito con un escáner. Me estoy consolando constantemente en mi corazón. Lichen se despertó temprano en la mañana. Primero, revise los informes del refugio Tao Huayuan y el refugio Lila. Mientras desayunaba, bromeó con la gerencia. Este refugio Nanu también es poderoso. Si se cambia la persona a cargo, el caos se pondrá patas arriba. ¿No es así? Después de que la cabeza calva matara a Lao Chen anoche. Inmediatamente al día siguiente, anunció que asumiría el puesto de Lao Chen. Pensé que si era lo suficientemente rápido, podría asegurar mi posición. Pero es demasiado simple pensar en ello con la cabeza calva. Ya hay innumerables grupos grandes y pequeños en el refugio Nanu, y no están acostumbrados al lado de Lao Chen. Se puede ver en el asunto de ir al mar. Muchas personas ya no escuchan el comando de Lao Chen. Incluso si la cabeza calva no resuelve a Lao Chen por sí mismo, estas personas encontrarán varias razones para deshacerse de Lao Chen después. Es bueno ahora. El viejo Chen se ha ido. Entonces su oportunidad, ¿no se acerca? El calvo siempre ha sido solo un perro al lado de Lao Chen. Cualquier cosa que Lao Chen le pidiera que hiciera, la haría. No tengo ninguna opinión en absoluto. ¿Quién puede convencerlo de que sea el responsable? Así que temprano en la mañana, solo para luchar por el poder y las ganancias, comenzaron a crear problemas. La gerencia sonrió. Sirve hábilmente te para que Lichen se enjuague la boca. Luego dijo, ¿no es así? Toda la ciudad de Ebi probablemente ya sepa sobre el refugio de Nanu. Es escalofriante decirlo, pero escuché que Lao Chen, la persona original a cargo del refugio del lago sur, tuvo la amabilidad de salvar la cabeza calva. Para competir por un puesto, te atreves a atacar a tu salvador, por desgracia. Un último suspiro. Eso es para Lao Chen, quien falleció. También siento pena por la pérdida de la moralidad después del fin del mundo. Lichen se burló y dijo, oye, todo el mundo es para Lilay. ¿Qué clase de gracia para salvar vidas, es solo que no hay suficientes fichas de negociación? Hablando de Lao Chen, aunque tiene mal genio, también es egoísta. Y también engreído. Pero Lao Chen es más perspicaz en ciertos asuntos. Al menos en lo que respecta al santuario estelar que ingresa a la ciudad de Ebi, Lao Chen está a favor. No sé cuál será el final si la persona a cargo es reemplazada por un calvo. Está bien, estoy lleno, vayamos al área de plantación y demos un paseo. Lichen se limpió las comisuras de la boca y se puso de pie. La gerencia fue rápida de ojos y manos, y limpió el escritorio. Luego sacó el ambientador y lo roció sobre Lichen. El desayuno de hoy es un poco ahumado. Si no hubiera rociado ambientador, la cabeza y el cuerpo de Lichen estarían mal. Termina estos. El gerente siguió a Lichen y caminó hacia el área de plantación. Mientras los dos caminaban, estaban charlando sobre cosas en la ciudad de Ebi. Debido a la gran venta de medicamentos de anticuerpos X2. Ha habido un estado de escasez. Y todavía hay muchos pedidos flotando en la ciudad de Ebi. Lichen quiso decir que parte de la mano de obra podría transferirse de otras fábricas. Tómelo para producir el medicamento de anticuerpos X2. Hablemos primero del suministro. Mientras grababa, la gerencia estaba pensando en qué fábricas había, y no había necesidad de tanta gente por el momento. Después de hablar, llegaron al área de plantación. Hay cobertizos por todas partes. En el techo, también hay un pequeño sol artificial. Mantenga las plantas a la luz del sol para asegurar el rendimiento. El entorno es hermético. Solo para controlar la temperatura. Entra en el área de plantación. Siento que el aire es mucho más fresco. Por la mañana, la cabeza aturdida también estaba en un estado de confusión. Hola comandante, ni siquiera se dio cuenta de que vino, todos se fueron a trabajar. Voy a devolverles la llamada. Zanlili, quien está a cargo del área de plantación, dijo con cautela. Lichen agitó la mano para detener los movimientos de Zanlili. No es necesario, solo estoy aquí para dar un paseo. ¿Qué debes hacer y qué más hacer? No afectes el progreso solo porque estoy aquí. Zanlili dijo ansiosamente. Entonces, ¿cómo puede ser, comandante, no debe pensar eso? ¿Qué tal si voy de compras contigo? Lichen señaló a la gerencia a su alrededor. Eufemísticamente dijo. Dije que no, ve a trabajar. Tengo a alguien que me acompañe. Zanlili parecía un poco aprensiva. Afortunadamente, la actitud de Lichen es dura. Así que no informó a los demás y bajó para ocuparse sola. Lichen, por otro lado, habló con la gerencia y se desplazó entre los distintos cobertizos de plantación. Mira las plantas exuberantes. Lichen estaba de buen humor. Comandante, ahora la producción de nuestra planta ha alcanzado un equilibrio entre la oferta y la demanda, y todavía queda mucho inventario. En estos días, se han transportado muchas verduras y frutas frescas a la ciudad de Ebi. La gerencia informó de inmediato y con sensatez. Bueno, parece que se puede establecer una planta de procesamiento secundario para vegetales y frutas después de un tiempo. Lichen asintió levemente. En la zona de plantación, por la solución nutritiva. Todos los ciclos de crecimiento de las plantas se acortan considerablemente. La salida es extremadamente alta. Pronto, puede conducir fácilmente a una liquidación. Si no hay un proceso de procesamiento secundario, es probable que genere muchos desechos. El gerente asintió y anotó el incidente en su propio cuaderno. Esto es lo que hace buenos a los humanos artificiales. Mientras sea una orden de Lichen, no importa cuán escandalosa sea, la llevarán a cabo con seriedad. Lichen caminó por el área de plantación. Siento un poco de sed. Así que tomó la dirección y caminó lentamente hacia el árbol frutal. Encontró al azar un peral lleno de frutas, tomó una pera y se sentó debajo del árbol. Hay una ligera brisa. El aire fresco y dulce fluye constantemente hacia las fosas nasales. Lichen sintió que su corazón se ensanchaba. Muerde una pera. Dulce y refrescante. Tú también tienes uno. Lichen le entregó la pera en la mano al gerente. Justo cuando la gerencia estaba a punto de tomarlo, hubo una voz repentina desde atrás. De lejos acerca. Lichen miró hacia atrás. Un grupo de mujeres de mediana edad está recogiendo fruta. Todas sus cabezas estaban envueltas en un paño rojo y llevaban canastas en sus manos. Debería haber recogido mucho en la cesta. Oye, ¿cuándo terminará este trabajo de recolección de frutas? Estoy realmente exhausto de correr alrededor de las canastas. ¿Quién dice que no? Mira a los criadores de pollos de allí. Sacan a los pollos a pasear todos los días. Oye, pueden acostarse y dormir debajo del árbol. ¿Cuándo tendremos ese tipo de vida, es todo un montón de trabajadores? Oh, no me digas, tal vez realmente lo haya. Una de las mujeres habló de repente. El resto de la gente aguzó el oído y la instó a continuar rápidamente. ¿Qué puedo hacer? Jingong, no nos engañes. La mujer llamada Jingong puso rígido el cuello y miró a su alrededor. Después de sentir que no había nadie allí, saludó a las personas a su alrededor, indicándoles que bajaran la cabeza. Susurró. Escuché que el jefe Shu quiere rebelarse. ¿Qué? Jingong, ¿dónde te enteraste? ¿Por qué no lo sabemos? No puedes esparcir tales cosas al azar. Me encontré con la oficial Shu en la cena, se ve muy bien, ¿cómo podría hacer tal cosa? Me temo que te han deslumbrado los chismes. Otras mujeres expresaron incredulidad. Jingong suele hacer esto para llamar la atención de los demás. A menudo se promueven chismes no verificados. Afortunadamente, Jingong no tiene malas intenciones, solo le gusta chismear un poco. Así que todos todavía están felices de ser amigos de ella. Pero la noticia de que Jingong promocionó esta vez no fue ordinaria. Si el comandante lo escucha, será expulsado del refugio al menos, o lo sacarán para su ejecución pública en el peor de los casos. No importa cómo lo pienses, da un poco de miedo. Ay, si son noticias falsas, ¿puedo compartirlas contigo? Todo lo que dije es verdad. Este asunto ya se ha extendido entre los guardias. Jingong agitó las manos con ansiedad, queriendo demostrar que lo que decía era cierto. El resto de las mujeres se miraron incrédulas. ¿Qué está pasando, Jingong, por favor cuéntame en detalle? A algunas personas se les despertó la curiosidad y de inmediato preguntaron. De todos modos, esta noticia se ha difundido entre los guardias, lo que significa que ya no es un secreto. La ley no culpa al público. Está bien que escuchen aquí. Jingong básicamente no tenía estatus en el círculo antes. Aunque a menudo se difunden chismes, otros lo toman como una broma. Nunca ha recibido tanta atención. Inmediatamente, se impacientó. ¿Específico? ¿Qué específico? No soy un gusano redondo en el estómago del señor. Shu, y solo sé un poco. Las otras mujeres se miraron. Todos estallaron. Está bien, Jingong, sabemos que estamos equivocados. Díganos rápidamente. Después de rogarle varias veces, Jingong alargó su voz. Los globos oculares están rodando. Este asunto es bastante lógico. El jefe Shu no solo se ocupó de los guardias al principio. Más tarde, después de irse al mar varias veces, el comandante delegó la autoridad del equipo de combate directamente al jefe Shu. En otras palabras, el jefe Shu ahora tiene todo el poder de combate de nuestro refugio estelar en sus manos. Dijiste que si cambias a alguien, ¿no tienen que pensarlo todos? Ahora los soldados del lado de la guardia, escuché que ya comenzaron a hacer fila. Piénselo, si nos ponemos del lado del jefe Shu, seremos un éxito después de que todo esté hecho. Oye, si nos ponemos del lado del comandante y esperamos la eliminación del jefe Shu, entonces tendremos escoltas meritorias. No importa cómo lo mires, esta es una buena oportunidad para deshacerte del destino de la recolección de frutas. Jingom no es una persona que pueda ocultar cosas. Derramó todo lo que sabía de una sola vez. Después. No te olvides de preguntar a otras personas. ¿De qué lado te vas a parar? Mantengámonos juntos, y las posibilidades de ganar serán mejores entonces. Otras mujeres no esperaban que el asunto haya evolucionado hasta un punto tan candente. Ni siquiera pienso de qué lado estar para una cosa tan a largo plazo. Así que todos quedaron atónitos. Al ver que nadie le hablaba, Jingom se sintió un poco aburrida. Arrancó la pera del árbol con todas sus fuerzas y dijo indignado. Olvídenlo, todavía las trato como buenas hermanas, así que les doy la noticia. Uno o dos no están dispuestos a decir lo que piensan, un. Mientras hablaba, Jingom y otros se alejaron. Lichen no esperaba escuchar noticias tan explosivas. Inmediatamente levantó las comisuras de su boca. La dirección abrió la boca de par en par. Cautelosamente preguntó. Comandante, ya ve que lo que dijeron tiene una nariz y un ojo. Podría ser que el jefe Shu realmente, la gerencia no se atrevió a decir el resto. Porque la tech de Lichen se volvió cada vez más fea. Lo siento, soy yo el que habla demasiado. La dirección se apresuró a realizar un autoexamen. Está bien, quiero ver de dónde vinieron las noticias. Lichen entrecerró los ojos ligeramente, levantó los pies y caminó hacia el campo de entrenamiento. Escucha a ese grupo de mujeres. La noticia vino de la escolta. A Lichen le gustaría ver, qué monstruo está difundiendo la noticia. En cuanto a la rebelión de Shu Ruoxi no. Nunca ha estado dentro de la consideración de Lichen. Saber. El sistema de refugio estelar ha atado a Shu Ruoxi. Ahora Shu Ruoxi es como un guerrero artificial. La lealtad a Lichen está escrita en el general cualquiera puede traicionar, excepto Shu Ruoxi que no puede. Ahora que está confirmado que Shu Ruoxi no se rebelará. Debe ser que alguien con corazón difundió rumores deliberadamente. Puede ser que quieran abrir una brecha entre Lichen y Shu Ruoxi. También es posible que la rebelión de Shu Ruoxi se haya utilizado para hacer que los residentes del refugio estelar hicieran cola. Para lograr el papel de la descomposición. No importa cuál. En resumen, todos están aquí para el refugio de estrellas. Lichen suele venir al centro de formación. Todos pasan directamente por la entrada principal. Pero hoy con el fin de obtener las noticias. Lichen condujo al gerente por la puerta trasera. Hay algunos equipos de entrenamiento alrededor. Las personas que entrenaban en el medio no podían ver la voz de Lichen en absoluto. Oye, ¿has oído? Señor. Shu, parece que está a punto de traicionar. Tus noticias tienen 100 años de retraso, he oído hablar de ellas hace mucho tiempo. Y también dije en ese momento que debo estar al lado del comandante. Yo también he oído eso. ¿Crees que el comandante sabe sobre esto? El 80% no lo sabe, ¿no lo ha visto? El comandante Shu dirigió al equipo de combate directamente debajo de él para salir al mar a cazar peces zombies esta mañana. Si el comandante sabe sobre esto, puede continuar dejando que el comandante Shu llevara al equipo al mar con confianza. Eso es cierto. Pero el comportamiento del jefe Shu es demasiado, el comandante nos trata bien. Quien dice que no, por desgracia, pero los corazones de las personas son impredecibles. Los guardias se juntaron y susurraron. Todos piensan que se ha hablado de la traición de Shu Ruoxi en todas partes. Ciertamente no es falso. Lo único es que no sé si el comandante lo sabe. Varios de ellos querían ir al centro de comando en el lugar para pasarle la noticia a Lichen. Pero ahora Lichen. No es algo con lo que puedan conectarse si quieren. Así que solo puedo preocuparme aquí. Lichen estaba en la oscuridad, escuchando los rumores de estas personas, no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Si Lichen no hubiera atado a Shu Ruoxi. De repente escuché estos rumores. Me temo que realmente dudaré de Shu Ruoxi. En ese momento, la persona a cargo del refugio estelar será separada de sus oficiales capaces. ¿Quién se beneficiará? Esta es la pregunta que Lichen no puede resolver más. Hoy, los robots de vigilancia se han extendido por toda la ciudad de Ebi, la ciudad de Dongai. Se puede decir que los movimientos de todos los refugios, grandes y pequeños, no pueden escapar a los ojos de Noah. Si alguien realmente quiere apuntar al refugio estelar. ¿Por qué Noah no respondió durante mucho tiempo? La administración también es despistada. Este rumor parece haber surgido de la noche a la mañana. Nunca oí de eso antes. Los dos se miraron, y luego los soldados de la guardia volvieron a charlar. Fue un hombre pequeño quien habló primero. Oye, de todos modos, no hay nadie más aquí, así que dime honestamente, ¿no tienes otras ideas? Porque el hombrecito lo dijo de repente. Los otros no reaccionaron a la vez. Se tomó un tiempo. Solo entonces alguien preguntó, ¿qué piensas? ¿Qué quieres decir? Había una sonrisa en el rostro del hombrecito. Bajó la voz y dijo, ¿crees que el supuesto comandante realmente nos considera adultos? Él solo quiere exprimirnos. ¿No viste, el exoesqueleto motorizado, el sable de luz y el fluido de evolución genética? Lichten se los dio a su equipo de combate directo para que los usara primero, y luego fue nuestro turno. ¿Qué demonios, nuestros guardias, a sus ojos, son solo una herramienta prescindible. ¿Estamos realmente dispuestos a ser un títere? Las palabras del hombrecito fueron muy sugestivas. Los otros soldados en el equipo de escolta estaban atónitos. Nadie dijo una palabra. En este momento. Otro soldado que parecía honesto y honesto también tartamudeó. En realidad, lo he pensado durante mucho tiempo. Escuché a Lichten decir antes que los guardias son un montón de basura. Yo, siempre pienso que es mejor seguir al jefe Shu, al menos el jefe Shu se preocupa por nosotros, y con el jefe Shu, no tenemos que preocuparnos por ser abandonados. Después de hablar. Este hombre de aspecto honesto tiene las mejillas rojas. Se miró los dedos de los pies. Todos los demás se sorprendieron por esta declaración. Sepa todo con los dedos de los pies. ¿Qué tipo de pensamientos tiene este hombre hacia Shurwaxi? ¿Un sapo realmente quiere comer carne de cisne? Suéñalo. La mayoría de los soldados de escolta tienen una actitud muy desdeñosa hacia los pequeños y los chicos. Uno o dos, ¿qué estás pensando? El comandante no son tus padres. Darle un bocado para comer y un lugar seguro para dormir, todo bien. Por no mencionar. En el equipo de guardia del refugio de estrellas, el salario es muy superior al de otros trabajos. Comparado con esos luchadores en otros refugios, el trato es mucho mayor. El índice de felicidad se disparó. No importa lo que Lichen piense de ellos. Solo necesitan recordar su deber, ¿no está bien? Está bien, no digan algunas palabras, tengan cuidado de que las paredes tengan oídos. Un pequeño capitán de la guardia dijo con calma. Secretamente he recordado los nombres de estos muchachos rebeldes en mi corazón. Informaré a Shurwaxi más tarde. ¿Se rebelará Shurwaxi? Jeje, solo lo creerás si tu cerebro se divierte. Entonces, quienquiera que haya salido a agitar las cosas ahora probablemente tenía motivos ocultos. El pequeño capitán es bastante inteligente. Ha estado tibio antes. Esta vez puede ser una oportunidad para escalar. Los soldados del equipo de escolta descansaron un rato. Luego comienza a entrenar de nuevo. Lichen se puso de pie con una expresión fea en su rostro. Directamente a través de la puerta trasera, saliendo del campo de entrenamiento. La gerencia siguió. Secretamente encendí una vela para estas personas en mi corazón. Ven al centro de mando. Lichen dijo directamente. Noa, ¿has registrado toda la opinión pública en el refugio de estrellas recientemente? Informe al comandante, todo ha sido registrado. Noa respondió de inmediato. Bueno, resuelve todos los comentarios sobre la rebelión de Shurwaxi. Ve e investiga con cuidado y encuentra a los que están causando problemas en el medio. Lichen entrecerró los ojos ligeramente. Hay hielo en mis ojos. Quería ver, ¿quién se atrevía a provocar viento y lluvia en el refugio estelar? ¿Podría ser que Lichen sea un hombre muerto? ¿Sí? Comandante, ¿quiere arrestarlo directamente? Preguntó la gerencia. Lichen negó con la cabeza. No, póngalo en la lista primero y deje que Noa lo supervise más. Arresten a la gente ahora, la diversión aún no ha comenzado. Quédate quieto por el momento. Solo entonces se puede sacar a la gente detrás de esto. Al mismo tiempo. Lichen envió un mensaje a Shurwaxi, pidiéndole que fuera al centro de mando. Lichen quiere preguntar. Había tanta opinión pública en la guardia, ¿cómo la manejó Shurwaxi? De repente, la gerencia se fue con la tarea. Y Shurwaxi acaba de levantarse en este momento. Cuando recibí la noticia, me sorprendió un poco. Rápidamente se cambió a su uniforme de combate y se lavó brevemente. Llegó apresuradamente al centro de comando. Comandante, ¿me está buscando? Shurwaxi entró con sospecha. Todavía está confundida ahora, no sabe para qué la quiere Lichen. Lichen resolvió directamente los comentarios de Noah sobre la rebelión. Tíralo frente a Shurwaxi. Cejas gruesas como espadas y ojos profundos. Vamos, explica, explica, ¿qué está pasando? Shurwaxi miró a Lichen con recelo con un par de ojos negros. Levantó lentamente el archivo. Solo lo miré. De repente, su rostro cambió drásticamente. Oye padre A. ¿De qué están hablando estas personas? ¿Qué significa que Shurwaxi quiere rebelarse? Y uno por uno, hay narices y ojos. Era como si ella, Shurwaxi, realmente hubiera llevado a los guardias al centro de comando. Momento. El rostro de Shurwaxi se puso pálido. Solo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Comandante, escuche mi explicación, realmente no tengo esos pensamientos. No sé de dónde vienen estos comentarios, pero mi sinceridad con el comandante es una lección del cielo y la tierra. Shurwaxi entró en pánico. Pensé que Lichen la llamó esta vez porque creía lo que decían estas personas. Explícalo por ti mismo de inmediato. Incluso levantó tres dedos y juró por Dios. Lichen entrecerró ligeramente sus ojos profundos y sus ojos se quedaron en Shurwaxi durante mucho tiempo. Shurwaxi sintió un escalofrío detrás de ella. Ni siquiera podía soportarlo cuando quería arrodillarme. Lichen simplemente retiró la mirada a la ligera. Él dijo. Solo quiero preguntarte, como comandante en jefe de la guardia, ¿por qué ni siquiera sabes esta noticia? ¿Te preocupas por la gente? ¿Eh? ¿Te entregué los guardias y lo ignoraste así? En la voz de Lichen, había un sabor a odio por el hierro. Shurwaxi se sorprendió por un momento. Inmediatamente después, su rostro se sonrojó y el sudor de su cabeza rodó como fríjoles. Inmediatamente preguntó. Comandante, ¿qué quiere decir, jeje, la gerencia y yo estábamos parados en la puerta trasera del campo de entrenamiento ayer? ¿Sabes lo que dijo este grupo de personas? Dijeron que no los trato como seres humanos. Hablando de sus armas, todos fueron eliminados directamente por el equipo de combate, y les tocó a ellos. Lichen dijo mientras reprimía su ira. ¿Shurwaxi nunca prestó atención a la opinión pública? ¿Dejar que estos comentarios fermenten? Shurwaxi obviamente lo escuchó por primera vez. Sorprendido, las cejas delgadas se inclinaron como hojas de sauce levantadas en alto. Comandante, entiendo. Este asunto es de hecho mi abandono del deber, y estoy dispuesto a aceptar el castigo. Shurwaxi bajó la cabeza. Muy culpable. Ella lleva a este grupo de soldados de escolta al mar todos los días. Ni siquiera sabían que había tal conversación entre ellos. Mira la apariencia de Lichen. Obviamente no lo creía. De lo contrario, es imposible tomar estos comentarios directamente frente a ti. Shurwaxi ahora lo descubrió. Con lo que Lichen estaba enojado probablemente no era con la rebelión de Shurwaxi. En cambio, estaba enojada porque Shurwaxi no manejó bien el equipo. Con respecto a este punto, Shurwaxi tuvo que admitir que estaba equivocada. Lichen asintió levemente, miró la frente de Shurwaxi y dijo con indiferencia. Este asunto obviamente está dirigido a nuestro refugio estelar. Si los dos no luchamos hasta la muerte, las personas detrás de mí probablemente no saldrán. ¿Qué? Shurwaxi de repente levantó la cabeza. No puedo creer lo que oigo. ¿Qué significa comandante? Así que contaremos. Lichen tenía una sonrisa sedienta de sangre en su rostro. Saludó a Shurwaxi y le contó todo el plan. Al escuchar el plan de Lichen, Shurwaxi instintivamente quiso negar con la cabeza. Comandante, no. Yo, yo, yo no puedo hacerlo. Lichen miró a Shurwaxi y dijo en un tono indiferente. No importa cómo lo mires, es debido a tu supervisión ineficaz. No me digas que no puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Frente a la actitud dura de Lichen. Solo entonces Shurwaxi asintió con una sonrisa irónica y estuvo de acuerdo. ¿Sí? Está bien, regresemos y hagamos una escena rebelde para ellos. Lichen le dio unas palmaditas en el hombro a Shurwaxi. Luego se sentó junto a la consola. Shurwaxi giró la cabeza tres veces por paso. Mirando la espalda ocupada de Lichen. Había una sonrisa irónica en la comisura de su boca. ¿Dejar que se rebele contra el comandante? Incluso si es actuación, ella no puede hacerlo. En este momento, Shurwaxi estaba lleno de hostilidad hacia las personas detrás de escena. Dices que quieres hacer algo, así que haz otra cosa. ¿Por qué tienes que difundir rumores sobre el regreso de Shurwaxi? Así que ahora Shurwaxi tuvo que cooperar con la actuación. Es muy difícil. Después de que Shurwaxi recibió las instrucciones de Lichen. Después de salir del centro de comando, se frotó los ojos. Frotándose las cuencas de los ojos de rojo, fue a la cafetería. Primero, compré una taza de leche de soya y dos bollos de carne. Al ver la apariencia de Shurwaxi, la tía de la cafetería no pudo evitar preguntar sorprendida. Señor. ¿Shu, qué le pasó hoy? Shurwaxi fingió ser agraviado y dijo. No es nada, es solo, oh, olvídalo. Shurwaxi no terminó su oración. Solo tomé la leche de soya y los bollos y me fui. La tía de la cafetería miró la espalda de Shurwaxi, confundida. Oye, ¿qué está pasando, jefe Shu? Las personas que se alineaban detrás también preguntaron con curiosidad. Así es, las cuencas de los ojos están rojas temprano en la mañana. ¿Hay alguien más que esté enojado con el jefe Shu? Otros intervinieron. Pero tan pronto como las palabras salieron. Solo lo pensó. En el refugio estelar, Shurwaxi podría ser agraviado y dejar que Shurwaxi se trague su ida. Pero Lichen es el único que queda. Podría ser, oye, lo vi hace un momento. El comandante Shu salió del centro de comando. Tal vez el comandante lo reganó. Alguien que sabía mejor habló. Entonces, después de que Shurwaxi terminó de comer los bollos y se fue. La cafetería se convirtió en una reunión de discusión. Todos especularon, ¿por qué el comandante regañó a Shurwaxi? Saber. Shurwaxi es el confidente del comandante. Normalmente, el comandante básicamente no le daría la cara a Shurwaxi. ¿Hoy sale el sol por el oeste? En este momento, había un hombre delgado y pequeño con cejas malvadas. Miró la espalda de Shurwaxi. Les dijo a los grandes. No lo saben todos. El jefe Shu ya tiene pensamientos rebeldes. Me temo que el comandante me llamó esta mañana. Tal vez fue el antiguo doctor Shurwaxi quien hizo algo. ¿Qué? Todos se miraron entre sí con consternación en blanco. No me lo creo. Imposible. Xiao Shu viene a mi casa a comer todos los días. No entiendo qué tipo de temperamento tiene. Nunca haré algo tan desagradecido. La tía de la cafetería también es dura. Directamente desde atrás, le dio una patada al hombrecito. Dijo muy ferozmente. Si estás lleno, date prisa y deja de decir tonterías. El hombrecito vino aquí con una misión. ¿Dónde esperabas que la tía de la cafetería fuera tan dura? No dejes que hable más. Inmediatamente agarrándose el trasero, salió corriendo como si estuviera huyendo. Ni siquiera tuve tiempo de quitar los bollos al vapor de la mesa. Es verdad, no aprendo bien todos los días, solo aprendo las tonterías de otras personas. La tía de la cafetería negó con la cabeza y siguió trabajando. Y del lado de Shu Ruoxi. Continuando con las cuencas de los ojos rojas, llegó al centro de entrenamiento. En ese momento, los soldados de la guardia acababan de terminar su entrenamiento matutino. Todos están descansando. Tan pronto como entró Shu Ruoxi, los ojos inyectados en sangre eran muy llamativos. Señor Shu, ¿qué le pasa? Ja ja ja, ¿no debería ser una pesadilla? ¿El jefe Shu también tiene pesadillas? Está bien, no digan unas pocas palabras, el jefe Shu parece estar de mal humor. Muchos soldados del equipo de guardia bromeaban con Shu Ruoxi. Pero tras ser advertidos por sus respectivos jefes de escuadra. Inmediatamente cerró la boca. Shu Ruoxi levantó los ojos y se centró en varias personas. Luego sacudió la cabeza lentamente. No es nada, solo me criticó el comandante. Hoy no puedo ir al mar. Tan pronto como salieron las palabras. Todos se miraron con consternación, un poco sorprendidos. Normalmente, Lichen y Shu Ruoxi son tan buenos como una sola persona. Aunque Lichen no lo dijo. Pero todos pueden ver la fuerza de proteger al becerro. Anuncio cómo podría Lichen estar dispuesto a criticar a Shu Ruoxi y no dejarla ir al mar. Esta noticia hizo que la mayoría de la gente oliera la conspiración. El capitán se puso de pie y lo consoló. Está bien si no sales al mar, solo tómate un día libre. Señor. Shu, no se lo tome a pecho. Tal vez el comandante esté de mal humor hoy. Shu Ruoxi infló sus mejillas a propósito. Dijo enojado. Que, el comandante se está volviendo cada vez más desordenado ahora. Incluso dijo que nuestros guardias han usado demasiados sables de luz y exoesqueletos motorizados, pensando que alguien escondió armas en privado. Hay una lección que aprender del cielo y la tierra, los hermanos de nuestro equipo de guardia no harán tal cosa. Mientras Shu Ruoxi actuaba, observó en secreto las expresiones de las personas que la rodeaban. Muchos soldados de la guardia estaban un poco avergonzados. Es cierto que su equipo de escolta sufrió la mayoría de las pérdidas. Después de todo, la calidad del cuerpo no es tan buena como la del grupo de combate directamente debajo de él. Naturalmente, solo podemos confiar en el equipo. No biblioteca Biku pero todavía es un poco vergonzoso que te hablen de Kiwogo de esta manera. Hermanos, dijeron, la pérdida de cada vez que vamos al mar no es baja para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el comandante nos enmarca así? Shu Ruoxi pareció despertar deliberadamente la ira de todos. Describe a Lichen en una imagen negativa. Pocos de los soldados de escolta presentes se atrevieron a hablarles. ¿Cansado de vivir? Shu Ruoxi no está al mismo nivel que ellos. Shu Ruoxi puede hablar sobre el comandante a voluntad, pero ellos no pueden. Y lo que dijo Lichen es cierto. Cada vez que el equipo de escolta se hace a la mar, consume mucho exoesqueleto de energía. Señor. Shu, no esté triste. Los hermanos trabajarán más duro en el futuro, y le daré un suspiro de alivio. Si, no queremos cazar muchos peces zombies, al menos queremos evitar que el equipo se dañe. Así es, el comandante puede ser un poco más estricto, pero también demuestra que nos valora. Todos consolaron a Shu Ruoxi uno tras otro. Anuncio pero pocas personas pensaron que era culpa de Lichen. Lichen siempre ha sido muy claro acerca de las recompensas y los castigos. Están todos convencidos. Dado que Lichen dijo que la pérdida es demasiado grande, en realidad es demasiado grande. Al escuchar estas palabras, Shu Ruoxi fingió estar insatisfecho. Oye, oye, ¿de qué lado estás? Me regañaron. Tan pronto como salió esta frase. Varios de los soldados del equipo de escolta se miraron unos a otros. Es como si tus párpados estuvieran acalambrados. Shu Ruoxi fingió no verlo y continuó con su actuación. H.M.P.H., pase lo que pase, nuestro equipo de escolta no tendrá la oportunidad de ir al mar. Solo puedes quedarte en el centro de entrenamiento para entrenar. Shu Ruoxi negó con la cabeza con pesar. Todos los soldados del equipo de escolta se tensaron. ¿No dijo el comandante cuando puede volver a hacerse a la mar? Shu Ruoxi negó con la cabeza. No lo dije, supongo que no podré ir al mar en el futuro. Los soldados de la escolta estaban un poco descorazonados. Saber. Yendo al mar una vez, las recompensas que puedes obtener son enormes. Ya ha permitido que muchos soldados de la guardia y sus familias vivan una vida cómoda. Ahora de repente dice que no puedo ir al mar. Debe haber alguna pérdida en mi corazón. ¿Podría ser que la oportunidad de ganar puntos y ganar núcleos de energía simplemente desapareció? Alguien dijo con urgencia. Señor. Shu, vaya y suplique al comandante. Tal vez el comandante sea solo una solo cuestión de tiempo. Mientras intercedas con él, podremos continuar navegando pronto. Mientras hablaba, esta persona también atrajo a otros hermanos para persuadir a Shu Ruoxi. Shu Ruoxi estaba tan enojada que se rió a carcajadas. ¿Suplicar? Si es útil, no tengo que llorar. Está bien, este asunto es una conclusión inevitable, todos vayan a entrenar. Anuncio hablando. Shu Ruoxi se dio la vuelta. Mostrando la espalda de Xiaosuo, entró en el salón. Los soldados de la guardia se miraron unos a otros, sin saber qué hacer. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Las armas de nuestro equipo de escolta están seriamente gastadas, y no sucede en un día o dos. ¿Por qué el comandante de repente nos impidió ir al mar debido a esto? An, ¿no sabes algo sobre esto? Creo que todo es una excusa. Te lo digo, no corras la voz. Escuché que el señor. Shu parece tener intenciones rebeldes. Ahora todo el refugio estelar ha corrido la voz. El comandante no es sordo, debe haber escuchado algunos rumores. Tal vez está buscando una excusa para quitarle el poder al comandante Shu y manipularlo. Entre la multitud, había un viejo dios guerrero analizándolo. Mira más de cerca. ¿No es este el hombrecito que dijo tonterías ayer? Si se reemplaza con antes. Los soldados de la guardia escucharían las palabras del hombrecillo como una broma. Pero ahora, durante todo el día, los soldados de escolta estuvieron un poco preocupados después del entrenamiento. Cuando había rumores antes. De hecho, no creían que el jefe Shu tuviera el corazón de la rebelión en absoluto. Cada vez que el jefe Shu mencionaba a Lichen o se paraba junto a Lichen. La aparición de una fangil es obvia para todos. Pero hoy la operación de Lichen, junto con el efecto de la actuación de Shu Ruoxi. Que tengan que hacer frente a esta posibilidad. Podría ser que el jefe Shu realmente, alguien susurró en la línea. No estoy seguro, veamos cómo se desarrollará a continuación. El líder del equipo también cambió de opinión desde ayer y de repente sintió que la rebelión de Shu Ruoxi era posible. Así que suprimió deliberadamente la lista registrada ayer para difundir la opinión pública. Voy a mirar la situación de nuevo y tomar una decisión. Oh, si el jefe Shu realmente tiene ese tipo de pensamiento, ¿qué debemos hacer? Alguien se quejó en voz baja. Obviamente solo quieren estar sanos y salvos. No muy ambicioso. Si Shu Ruoxi y Lichen realmente llegaron a ese punto. No saben hacerse a un lado. Así todo el día. Los soldados de toda la guardia están discutiendo este tema. Y Shu Ruoxi observó directamente las palabras y acciones de estas personas a través del monitoreo. Registre a los que son sospechosos. Son las 5 de la tarde. El entrenamiento de los soldados de la guardia ha terminado. Los resultados del entrenamiento de hoy no son los ideales porque he estado ocupado todo el día. Todo el mundo tiene algo en mente. Siente siempre que se acerca la tormenta. Y el capitán, después de que todos se hayan ido. Luego se coló en la oficina de Shu Ruoxi. Eres tú. Shu Ruoxi apagó con calma el brazalete inteligente. Todavía estaba viendo el video de vigilancia en este momento. No pudo ser encontrado. El líder del equipo tampoco se dio cuenta, pero puso una lista en la mesa de Shu Ruoxi. Dijo con cierta dificultad. Señor. Shu, ha habido algunos rumores recientemente entre los hermanos de nuestra guardia. Oh. ¿Qué rumor? Preguntó Shu Ruoxi con calma. El líder del equipo aún no conoce la actitud de Shu Ruoxi. Pero ante la pregunta, todavía respondió con la verdad. Los hermanos dicen que quieres revelarte. Shu Ruoxi sonrió y respondió. ¿Qué pasa si realmente quiero cepillar? El líder del equipo inmediatamente sacó su arma y apuntó a la frente de Shu Ruoxi. Sus dedos temblaban. Si el jefe Shu realmente piensa de esa manera, entonces solo puedo arrepentirme. El rostro del capitán se puso rojo. Obviamente, apuntar con un arma a Shu Ruoxi le causó mucha presión psicológica. Shu Ruoxi se lo tomó con calma. Continuó preguntando. ¿Por qué? En lugar de ser un pequeño capitán aquí, ¿por qué no me sigues? Entonces te convertirás directamente en un refugio estelar de alto nivel. El capitán sacudió la cabeza violentamente. Dijo enojado. Señor. Shu, realmente no esperaba que fueras una persona así. Todos éramos refugiados sin hogar al principio, y no teníamos suficiente comida ni ropa en este día del juicio final. Es el comandante, danos comida, danos un lugar seguro para vivir y déjanos tener trabajo. Estoy tan decepcionado de ti. Shu Ruoxi asintió en secreto en su corazón. Aunque no todos los fantasmas fueron atrapados. Pero al menos se encontró una buena plántula. Ciertamente. Shu Ruoxi no estaba seguro de si el capitán solo estaba fingiendo. Así que continúa explorando. Solo un bocado, ¿estás satisfecho? Jeje, ¿no sabes que Lichen te está usando? Las palabras de Shu Ruoxi fueron algo hechizantes. Tengo que decirle afortunadamente, Shu Ruoxi ya ha sido atada por Lichen, por lo que nunca tendrá pensamientos de infidelidad. De lo contrario, esto significa. Levántate en minutos. La mano del capitán que sostenía el arma tembló ligeramente. Dudó por un momento, luego sacudió la cabeza. Vivir en este mundo, ya sea antes o después del final, lo más aterrador no es ser usado, sino ser inútil. Trabaja duro en otros refugios y, como máximo, consigue suficiente comida y ropa. Pero el comandante no hizo eso. Nos dio el respeto que merecemos y nos pagó en consecuencia. Cuando apareció el monstruo. El líder del escuadrón también es un sobreviviente a bordo. Lo vio con sus propios ojos. Para protegerlos, Lichen saltó directamente desde el cielo. Lucha contra los monstruos tú mismo. Se puede decir que si no hubiera Lichen en ese momento. Todos a bordo, incluidos Shu Ruoxi, están condenados. Entonces, Lichen no los trató como cerdos y perros como decían los rumores. En cambio, realmente se convirtió en su propia persona. Piensa aquí. El capitán hinchó el pecho. Apuntando con el arma a Shu Ruoxi, dijo. Señor. Shu, no traicionaré al comandante. Entonces solo puedo disculparme contigo, hablando. El capitán apretó el gatillo. Auge, una bala salió volando. Sin embargo, no golpeó a Shu Ruoxi. En cambio, golpeó directamente la pared detrás de él. Afortunadamente, las paredes del refugio estelar están hechas de metal pesado. La bala no causó ningún daño. Shu Ruoxi se palmeó el pecho y miró al capitán. Murmuló. ¡Qué temperamento rápido! El capitán se quedó estupefacto. Los dientes castañetearon de miedo e hicieron un sonido de cloqueo. Sabía que no era el oponente de Shu Ruoxi, es una pena que no haya forma de informar los pensamientos de Shu Ruoxi al comandante. Si en un momento crítico, el comandante fue apuñalado por la espalda por Shu Ruoxi, sería demasiado agraviado. Al ver a Shu Ruoxi acercarse gradualmente. El capitán cerró los ojos. No se arrepiente de su elección. Desde que era un niño, sus padres le dijeron que la gente debería aprender a ser agradecida. Shu Ruoxi miró la expresión de muerte del líder del escuadrón. No puedo evitar reírme a carcajadas. Con un poco de impotencia, dijo. ¿Está bien, a quién le estás mostrando esta mirada? En este momento, el capitán estaba recordando los recuerdos de toda su vida. Cuando Shu Ruoxi habló. No reaccionó de inmediato. ¿Cómo podría traicionar al comandante? No tienes ojos. Shu Ruoxi dijo impotente. A quien sea que traicione, no traicionará a Li Chen. Entonces, el comandante Shu me estaba mintiendo hace un momento. El líder del equipo abrió lentamente los ojos y se rascó la cabeza con cierta impotencia. ¿Sí, todavía lo crees? Ja ja ja, me reí tanto. No está mal, es una buena plántula. Shu Ruoxi asintió. Este joven tiene un futuro brillante. El líder del escuadrón no habló, luciendo un poco aturdido. Parece que aún no ha sido digerido. Está bien, puedes salir ahora. Mantendré esta lista primero. Te daré la misión de vigilar a los guardias. En estos días, los guardias se quedarán en el campo de entrenamiento para hacer ejercicio. Eres responsable de atrapar al fantasma, y después del final, tendrás una parte del crédito. Shu Ruoxi dijo con una sonrisa. Solo entonces reaccionó el capitán. No es de extrañar que Shu Ruoxi quisiera revelarse en todas partes del santuario estelar durante este período de tiempo. Los coautores se difunden por personas afectuosas. Era tan tonto que realmente lo creía. ¿Viniste a preguntar cara a cara? Gracias a la habilidad de Shu Ruoxi, de lo contrario, habría causado una catástrofe con ese disparo justo ahora. Y escucha el significado de Shu Ruoxi. Parece que el comandante también sabe sobre este asunto. Está siendo investigado. Inmediatamente. Un fuerte sentido de misión golpeó mi corazón. El líder del equipo juntó las piernas y saludó a Shu Ruoxi. ¿Sí? Luego se fueron juntos. Shu Ruoxi sacudió la cabeza con impotencia. Envía la escena en la oficina ahora mismo a Li Chen. Un luchador tan leal merece ser reutilizado. ¿No suficientemente fuerte? No importa. Hay muchos fluidos de evolución genética para que los use. No importa lo malo que sea, hay todo tipo de equipos. Para Li Chen, es muy fácil crear una persona ordinaria sin ningún talento. El punto es, ¿vale la pena cultivar a esta persona? Obviamente. El jefe de escuadra salió y pasó la prueba. Ha entrado oficialmente en el campo de visión de Li Chen. Allá en el refugio de Lila. Li Tietzu acaba de terminar de escribir el informe. Después de tomar un sorbo de café, se estiró. Al final, todavía no escribió los rumores. Después de todo, en opinión de Li Tietzu, esto es imposible. ¿Por qué molestar a Li Chen? Mientras bebía café, Li Tietzu estaba pensando en el trabajo que se haría más tarde. El ambiente es muy tranquilo. Solo entonces. De repente hubo un estallido de ruido afuera. Li Tietzu inmediatamente salió corriendo para verificar. Solo se vio un grupo de patrullas, y algunos vecinos del albergue Lila. Toma tus armas y camina por las calles del santuario de Rila. Todos ellos tenían paños florales prendidos en la frente. Abajo el santuario estelar. Abajo Li Chen. Pongámonos de pie y tomemos las decisiones. Apoya a Shurwoksi. Cambia el mundo del refugio estelar. Una persona, magnífica. Gritando consignas mientras destrozaban y saqueaban. Li Tietzu estaba atónito. ¿De qué obra es esto? La tía Mei vio a Li Tietzu entre la multitud. Corrió a toda prisa. Tirando del brazo de Li Tietzu, dijo con entusiasmo. Ve. Te están buscando. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? ¿Qué están haciendo? Li Tietzu sintió que su cerebro no era suficiente. ¿Qué están haciendo estas personas? Oh, no preguntes, solo sígueme. La tía Mei hizo todo lo posible. Tiró directamente de Li Tietzu hacia un lugar oculto. Asegúrate de llevar a Li Tietzu a un lugar seguro antes de que lleguen esas personas. Li Tietzu fue arrastrado perdido. Los dos se escondieron debajo del dosel. La tía Mei respiró aliviada. Le dijo a Li Tietzu. Hoy estaba muerto de miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay noticias en absoluto? Li Tietzu tampoco es tonto. Según la actuación de la tía Mei y las consignas que gritaban esas personas. Solo sé lo que pasó. Recientemente, se ha rumoreado que Shuruoxi va a traicionar. Mirando la postura de estas personas, ¿podría ser que Shuruoxi sea realmente rebelde? Li Tietzu estaba muy preocupado, pensando en su informe de esta mañana, ni siquiera mencionó este asunto. No sé qué está pasando en el refugio estelar. Li Tietzu deseaba poder volar de regreso directamente y decirle al propio Li Chen que tenga cuidado con Shuruoxi. No es lo que te dije ayer. Cuando me levanté para cocinar esta mañana, escuché a alguien afuera gritando para golpear a Li Chen. Oh, estaba muerto de miedo, y se precipitaron directamente a mi casa. Tenía tanto miedo que ni siquiera tuve tiempo de apagar el fuego, así que me escapé con mi hijo. No pensé en ti hasta la mitad, así que vine aquí para encontrarte. La tía Mei se palmeó el pecho, sintiéndose asustada por un tiempo. Ella y Li Tietzu son considerados descendientes directos de Li Chen. Si es atrapado por este grupo de personas, ¿todavía habrá buena fruta para comer? Eso significa que corre rápido. Li Tietzu estaba estupefacto. ¿Cómo se atreven estas personas? ¿Por qué no te atreves? Ahora todo el refugio Lila está en caos. Busquemos una oportunidad para escabullirnos e informar la situación al comandante. La tía Mei tenía angustia escrita en su rostro. Cuando salí esta mañana, estaba demasiado ansiosa. No sacó la pulsera inteligente. No se puede contactar a Li Chen ahora. Si vuelves y lo consigues, ¿no te atraparán directamente? Li Tietzu tampoco lo trajo. Después de terminar el informe, se lo quitó directamente. Quiero aflojar mis articulaciones. ¿Quién sabía que esto podría pasar? Tengo una buena idea. Li Tietzu miró el suelo a su lado y pensó en un plan. Diez minutos tarde. Sus rostros estaban cubiertos de barro y vestían ropas andrajosas. Fuera del dosel. En este momento, ya se estaba calentando afuera. Esos partidarios de Shurwoksi no pudieron encontrar a Li Tietzu y otros en todas partes. Entonces empezaron a quemar, matar y saquear por todas partes en el albergue de Lila. Innumerables residentes inocentes fueron sacados de sus cálidas mantas. ¿O tomas algo, o te quedas en la calle? ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién me salvará? No quiero morir todavía, bang bang bang, disparos y gritos mezclados. Todo el refugio Lila ha sido completamente reducido al infierno en la tierra. Después de deshacerse de Chen Fei, todos pensaron que podrían vivir una vida estable. Junto con estos días, el refugio Lila está funcionando bien. Por lo tanto, la mayoría de los residentes comunes no tienen armas ni municiones en sus manos. Sacado por patrulla ahora. Es solo que no tienes poder para contener al pollo. Solo se vio a una mujer, que fue arrastrada a la calle por la patrulla. Esas personas tenían sonrisas emocionadas en sus rostros. La mujer seguía retrocediendo, suplicando clemencia. Déjame ir, déjame ir, solo soy una persona común. ¿Dejarte ir? He estado pensando en ti durante mucho tiempo. Ja ja ja, si no fuera por el tirón de Litiezu, el refugio aquí habría sido durante mucho tiempo un paraíso para nosotros hermanos. No es demasiado tarde ahora, esa perra Shurwoksi finalmente ha hecho una buena acción. Varios miembros del equipo de patrulla se rieron con mucho orgullo. Han recibido información precisa. Shurwoksi le ha dado la espalda. Por eso se atrevieron a hacer esto. Después de que Shurwoksi derrocó a Lichen, se estabilizó. Entonces, ¿no tienen los méritos de ser un dragón? Cuando llegue el momento, la prosperidad y la riqueza estarán a tu alcance. Dando 10.000 pasos hacia atrás, Shurwoksi es solo una mujer. Cuando se cansen de eso un día, pueden derribar directamente a Shurwoksi y probar lo que es ser un comandante. Todos los futuros brillantes se muestran en la mente de estos fardos de foraje. La mujer miró a estas personas con horror y siguió moviendo su cuerpo hacia atrás. Tú, serás castigado. El equipo de patrulla inmediatamente sacó a la mujer. Cuanto más asustadas y aterrorizadas están las mujeres, más emocionadas están. Es el final del día, ¿qué tipo de moralidad, la igualdad entre hombres y mujeres? Las mujeres deberían ser bienes. El hombre que vio al equipo de patrulla se burló y palmeó a la mujer en la mejilla. No te preocupes, Lichen no puede cuidarse solo ahora, nadie puede castigarme. Ahora, primero afloja los músculos y los huesos para los hermanos. La voz simplemente cayó. Solo se ven los maridos de las mujeres. Sal de la casa de repente. Sostenía un tanque de gasolina en lo alto de su mano. Corrió directamente en frente de la patrulla. Tirar botes de gas a sus cabezas. Estallido, el tanque de gasolina cayó al suelo. El equipo de patrulla no esquivó a toda prisa y recibió un par de golpes en la frente. El capitán de la patrulla con la cara llena de carne dijo enojado. Bastardo, ¿te atreves a golpearme en la cabeza? ¿Buscas la muerte? Uno de los patrulleros resultó herido en el ojo derecho. Se cubrió los ojos y pateó al hombre en el estómago. El hombre voló boca abajo. El resto del equipo de patrulla lo siguió de inmediato. Golpea y patea a los hombres. Después de un tiempo, el hombre ya ha exhalado más y menos inhalado. La mano derecha sostiene la daga con fuerza y el brazo izquierdo cuelga pesadamente hacia un lado. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, y era obvio que no estaba lejos de la muerte. La mujer casi se desmaya con los ojos abiertos. Llorando y tirada encima de su marido. Dios no tiene ojos. Pensé eso después de que el refugio estelar se hiciera cargo. Puede vivir una vida feliz. ¿Quién sabía que tal cosa podría suceder? Varios miembros del equipo de patrulla se miraron unos a otros. Sacaron a las mujeres una tras otra. Él agarró su cabello y lo arrastró hacia atrás. Tal vez fue por la muerte de su marido. Las mujeres de hoy ya no tienen ganas de vivir. Lloró tan triste y desesperadamente que las lágrimas brotaron de las cuencas de sus ojos como una inundación que rompió un banco. Así como así, viéndome siendo arrastrado por el equipo de patrulla. Littiezu y los dos miraban desde atrás. El puño de la tía May se endureció. Perro, ¿cómo te atreves a hacer tal cosa a plena luz del día? La tía May de repente rugió. Salta y ponte al frente de la patrulla. No tienes que pensar en ello. ¿Qué están tratando de hacer estos hombres para arrastrar a las mujeres? La tía May no pudo evitar ver a este grupo de personas enloquecer. Littiezu no quería salir al principio. Después de todo, es más importante pasarle la noticia al comandante ahora. Pero vi que la tía May había salido. De ninguna manera. Littiezu no tuvo más remedio que mantener una cara oscura. Caminó lentamente al lado de la tía May. ¿Qué son ustedes dos? Atrévete a bloquear el camino. El equipo de patrulla miró a las dos personas frente a ellos con una cara oscura. No puedo esperar para arrestarlos y golpearlos. No mires a la tía May como una persona cautelosa. Pero mientras se toque su línea de fondo, nunca retrocederá. Frente a la patrulla, estos ojos fijos. La tía May dijo directamente. ¿Quién te importa? O déjalo ir ahora. O, mientras hablaba, la tía May sacó la empuñadura de una espada de su cintura trasera. Porque la producción de sables de luz y exoesqueletos motorizados es relativamente abundante ahora. Así que el refugio de Lila también consiguió varios sets. La tía May fue asignada. Cuando me escapé hace un momento, fue para salvar mi vida. Así que lo tomé, no esperaba que funcionara ahora. ¿Es esto, un sable de luz? ¿Perteneces a ese viejo perro Lichen? Tan pronto como la gente de la patrulla vio la empuñadura de la espada, se estremecieron de inmediato. Sorprendido y dijo. La tía May se burló y presionó el interruptor directamente. Un rayo de luz formado por energía se sostiene en la mano. Quienquiera que sea, se acabó por hoy, terminar de hablar. La tía May cortó directamente a la patrulla. Lityezu tampoco mostró debilidad. Él también sacó su sable de luz y se unió a la batalla. La mujer se desplomó en el suelo en este momento. Para lidiar con la tía May y Lityezu, el equipo de patrulla no tuvo tiempo de cuidarla. La mujer luchó y quiso arrastrarse a otra parte. Pero solo subió dos escalones. La mujer miró a la tía May y la tía May que todavía estaban peleando. De repente, mi corazón dio un vuelco. Se levantó bruscamente y agarró la catalpa de hierro que estaba junto a la puerta. Dispara directamente al equipo de patrulla. Su habilidad es muy pobre, obviamente no es material para todos. Pero confiar en la tía May y la moderación de la tía May, junto con la ira en su corazón. Fue tan lejos como para golpear un par de veces. Al igual que disparar sandías, la mayoría de las personas en el equipo de patrulla recibieron disparos hasta que les rompieron la frente. Jadeando, la tía May dejó de hacer lo que estaba haciendo. Miró a la mujer con sorpresa. Mirando a Lityezu, la tía May dijo. Está un poco más allá de la imaginación. Lityezu todavía estaba luchando. No puedo evitar darle a la tía May una mirada en blanco. Deja de decir tonterías, deshazte de este grupo de personas primero, regresemos y obtengamos el brazalete inteligente. La tía May volvió a sacar el sable de luz. Chasquido chasquido chasquido, aunque el equipo de patrulla tenía armas en sus manos. Pero obviamente no se usa con soltura. Incluso a una distancia tan corta, no podían golpear a nadie. En cambio, el sable de luz de la tía May se aprovechó. La tía May no conocía ninguna habilidad de lucha. Simplemente acercándose al equipo de patrulla y bailando salvajemente. Yedekui cortó hierro como barro con su sable de luz. De lo contrario, si bailas como la tía May, puedes lastimarte. Luché por un tiempo. Todo el equipo de patrulla yacía en el suelo. Básicamente fue resuelto por la tía May y esa mujer. De ninguna manera. Cuando Lityezu lo vio, estaba gordo y fuerte. Esas patrullas, naturalmente, considerarán a Lityezu como el enemigo número uno. Todos atacaron a Lityezu. Es por eso que la tía May y la mujer tuvieron la oportunidad de atacar por la espalda. Espere hasta que termine la patrulla. Los tres están agotados. Estallido, las mujeres aflojaron sus palmas aún más. Ni siquiera sujetó la catalpa de hierro y cayó al suelo. Se sentó allí paralizada, aullando. ¿Qué tipo de mundo es este? Mientras lloraba, la mujer arrastró el cuerpo de su marido. Quiero encontrar a alguien para tratar a mi marido. Aunque ella lo sabía en su corazón. En un momento como este, ¿quién tiene ganas de gobernar a los demás? Al ver esto, la tía May no pudo soportarlo. Dio un paso adelante y puso la palma de su mano sobre el hombro de la mujer. Cuidadosamente dijo. Mi hijo es médico, si no te importa, ven con nosotros. Cuando mi hijo regrese, él puede tratarte por ti. La mujer sacudió la cabeza hacia arriba. Mi corazón estaba tan emocionado que casi salté y las lágrimas brotaron al mismo tiempo. Gracias gracias, las mujeres siguieron inclinándose ante la tía May en agradecimiento. Mi corazón está lleno de emociones. Porque las mujeres ya están agotadas y no pueden caminar en absoluto. La tía May y Litiezu la llevaron a la residencia de la tía May mientras la apoyaban. Por supuesto, se coló por la puerta trasera. Ahora toda la bóveda de Lila está desordenada. No hay pocos de ellos como el equipo de patrulla en este momento. Algunas personas ni siquiera sabían la noticia de la rebelión de Shurwaxi. Es puramente para aprovechar el caos y liberar los demonios en mi corazón. La mujer y su esposo fueron colocados suavemente en el sofá. La tía May sacó el brazalete inteligente de la mesa. Primero, informé la información sobre el refugio de Lila a Lichen. Luego llamó a sus dos hijos. Tan pronto como se hizo la conexión, escuché gritos provenientes del otro lado del teléfono. Mamá, ¿has encontrado a Litiezu? Preguntó el hijo mayor en voz alta. Debido a que los alrededores eran demasiado ruidosos, incluso hubo algunos gritos y maldiciones. La tía May respondió de inmediato. Lo hemos encontrado. Encontramos el brazalete inteligente y le pasamos la noticia al comandante. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás a salvo? Traje a un paciente gravemente herido. Deja que el segundo niño se vaya a casa lo antes posible. Su condición actual es muy peligrosa. Si no vuelve a recibir tratamiento, probablemente, la tía May no dijo el resto. Lo principal es ser considerado con los sentimientos de las mujeres. Nadie quiere escuchar la noticia de que su esposo se está muriendo. En el otro extremo del teléfono, el hijo mayor accedió de inmediato. Estoy cerca de la sala de reuniones, apúrate ahora. Después de hablar, colgó el teléfono. Mujeres con los ojos rojos e hinchados. Después de escuchar a la tía May colgar el teléfono, levantó la cabeza y dijo con sinceridad. Gracias, gracias. La tía May agitó la mano. Se puso en cuclillas junto a la mujer y lo consoló. No se preocupe, mi segundo hijo es un médico de emergencia antes del final del día. Su esposo parece estar en coma temporalmente y no debería haber problemas serios. No mires al hombre que fue golpeado brutalmente por la patrulla. Pero la tía May presionó el estómago del hombre hace un momento y los órganos internos no se rompieron. Escucha lo que dijo la tía May. La mujer asintió levemente. Ahora, solo tiene una esperanza. Incluso si la tía May solo la consolaba, solo podía aceptarlo. ¿Cómo te llamas? La tía May parecía muy nerviosa al mirar a la mujer. Así que charlamos sobre la tarea. Mi nombre es Dulanulan, y soy del mismo pueblo que mi esposo. Pero antes del día del juicio final, vivíamos cerca del refugio de Lila. Dulanulan dijo en voz baja. Ella no es emocionalmente estable todavía. Al hablar, siempre mostraba una mirada triste y melancólica. Cuando Chen Fei todavía administraba el refugio Lila. Dulanulan estuvo a punto de ser capturado varias veces. Fue porque su esposo la escondió en el tanque de agua de la casa. Por eso escapé. Antes de que llegara Li Chen. Dulanulan y su esposa incluso pensaron si deberían abandonar el refugio de Lila en secreto. Ve a otro lugar para sobrevivir. Todavía no han actuado. Li Chen vino con los luchadores androides. Rescató directamente a todos los residentes aquí. Fue solo después de que Li Chen se hizo cargo que Dulanulan se atrevió a caminar abiertamente por las calles. Así se vive como una persona. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Ahora que esto sucedió, todos se volvieron locos. Dijiste, el comandante se encontrará con algún accidente. Todos nosotros confiamos en la protección del comandante. Sí, sí, un rastro de confusión brilló en los ojos de Dulanulan. Si Shuruoxi realmente traicionó. No sabía si debía quedarse en el refugio de Lila o irse con su esposo. Después de todo, a juzgar por el desempeño de estos seguidores de Shuruoxi hoy. Si sigues en el refugio de Lila, puede terminar mal. La tía Mei palmeó ligeramente el hombro de Dulanulan. Reconfortante. No tienes que preocuparte, el comandante definitivamente estará bien. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar tranquilamente las noticias. Dulanulan asintió levemente, pero no dijo nada. Pasaron unos 30 minutos. El hombre en el sofá simplemente ha sido desinfectado. En este momento, el hijo mayor de la tía Mei regresó a toda prisa. Estaba en un lío por todas partes. Unos mechones cortos de cabello corto se pegaban húmedos a su frente, e incluso había un rastro de polvo en su rostro. El segundo hijo lo siguió, pero no fue mucho mejor. Tiene marcas negras por todo el cuerpo. Parecía que fue pateado en el caos. Ustedes vayan y laven primero, y luego el segundo niño vendrá y lo ayudará a echar un vistazo. La tía Mei miró a sus dos hijos con disgusto y dijo. El agua en el refugio de Lila ahora se extrae de las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas construidas por el refugio estelar son muy estables. Así que ambos hijos se lavan muy rápido. El segundo hijo se pone ropa limpia. Tomando su propia caja médica, caminó hacia el sofá. Primero hice algunas comprobaciones. Se determinó que el ritmo cardíaco del hombre era normal y que no había sufrido lesiones internas. Esto puede considerarse tranquilizador. Inmediatamente después, se revisó cuidadosamente el traumatismo para ver si había alguna infección. Espere a que se complete una serie de inspecciones. El segundo hijo luego asintió a la tía Mei, un poco confundido. Por el momento, su vida no corre peligro. Entonces, ¿por qué mi marido no se despierta? Tulanlan estaba un poco ansioso. Antes de que el hombre se limpiara hace un momento, todo el cuerpo estaba cubierto de sangre. Parece muy serio. El segundo hijo miró a los ojos de Tulanlan. Después de deliberar por un momento. Así que decidió decir la verdad y dijo. Mira la herida en su frente. Según la especulación preliminar, la razón por la que ha estado inconsciente todo el tiempo es porque hay escasis de sangre en la cabeza, lo que puede bloquear los vasos sanguíneos cerebrales. Pero con nuestras condiciones actuales, no hay forma de detectarlo. Debemos ir a la sede del refugio estelar y usar equipo para ver con claridad. Pero al menos, pasará un tiempo y la gente no morirá de repente. Escucha las palabras del segundo hijo. Tulanlan parecía un poco incómodo. Después de todo, este es su esposo que ha experimentado la vida y la muerte con ella. Pero pronto, Tulanlan también pensó en eso. Después de todo, la vida fue salvada. Esto ya es una bendición en la incredulidad. Ahora solo podemos esperar que el refugio estelar pueda estabilizarse. Entonces envía a alguien al refugio de Lila. De esta manera, todavía hay una posibilidad de vida. Mamá, ¿has informado la situación aquí al comandante? El segundo hijo miró a la tía Mei y preguntó. La tía Mei ya sintió. Ya lo dije, pero aún no hay respuesta. La tía Mei no sabía que la sede del refugio estelar había caído. ¿O Lichen no vio las noticias? Piensa aquí. La tía Mei le pidió a sus dos hijos que también informaran a Lichen. Evitar que ocurran accidentes. Por cierto, ¿ustedes están afuera? ¿Han recopilado alguna información? ¿Es cierto el asunto del jefe Shu? ¿Quién está difundiendo rumores e instigando a esta gente a hacer el mal? La tía Mei hizo preguntas una tras otra. El hijo mayor respondió de inmediato. Reuní un poco. Se dice que esta mañana, un hombre llamado hermano Feng les dijo a otros que el jefe Shu se había vuelto contra él. Y también dijo que el comandante Shu lo llamó y le dijo que causara disturbios de inmediato en el refugio de Lila. Escucha lo que dijo el hijo mayor. La tía Mei reflexionó por un momento. Ella tiene una pequeña impresión de este llamado hermano Feng. Siempre ha sido un pequeño capitán de la patrulla. Lo conocí un par de veces antes. Sin embargo, a la tía Mei no le gustaba mucho esta multitud. Muy poco contacto. No esperaba que esta persona fuera invisible en la superficie. ¿Cómo te atreves a ser tan audaz? El hijo mayor miró a su alrededor y continuó. También me enteré de que hoy planean incendiar el refugio Lila. ¿Por qué? La tía Mei estaba desconcertada. Este grupo de personas salió a crear problemas, no solo querían ocupar el santuario de Lila. ¿Un incendio, qué están tratando de hacer? El hijo mayor también estaba desconcertado. Yo tampoco lo sé. Sonaba medio informado en ese momento. Se dice que fue para mostrar lealtad al jefe Shu. La atmósfera presente de repente se volvió tensa. Todo el mundo es consciente de ello. No es tan simple. Si Shu Ruotsi realmente quisiera revelarse, no habría tantas polillas. Parece tener un par de manos grandes e invisibles. Está en constante agitación entre toda la gente, y el refugio de la estrella. Lichen también recibió la noticia de la tía Mei y otros. Habían pasado 40 minutos desde que la tía Mei envió el mensaje. De ninguna manera. Hay demasiadas cosas sucediendo. La noticia de la tía Mei se mezcló con otras. Hace tiempo que no lo veo. Noa. ¿Cómo está la situación en el refugio Lila? Preguntó Lichen. Si el refugio Lila está en caos, Noa debería informarlo. ¿Por qué no hay movimiento en absoluto? Informe al comandante. Hace una hora, hubo una orden de Lichiezu de apagar las tres cámaras de vigilancia en el refugio de Lila. Noe respondió de inmediato. Porque la autoridad de Lichiezu es relativamente alta. Así que Noa trajo la atención de Noa. ¿Qué? ¿Lichiezu? Lichen pensó en esa cara honesta. La primera reacción fue que era imposible. Entonces lo adivinó. Debe haber un fantasma al lado de Lichiezu. De lo contrario, ¿cómo sería posible obtener el brazalete inteligente de Lichiezu? Ya sea como lo adivinó Lichen o no, tenemos que ir y confirmarlo con nuestros propios ojos. Entonces Lichen no se demoró. Ordené directamente tres equipos de luchadores androides, listos para comenzar. Los cazas están en espera directamente en la pista. Diez minutos tarde. Los combatientes androides también estaban completamente armados y reunidos al lado de la pista. Lichen se acercó lentamente. Para los luchadores androides, Lichen nunca ha usado ninguna movilización. Mientras sea la orden de Lichen. No les importa sangrar, o incluso perder la vida. Hará lo que sea necesario para ejecutar. Justo cuando Lichen estaba a punto de abordar el avión de combate. Shurwotsi salió. Comandante, ¿puede dejarme ir también? ¿Quién? Esa gente usó mi nombre para enloquecer en el refugio de Lila. Tengo que presentarme para aclararme. Shurwotsi dijo con firmeza. Lichen miró a Shurwotsi. Luego sacudió la cabeza. Shurwotsi parecía haber caído en un agujero en el hielo y su corazón se sentía frío de pies a cabeza. ¿Por qué? Comandante, ¿todavía no me cree? Shurwotsi se sintió un poco incómodo. Siento que estoy bajo sospecha. Sin embargo, Lichen negó con la cabeza y dijo. Esta vez, me temo que es solo una tentación. No olvides, lo que te dije ayer es sacar la fuerza impulsora detrás de esto. Ahora que vas allí, ¿no significa eso que has mostrado tu actitud? Entonces, ¿cómo pueden esas personas usar tu nombre para crear problemas en todas partes? Si pierden esta oportunidad, permanecerán inactivos. Será difícil descubrirlo en el futuro. Como dice el refrán, una presa de mil millas se derrumba en un hormiguero. Si la persona detrás de esto se esconde esta vez. Luego, en el futuro, tal vez use a otras personas como tapalera. Lichen confiaba absolutamente en Shurwotsi porque estaba atado. Pero, ¿y otro candidato? Así que Lichen decidió cortar las malas hierbas y deshacerse de las raíces. Esta vez, Shurwotsi se utilizará para descubrir a todos aquellos que se esconden en la oscuridad y están a punto de moverse. De una vez por todas. Shurwotsi entendió de inmediato las palabras de Lichen. Después de dudar por un momento, asintió vigorosamente. Entendido, comandante. Bueno, todavía tienes que seguir actuando en el refugio estelar. Quiero ver si se atreve a venir a mi casa para actuar salvajemente. Lichen tenía una sonrisa sedienta de sangre en su rostro. ¿Sí? Garantizado para completar la tarea. Shurwotsi juntó los pies. Vieron a Lichen subirse al avión de combate. Luego voló hacia la ciudad de Ebi. En este momento el santuario de Rila. Se ha convertido en un desastre. Esos equipos rebeldes también se están fortaleciendo. Hay gente que ha sido golpeada, aplastada y robada por todas partes. Cualquiera que se atreva a resistir es un callejón sin salida. Algunas personas quieren escapar del santuario de Rila. Pero el equipo rebelde bloqueó directamente la salida. Quien se atreva a acercarse será alcanzado por las balas. Ahora, todos están atrapados. No hay nada que hacer sino aceptar la brutalidad del equipo rebelde. Maldiciendo, gritando. Entrelazados y flotando sobre el refugio de Rila. Todo parece volver al punto original. La tía Mei y los demás se escondieron en la casa y observaron lo que sucedió en la calle. Todos se sienten enojados. Sin embargo, la razón les impidió dar este paso. Si quieres salvar a la gente, no apresures este momento. Están superados en número. Una vez expuesto, es probable que sea arrestado y golpeado directamente. Será mala suerte entonces. Lo más importante es. Todos en la casa creían firmemente que Lichen nunca los dejaría ir. Definitivamente vendrá. En ese momento, cooperarán con las personas en Star Vault para salvar completamente Lila Vault. Tulan lancerró los ojos y se tapó los oídos. No te permitas escuchar los sonidos de la calle. Es como un avestruz con la cabeza enterrada en la arena. Autoengaño. Anillo anillo anillo, justo cuando todos esperaban ansiosos. Sonó el brazalete inteligente de la tía Mei. Sí, es el comandante. La tía Mei estaba tan emocionada que casi saltó. Otros también se reunieron uno tras otro, llenos de sorpresas. Presione la tecla encendido. ¿Cómo está la situación allí? Llegó la voz de Lichen. Tranquilo y pesado. Como una montaña. Los latidos nerviosos de todos en este momento se calmaron en este momento. Me escondí junto con Litiezu, comandante, ¿estás bien en el refugio estelar? Preguntó la tía Mei con calma. Bueno, está bien por ahora. Litiezu, no recibió su orden hoy de cerrar los tres lugares de vigilancia en el refugio de Lila. ¿Qué pasó? La voz de Lichen parecía un poco enojada. Litiezu estaba escuchando a su lado, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Qué? ¿Desactivar la supervisión? Él nunca ha hecho esto. ¿Usted mismo tiene demencia? Pensando en esto, Litiezu dijo con cautela. Comandante, nunca he emitido esta orden. ¿Es posible que el sistema inteligente haya sido pirateado? ¿Enegrecer? Lichen se rió sin aliento. Una civilización de nivel 0, 5. ¿Quieres saquear el sistema inteligente de la civilización de nivel 3? Eso no es el sueño de un idiota. Piénselo con cuidado, todavía tengo 10 minutos para llegar. Después de que el asunto termine, espero que pueda averiguar quién emitió esta orden. Si no puedes encontrarlo, está en tu cabeza. Lichen dijo sin rodeos. Luego colgó el teléfono. Aún quedan 10 minutos. Todos se miraron emocionados. No esperaba que la eficiencia del comandante fuera tan alta. Si hubiéramos llegado antes, el caos en Lila Bault habría terminado antes. Esta llamada telefónica alivió mucho la presión psicológica de todos. Al menos el refugio estelar aún no ha caído. Es solo que el refugio Lila se metió en problemas primero. Sin embargo, todavía tengo algunas dudas. ¿Se reveló el jefe Shu? El hijo mayor vaciló. El comandante no dijo nada, pero supongo que el jefe Shu no se revelará. De lo contrario, debería ser el refugio estelar el que causó el problema primero. De todos modos, hagamos bien nuestras propias cosas, solo dejen de difundir noticias aleatorias. Littiezu dijo categóricamente. Sin embargo, estas hermosas palabras pronto atrajeron las miradas deslumbrantes de los demás. H.M.P.H., es bueno decir ahora, explique, ¿cuál es la orden para apagar el monitoreo? Dijo la tía May con frialdad. Los demás inmediatamente lanzaron miradas sospechosas. Littiezu suspiró y abrió las manos. Realmente no sé qué está pasando. Sabes, mi pulsera inteligente ya no está en mi mano, tal vez me la quitaron e hicieron algo mal. Después de escuchar esto, el rostro de la tía May se suavizó un poco. H.M.P.H., entonces te lo mereces. La tía May puso los ojos en blanco. Luego, solo tenemos que esperar a que llegue el comandante. No camine ni difunda noticias. A Littiezu no le importó y se lo dijo a los demás.